Capítulo 19 Brisbane, no puedes vivir en esta habitación, con Morag probando toda tu comida y Minna saltando como una liebre cada vez que llaman a la puerta. Tienes que tomar una decisión con respecto a Lady Allembe. Esta situación no puede continuar indefinidamente, le dije. Estábamos solos en su cuarto, dos días más tarde, después de la cena. Rosalie había vuelto a su casa a recoger ingredientes para las medicinas, y Portia estaba intentando ser amable con Ailid, y había subido a su habitación a mirar la casa de muñecas. Valerius había conseguido convencer a Gilda para que le dejara construirle el nuevo gallinero, y Morag y Minna habían accedido a dejar solo a Brisbane aquella noche con la condición de que yo permaneciera en su dormitorio hasta que Morag volviera y ocupara mi lugar. Había puesto un camastro ante la puerta y tenía intención de dormir allí para hacer guardia. Su devoción por Brisbane estaba empezando a preocuparme. Él todavía estaba en cama, pero se había cambiado de camisón y había permitido que Morag lo afeitara. Tenía un pañuelo apretado contra la mejilla. ¿Sigo sangrando? Me preguntó. Se apartó el pañuelo de la cara y yo lo inspeccioné. No mucho. Pero el que tienes en la mejilla se ha abierto de nuevo. Vamos, déjame, le dije. Tomé el pañuelo y se lo apreté con más fuerza a la mejilla. No sé por qué has dejado que Morag te afeitara. Es la persona menos adecuada para la tarea. Me aburría. No te encojas de hombros. Se te ha abierto de nuevo. Estate quieto y escúchame. No puedes dejar las cosas así indefinidamente. Hay que hacer algo con respecto a Lady Allemby. Él me acarició la muñeca y yo tuve que contener un escalofrío. Y se hará. Ya he organizado algunas cosas. Cuando tú estabas durmiendo bajo los efectos del somnífero de Rosalie, le di instrucciones a Minna y Gadwin la llevó a Howlett Magna a enviar un telegrama. El asunto dejará de estar en mis manos muy pronto. Yo cerré la boca, decidida a no hablar. Mi decisión no duró mucho. Has estado muy ocupado mientras yo estaba fuera de combate. Entonces, ¿vas a dejar que la cuelguen? Brisbane, ¿cómo vas a hacer eso? Es vieja y está enferma. Creo que además está loca, y no quería matarte de verdad. No de la misma manera que una persona que toma un cuchillo e intenta apuñalar a otra en el corazón. Tal vez ni siquiera tenía intención de matarte en absoluto. Puede que sólo quisiera que enfermaras y calculó mal la dosis de setas venenosas. O puede que pensara que no ibas a comer tantas. Tú puedes ser muy ansioso con la comida, me he dado cuenta. Deberías contenerte. Puede que engordes mucho cuando seas viejo. ¿Has terminado de defender a la mujer que intentó matarme? Serías una magnífica testigo para la defensa, ¿sabes? Dijo él con los labios apretados. Sin embargo, yo no creía que estuviera enfadado conmigo. Volví a secarle la sangre de la cara. Tienes razón, dije, y le entregué el pañuelo. Si no puedo decir nada que te haga cambiar de opinión. Me alejé hacia la puerta, pero antes de que saliera, él suspiró. Un convento. Va a ir a un convento que está en Irlanda. Allí tiene algún familiar. Fue fundado por una dama de la familia Allemby hace mil años, o algo por el estilo. En cualquier caso, mandé aviso al convento y la abadesa, una mujer muy discreta, me respondió diciendo que enviaría a un par de monjas a recogerla. Incluso me prometió que rezarían por mi alma a perpetuidad, por haber demostrado tanta compasión con una mujer anciana que ahora tendrá tiempo de expiar sus pecados antes de enfrentarse al juicio ante el Hacedor. Yo no sabía qué decir. Qué típico de Brisbane resolver todo el asunto tan hábil y adecuadamente. Y qué típico también el haberme atormentado un poco antes de hacerme la confidencia. ¿Cuándo se marcha? Mañana. Yo naturalmente no quería pasar más tiempo bajo el mismo techo que Lady Allemby, una vez que confesó. Sus pobres hijas, murmuré. Ahora se quedarán muy perdidas. Brisbane se quedó pensativo, pero no dijo nada. Yo agité la cabeza. No puedo entenderlo. Esa anciana elegante queriendo matarte. Ella sintió y Morag regresó en aquel momento y puso fin a nuestra conversación. Yo me marché entonces y lo dejé con los ojos puestos en la vista del pantano que ofrecía su ventana. A la mañana siguiente, después del desayuno, me dirigí a la salida con intención de dar un buen paseo para calmarme, pero me encontré con una extraña en el salón. Había una pequeña bolsa de viaje a su lado. Llevaba un sencillo hábito negro y una toca blanca como la nieve. Me pregunté vagamente cómo había conseguido permanecer tan impecable durante su viaje. ¿Hermana? Dije acercándome a ella. Estaba mirando a su alrededor con gran interés, pero al oír mi voz se volvió con los ojos muy abiertos y una sonrisa. He llamado, pero nadie ha acudido a abrir. Pensé que no les importaría que entrara, dijo. Por supuesto que no, le aseguré yo. El dueño de la casa, el señor Brisbane, todavía está en cama. Soy la hermana Bridget, me dijo de repente y me tendió la mano. Yo se la estreché, me presenté y le expliqué que era una amiga del nuevo propietario. Espero que no haya venido sola, hermana. Pensaba que iban a venir dos de ustedes a recoger a Lady Allemby. Sí. He venido con la hermana Dolores, pero ella prefirió quedarse en Leser Howlett. No quería atravesar todo el pantano, y Godwin Allemby fue tan amable como para ir a buscarme, dijo con una sonrisa. Brisbane no me había dado ninguna instrucción con respecto a la monja, y yo me estaba preguntando qué debía hacer cuando apareció Minna. El señor Brisbane me ha dicho que le preguntara si es tan amable de acompañar a la hermana mientras espera. Él bajará enseguida, me dijo, y nos hizo una reverencia a mí y a la hermana Bridget, para divertimento de la monja, no debería levantarse todavía, pero si se lo digo, sólo conseguiré tener una discusión con él. Muy bien, Minna, dile que lo esperaremos aquí. Minna se marchó y yo me di la vuelta, pero la hermana Bridget ya se estaba moviendo, mirando a su alrededor con un interés ávido. Es una casa preciosa, dije, aunque no con sinceridad, pero últimamente ha conocido algunas dificultades. Los muebles ya no están, pero queda una reliquia de la familia que construyó este lugar. Asentí hacia el tapiz enmohecido de la pared. La hermana Bridget respiró profundamente y se acercó para acariciar con la yema del dedo las líneas de los bordados. Las polillas han estado por aquí, dijo finalmente, tocando unos cuantos agujeros diminutos. Y también la humedad, añadió, y rascó con la uña el hueco que había quedado en el lugar donde se había descosido un nombre. Tiró suavemente de un hilo de oro y me lo ofreció, sonriendo. Un hilo de oro. El único recuerdo de una niña perdida, dijo suavemente. Yo lo entendí por fin. Es usted Wilfreda Allemby. Sonrió y yo no advertí en su cara ancha y franca nada de la malicia despiadada de los Allemby. Aquella mujer tenía bondad en el semblante y buen humor, y yo la encontré mucho más atractiva que su guapísima hermana. Me recordaba a Gilda, pero tenía una serenidad y una satisfacción que daban a entender que estaba contenta con su lugar en el mundo. Sí, soy yo. Y creo que usted sabe más de mi familia de lo que sabría una extraña. Dígame, ¿sigue aquí la señora Butters? Me muero por una taza de té y uno de sus bizcochos. Yo asentí. Se pondrá muy contenta de poder darle un refrigerio. Perdóneme, ha hecho un viaje muy largo. Debería haberselo ofrecido directamente. Ella agitó la mano. Puedo esperar un momento. Soy demasiado cobarde como para salir de esa habitación todavía. Comprendí lo que quería decir. Había ido a Grimsgrave a recoger a su madre para que cumpliera castigo por haber intentado asesinar a un hombre. Eso ya debía de ser muy difícil por sí solo, y había que añadirle la extrañeza de volver a casa después de tantos años. ¿Cuánto tiempo ha estado fuera? Le pregunté. Casi veinte años. Por eso he venido sin la hermana Dolores. Ella pensó que debía enfrentarme a mis fantasmas sola. Es muy sabia. ¿La reconoció Godwin? Oh, claro que sí. Pero yo no he sido capaz de preguntarle por mi familia. Hablamos mucho de ovejas de camino hasta aquí. Parece que están desapareciendo. Eso nunca ocurría antiguamente, dijo la hermana Bridget, y sonrió con tanta tristeza, tanta melancolía, que me pregunté cómo había podido pensar que estaba contenta. ¿Ha sido muy difícil, entonces? No siempre. La mayoría del tiempo ha sido tranquilo. He encontrado la serenidad de verdad, Lady Julia, y eso ha sido una bendición. No volveré a tenerla. Creía que Grimsgrave y mi familia habían quedado en el pasado, y ahora descubro que también están en mi presente. No volveré a cometer ese error. Somos lo que somos, y no podemos renegar de nuestra sangre. ¿Estaba unida a su familia? Ella no dijo nada durante un momento, y me pregunté si la había ofendido. Sin embargo, frunció el ceño ligeramente y me di cuenta de que estaba reflexionando. No creo que no. Nunca fuimos una idea, ¿sabe? Nunca fuimos lo que uno piensa que debe ser una familia. Mi padre siempre estaba demasiado ocupado con sus deberes de magistrado, asegurándose de que todo el mundo cumpliera la ley en su interpretación más estricta. Mi madre era distante. Creo que vivía en el pasado, en los tiempos en que el apellido Allemby significaba algo. Una vez fuimos reyes, y para mi madre, el tiempo se había detenido. Nunca nos permitieron ser amigos de otros niños. Ni siquiera podíamos jugar con Gadwin. Solo nos teníamos los unos a los otros, y sin embargo. Se detuvo, y yo la miré para animarla a que siguiera hablando. ¿Tiene hermanos y hermanas, Lady Julia? Guión 9. Arqueó las cejas. Vaya. Entonces, tal vez me entienda. Incluso entre los propios hermanos, una puede sentirse completamente sola. Creo que sí, le dije. Para mí fue así. Yo era la mayor, y fui una decepción para mis padres. Ellos estaban seguros de que iba a ser un niño, un heredero de los Allemby. Y cuando nació Redval, yo me convertí en alguien prescindible. ¿Y cuándo nació Ailid? Oh, más decepción, por supuesto. Ellos hubieran querido otro hijo para asegurar la sucesión, pero ella era guapísima, desde que nació, y fue como si todo lo puro y bello de la sangre Allemby se hubiera perfeccionado en ella. Yo nunca había visto una niña más deslumbrante, aunque a decir verdad, Redval también era guapísimo. Hilda nació cuando ya no pensaban que tendrían más hijos, y nunca le prestaron demasiada atención. Yo fui la rara, dijo la hermana con una sonrisa irónica. Tenía la cara de una campesina y era fuerte y robusta. Siempre quería discutir o estaba de mal humor. Mi madre perdió la esperanza de convertirme en una dama. A mí solo me importaban los libros. Pensé durante un tiempo que Redval y yo podríamos ser amigos porque compartíamos el amor por la lectura, pero yo no le servía de nada. La verdad es que él estaba obsesionado con todo lo que fuera egipcio. No pudieron formarlo en otras asignaturas. Mi padre despidió a una docena de tutores porque no conseguían enseñarle las matemáticas más sencillas. Era un niño obstinado. Creo que el hecho de recibir tanta atención, de darle tanta importancia como heredero, estropeó su carácter. No siempre fue un niño agradable y Ailid le seguía a todas partes. Pensé en los bebés momificados y me pregunté si la hermana Bridget sabía, exactamente, lo desagradable que podía llegar a ser su hermano. Le gustaba gastar bromas pesadas y siento decir que crueles. Robó la carta que le dejé a mi madre en la que le explicaba mi decisión de entrar al convento. Le dijo que yo me había fugado con un pintor. Eso es monstruoso, susurré. La hermana se encogió de hombros. Hizo cosas mucho peores, estoy segura. Le enfureció que yo quisiera marcharme, que estuviera dispuesta a renunciar al apellido Allemby y a todo lo que representaba, y quería hacerme daño. Pensó que la mejor forma de conseguirlo era manchar mi reputación, pero en realidad, era la única arma que tenía. No podía hacerme daño. Yo estaba en un convento. Lo único que pudo hacer fue murmurar contra mí, y yo era inmune a su veneno. Pero Lady Allemby debió de quedar destrozada. Saber que su hija había decidido tomar los hábitos habría sido un consuelo para ella. Por lo menos el consuelo de saber que estaba segura y feliz. A Redbal no le importaba eso. Estaba enfadado con mi madre porque ella no le daba el dinero que necesitaba para ir a Egipto. Fue antes de que él tuviera el control del patrimonio, según los términos del testamento de mi padre. Entonces dependía en todo de mi madre, y creo que le irritaba mucho tener que pedirle hasta el último penique. Estaba enfadado con ella y enfadado conmigo. Fue una venganza eficaz, realmente. Y Lady Allemby no ha sabido la verdad hasta ahora. No lo sé. Si Redbal confió en alguien, debió de ser en Ailid, y ella nunca habría ido en contra de su autoridad, ni siquiera después de su muerte. ¿Y por qué no se lo contó usted misma a su madre? Podía haber escrito. Mi querida señora, está claro que no conocía a Redbal. Me escribió una vez, una sola vez, para decirme lo que había hecho, y me aseguró que era inútil que intentara escribir a mi madre, porque ella no quería tener nada que ver conmigo, explicó la hermana Bridget, y me miró con una expresión de disculpa. Entonces yo era más joven, y lo creí. Acudí a la abadesa en busca de consejo, y ella me dijo que no escribiera, porque pensar en mi familia temporal iba a interferir en mi vida conventual. Casi siempre obedecí. Solo envié una o dos cartas, apelando a los mejores sentimientos de Redbal. Parece que no tenía. Yo recordé la nota que había visto en el diario de Redbal, sobre la carta de H.B. que había recibido. Hermana Bridget, la hermana que había renunciado a la riqueza material y al legado del apellido a Jenby. ¿Qué hombre más bruto? dije, olvidando por un momento que era su hermano. Tuvo sus momentos. Redbal también sabía ser encantador, y era generoso. Pero debe recordar que yo tenía intención de apartarme del mundo, de cualquier modo. El convento se convirtió en mi hogar, y debía concentrar toda mi atención allí, dijo. Se quedó enfrascada en los recuerdos, y el silencio se hizo entre nosotras, cómodo y calmo. Después de unos minutos volvió en sí y se alisó el hábito. Lo siento mucho. No estoy acostumbrada a hablar tanto. Me he fatigado de una manera que no esperaba. Soy la responsable del huerto del convento, y a menudo paso los días en contemplación silenciosa. Eso es maravilloso, le dije. La dejaré sola. Puedo hacer algo para que se sienta más cómoda mientras espera. Negó con la cabeza. No, gracias. Me gustaría tener un poco de soledad. Sería muy útil meditar un poco en estos momentos. Yo asentí y fui hacia la puerta. Me detuve un instante mientras la cerraba, observando a la hermana Bridget, a la hija pródiga que había vuelto a casa. Ella se quedó con los ojos clavados en el tapiz, del que su nombre había sido descosido con tanto esmero, hasta que sólo quedó un hilo de oro como única muestra de que ella había nacido. Me dirigí a la cocina, y allí encontré a Portia y a la señora Butters, hablando solemnemente ante dos tazas de té. Ailid no estaba por ningún sitio, y aproveché la oportunidad para dar a conocer la identidad de la hermana Bridget. Dios mío, dijo la señora Butters con la cara iluminada. Desde la confesión de Lady Allemby, la mujer se había sumido en un silencio sombrío, pero la posibilidad de ver a la hermana Bridget la animó mucho. La señorita Wilfreda ha venido a casa. Es como si hubiera resucitado de entre los muertos, como aquel hombre que... ¿Cómo se llamaba? Preguntó con el ceño fruncido, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Lázaro? Dijo Portia. Ese. Exclamó la señora Butters. ¿Es usted muy lista, señora? Sí, mucho. Yo creía que ella había muerto. ¡Qué alegría se llevará la señora cuando vuelva a ver a su hija! E irá a vivir con ella al convento. No puedo imaginármelo. Sí, es toda una coincidencia, dijo Portia, mirándome significativamente. A la señorita Wilfreda siempre le encantaron mis bizcochos. Tengo uno en la despensa. Oh, debo ir a buscarlo. Salió apresuradamente y yo le dije a Portia, Portia, tienes que ir a conocerla antes de que se marche. Es estupenda. He pasado un cuarto de hora con ella y me siento tan serena que estoy pensando en meterme a un convento cuando vuelva a Londres. Y yo te recogeré la correspondencia y adoptaré a tus mascotas, ¿verdad? Sí, puedes quedarte con toda mi ropa, le dije con generosidad. Portia soltó un resoplido. ¿Con tu ropa? Preferiría dársela a Florencia para que dé a luz en ella. Me la han confeccionado tus astres, le recordé, pero mi hermana agitó la mano y yo me quedé callada y de mal humor. Justo en aquel momento Brisbane llegó a la cocina, vestido con un magnífico traje negro y un pañuelo de seda, también negro, anudado al cuello. Llevaba la camisa impecablemente abotonada y el pelo menos revuelto de lo habitual. Estaba muy pálido y demacrado. Había perdido peso durante aquellos días. ¿Dónde está? Preguntó sin preámbulo. En el salón, como tú dijiste. Quería estar sola unos momentos, creo que para rezar. Brisbane, debería saber que la hermana Bridget es Wifreda Allemby. Es la hija mayor de Lady Allemby. Ya lo sé, respondió él, estirándose los puños de la camisa. Me quedé mirándolo y Portia le dio un sorbito a su té, observándonos a los dos con un ávido interés. Creo que se olía una pelea entre nosotros. Explícate, por favor, le dije a Brisbane. Sé que la hermana Bridget es Wilfreda Allemby desde hace meses. Localicé su paradero hace tiempo y ya estaba en contacto con la abadesa de Dublín. Cuando fue necesario trasladar a Lady Allemby, sólo tuvimos que organizarlo. Yo que me quedé boquiabierta, y él soltó un resoplido de impaciencia. Por el amor de Dios, Julia, ¿cómo crees que iba a arreglarlo todo tan rápido desde la cama? Soy un hombre competente, no un brujo. Qué listo eres, dije yo con dulzura. Y qué tonta soy yo por no habermelo imaginado. Pero bueno, tú te lo pasas muy bien divirtiéndote con mi idiotez, ¿verdad, Brisbane? Él frunció los labios. Julia Gray, no tengo intención de discutir contigo en este momento. No he hecho nada con la intención de que tú te sintieras tonta. En realidad, nada de lo que he hecho tiene nada que ver contigo. Déjalo. Se dio la vuelta y se marchó. Yo me volví hacia Portia, tartamudeando de indignación. Por eso yo dejé a los hombres, dijo ella. Pueden ser muy difíciles. Yo estaba haciendo el equipaje cuando cayó enfermo, confesé. Había terminado con él, no quería saber nada más de sus trucos ni de sus juegos. Me quedé destrozada al pensar que podía morir. Creía que eso iba a cambiarlo todo, pero no ha cambiado nada. Supongo que debería irme ahora. Portia me miró con desconcierto. Creía que había misterios y preguntas sin respuesta por aquí. Rompecabezas sin resolver. No querrás que me crea que vas a marcharte de aquí sin averiguar la verdad. Yo reconocí aquel tono de voz. Me estaba engatusando como siempre hacía cuando quería conseguir algo de mí y pensaba que no iba a funcionarle el acoso. Ya basta, Portia. ¿Tú no quieres volver a Londres? Ella se quedó pálida. Ahora no. Jane se ha ido, Julia. Para siempre. No tengo nada en Londres y de hecho creo que me vendría muy bien tener una diversión en este momento, Portia, murmuré yo, tomándola de la mano. Ella me permitió que la acariciara durante un momento, pero después se levantó con energía y escondió sus emociones. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sacamos a los fantasmas de Grimsgrave Hall, o nos volvemos a Londres como perros apaleados? Me preguntó, tendiéndome la mano. Yo le hice burla, pero le estreché la mano para cerrar el trato. Muy bien. Nos quedamos hasta que todo esto haya terminado, le dije, aunque no estaba completamente satisfecha con la situación. Solo Dios sabía que nuevas humillaciones me tenía preparadas Brisbane. Sin embargo, saber que yo había estado a punto de dejarlo me proporcionaba un poco más de poder del que tenía antes. Tomé nota de mantener el baúl preparado para cualquier contingencia. Capítulo 20 La marcha de Lady Allemby fue mucho menos emocionante de lo que yo hubiera esperado. Gadwin les había contado a Eilid y a Gilda que su hermana había ido a llevársela, y las mujeres se encontraron en el vestíbulo, donde todos nos habíamos reunido para despedir a Lady Allemby. Eilid abrazó a su hermana con cariño, pero Gilda la saludó con torpeza, y yo me di cuenta de que no se habían visto desde que Gilda era una niña pequeña. Fue un momento sobrio. Para mi asombro fue el mismo Brisbane quien recogió de su habitación a Lady Allemby y la ayudó a descender por las escaleras. Cuando llegaron abajo, ella se volvió hacia él, y su estatura impresionante la colocó casi a la misma altura que Brisbane. Me ha demostrado más compasión de la que merezco, Nicholas Brisbane, dijo, y su tono imperioso estaba suavizado por algo que parecía gratitud. Un día, cuando más lo necesite y menos lo merezca, Dios se lo pagará. Él asintió, y ella le dio su bendición. Después, cuando iba hacia la puerta, asintió hacia cada uno de nosotros brevemente, como si quisiera memorizar nuestras caras. Me sentí rara al saber que no iba a volver a verla. Pese a los horrores que había perpetrado, sentí una punzada de lástima, y esperé que el convento fuera un refugio y un lugar de arrepentimiento para ella. No les dijo nada a sus hijas. Reconoció a la hermana Bridget al verla, y yo sospeché que Brisbane le había hablado del regreso de Wifreda. Se detuvo un momento ante Ailid y Gilda, con una expresión triste, y supe que estaba sufriendo por haberles fallado. Se iba y las dejaba solas en el mundo, cuando ella había encontrado un remanso de paz en el convento, y me pregunté si alguna vez se lo perdonaría a sí misma. Y si se lo perdonarían sus hijas. La hermana Bridget se hizo cargo de ella en aquel momento, y Ailid fue quien cerró la puerta tras ellas. Gilda, enrojecida por la emoción, salió corriendo hacia el jardín con lágrimas en los ojos. Valerius la siguió. Ailid no dijo nada. Solo cabeceó tristemente y no miró ni a la derecha ni a la izquierda mientras subía las escaleras. Estas pobres muchachas, susurró Portia. ¿Qué será de ellas ahora? Me encogí de hombros. Irán a vivir a la cabaña del oso con la señora Butters, y se acabó. Aquella tarde fui a casa de Rosalí. Portia se quedó en Grimsgrave porque tenía dolor de cabeza. Me alegré secretamente. Necesitaba tomar el aire y quería hablar a solas con Rosalí. Ella abrió la puerta antes de que yo hubiera posado la mano en la cancela, como si me estuviera esperando. Buenas tardes, Milady, dijo, y se hizo a un lado. La casa estaba tan ordenada y acogedora como siempre, pero me di cuenta de que la alfombra que había frente a la chimenea estaba vacía, y se lo comenté. Se encogió de hombros. Roog prefiere la compañía de Brisbane, así que le dejo ir donde quiere. Puede que vuelva, puede que se quede en Grimsgrave. No importa. Yo me alegré de que mencionara a Brisbane, porque yo no sabía cómo abordar el tema para averiguar las cosas que quería saber. Ha sido maravillosa en su enfermedad, le dije. Creo que vamos a necesitar algo más fuerte que un té para esta conversación, ¿verdad, Milady? Se acercó al precioso armario y sacó dos vasos pequeños y una botella de color verde oscuro. Sirvió licor en los dos vasos, un licor espeso de color ámbar, y levantó el suyo para hacer un brindis. Yo le devolví el gesto y bebí, y jadeé un poco cuando el licor se me deslizó por la garganta como la lava líquida. ¿Qué es? Pregunté cuando recuperé el aliento. Es una mezcla que hago yo. Brandy con unas cuantas cosas especiales. Muy rico, dije. Tomé otro sorbo, aquel más pequeño, y lo saboreé, percibiendo la miel y algo más esquivo. Ella apuró su vaso y nos sirvió a las dos de nuevo. Entonces apoyó los codos en la mesa y me dijo, tiene preguntas en la mirada. Hágalas. No sé por dónde empezar. Por el principio, hija. Cuando Brisbane fue envenenado, Minna vino a avisarme, y yo pensé en los diferentes venenos que había podido ingerir. Pensé en las setas de Lady Allemby, en el arsénico de Godwin y en su jarabe color rojo, pero no tenía forma de saber cuál de los tres quería verlo muerto. Se arriesgó. Es valiente, Lady Julia. No, no fui valiente. Estaba aterrorizada. Sabía que si elegía mal, él iba a morir. Y la elegí a usted, sin saber por qué. Después, cuando pasé horas durmiendo sin dormir realmente y desperté, supe algo que debía haber entendido antes. La elegí a usted porque nunca le haría daño a los de su propia sangre. ¿Brisbane es su sobrino, verdad? Ella sonrió. Sí. Cuando era niño, eso le amargaba. Decía que nunca iba a encajar en ningún mundo, ni en el de los gitanos ni en el de los gorgios. Y yo siempre le decía que era porque ninguno de esos mundos era lo suficientemente grande para él. Le enseñé que acogiera lo mejor de esos dos mundos en su interior, y a que estuviera orgulloso de lo que era. O al menos lo intenté, dijo con un suspiro. Su madre no fue tan buena con él. Nunca he conocido a una mujer más guapa que mi hermana. Sin embargo, nunca hubo tampoco una mujer más cruel que Meraí Eion. Tenía muchos más años que yo. Era la mayor de los hijos de nuestra madre, y yo era la pequeña. Tenía 15 años cuando nació él, y su madre lloró y lo maldijo por ser hijo de un hombre infiel. ¿Sabe algo sobre Black Jack Brisbane? Dios santo, parece el nombre de un pirata. No era mejor que un pirata. Tomaba lo que no le pertenecía, normalmente, mujeres. Ellas iban por su propia voluntad con él, porque era el hombre más guapo que he visto. Estaba a la altura de la belleza de Meraí E, y también de su temperamento. Eran una pareja tempestuosa. Nunca vivían juntos más de dos meses seguidos. Siempre estaban peleando, gritándose, lanzándose platos y rompiendo sillas. Meraí E se capaba y Jack iba a buscarla. Nuestros hermanos y primos aprendieron a no interferir. Mi marido, Yon de Baptiste, tiene una cicatriz en el cuello por haber intentado separarlos. ¿Jack lo apuñaló? No, Meraí E. Jack estaba estrangulándola, y Yon de Baptiste pensó que podía impresionarme con su valor. Entonces no estábamos casados, y él pensaba que yo era guapa, recordó con una pequeña sonrisa. Saltó a la lucha y le quitó a Jack de encima a mi hermana. Y rápida como un gato, ella se abalanzó sobre él y lo cortó con un cuchillo que llevaba en la falda. Meraí E y Jack eran iguales. Los mismos defectos, el mismo pelo negro y el mismo modo de conocer a una persona con verla. Siempre me pregunté si la madre de Black Jack era una dama o si tal vez había tenido una aventura con un gitano ambulante, dijo Rosali, arqueando las cejas significativamente. De cualquier modo, cuando Nicholas cumplió los diez años, su padre se cansó de los trucos de Meraí E y los dejó para siempre. Y Nicholas estaba harto del maltrato de su madre. Hizo lo que hace cualquier buen gitano cuando no se le quiere, tomó sus cosas y se echó a la carretera sin mirar atrás. Pasaron muchos años hasta que volví a verlo, años de pérdida y dolor para nosotros dos. Esperé y ella continuó hablando, más consigo misma que conmigo. Dicen que los gitanos venimos de Egipto, que salimos bailando de las tierras del faraón, conjurando nuestra suerte con hechizos y leyendo el futuro en los pozos del café. Esos son cuentos de hadas. Ni siquiera nosotros conocemos nuestro origen, pero la evidencia es un don verdadero, y durante todo el tiempo que las mujeres de la familia Yongan viajado por esta isla, ha habido personas con esa sangre que sabían las cosas antes de que ocurrieran. Meraí E era una de ellas. Yo no fui bendecida con el don, pero Meraí E era excepcional. Sabía si una mujer estaba embarazada incluso antes de que hubiera tenido alguna falta. Con solo ver cómo caía la luz de la luna en la cara de un hombre, sabía que iba a morir en quince días. Y le pasó el don a Nicholas, el primer hombre de nuestra familia que ha tenido la evidencia. Él lucha contra eso, le dije. Lo he visto luchar contra ella. Piensa, no sé, que es una superstición, o una cosa para asustar a los niños. No lo considera un don. Para muchos no lo es, dijo Rosalie. ¿No se imagina lo que debe de ser saber cosas antes de que ocurran, y muy a menudo no ser capaz de impedirlas? Pero él sí podría hacer algo. Podría hacer muchas cosas buenas si aceptara las visiones y actuara con el conocimiento que le proporcionan. Pero en vez de eso se resiste a ellas con todas sus fuerzas, y se provoca unas migrañas tan salvajes que tiene que tomar todo tipo de cosas monstruosas. Le he visto tomar absente y hachís, y Dios sabe que más cosas, porque no quiere admitir lo que es en realidad. ¿Y qué es? El hombre más extraordinario y exasperante que he conocido en mi vida. Y cree que solo porque usted esté dispuesta a aceptarlo como es, los demás van a ser tan abiertos. Yo abrí la boca, y después la cerré. Claro que no. Tiene razón. Lo encerrarían en un asilo la primera vez que intentara decirle a alguien lo que ha visto. Soy tonta. Ella movió la cabeza de un lado a otro, y las monedas de oro que llevaba en las orejas resplandecieron a la luz del fuego. Una tonta no una mujer enamorada, que es algo muy parecido. ¿Es tan evidente? Rosalie fue lo suficientemente buena como para no echarse a reír. Gracias por no responder, dije con algo de acritud. Nos quedamos en silencio, y yo me asombré al comprobar de nuevo lo cómodas que estábamos la una con la otra. Rosalie Smith y yo éramos de dos mundos muy distintos, pero éramos almas gemelas. ¿Cómo supo que yo era su tía? Preguntó por fin. Me encogí de hombros. Por las iniciales de su cuchillo. R.Y. Pensé que se refería a Yolanda, o a otro segundo nombre, pero entonces me di cuenta de que la Y era el nombre de su apellido de soltera, Yolanda. Y una vez, Gadwin se refirió a usted como Rosalie Yolanda. En ese momento no me di cuenta, pero después lo pensé. Ella asintió. Nos conocemos desde que era un niño. Me traía a sus mascotas para que yo las sanara si se ponían enfermas. Yo agité la cabeza. Me resulta increíble que usted haya vivido aquí durante tanto tiempo. Desde que murió Meraíe, dijo ella, suavemente. Yondé Baptiste se casó conmigo aunque sabía que yo nunca viajaría con él si el hijo de Meraíe estaba perdido por el mundo, sin que nadie de su sangre lo conociera. Yo me quedé mirándola sin entender apenas lo que había dicho. Ha estado viviendo aquí desde que Brisbane se escapó. ¿Se escapó de aquí? Estábamos acampados en este pantano, debajo de Thorncrack. Sir Alfred odiaba que los gitanos acamparan en sus tierras, pero pensaba que era mejor que estuviéramos donde pudiera vigilarnos. Creía que nos comportaríamos mejor si nos tenía cerca, me dijo ella, entornando los ojos con malicia. Dimos muchos más problemas aquí que en los demás sitios juntos. Pero Nicholas no era feliz. Se marchó y Meraíe se volvió loca. Hubo problemas legales y murió con el corazón roto. Ya no quedaba nadie que lo esperara. El boticario había muerto y esta casita estaba vacía. Sir Alfred accedió a alquilarnos la Ayón de Baptiste y a mí, siempre y cuando nos casáramos por la iglesia. Lo hicimos y yo le dije a Ayón de Baptiste que continuara viajando. Sabía que él no podía dejar los caminos, y yo no podía marcharme de aquí, porque siempre quedaba la posibilidad de que Nicholas volviera y necesitara encontrar a su gente. Yo tragué saliva. Tal vez fuera la historia del sacrificio más extraordinario que hubiera oído. Me pregunté si Brisbane lo apreciaba. Y nunca volvió a verlo, hasta que él volvió a Grimsgrave en enero. Por supuesto que sí. Ha venido antes, más o menos una docena de veces desde que es adulto. Me encontró cuando tenía unos veinte y se empeñó en pagar la renta de esta casa, aunque si se lo pregunta, lo negará. Ha sido muy bueno conmigo. Pero sí la encontró porque no se fue usted con Ayón de Baptiste y el resto de su familia, a viajar. ¿Por qué sigue viviendo aquí, tan aislada? Ella apartó la mirada, en aquella ocasión, con el misterio bizantino de su gente. Porque mi destino aquí todavía no ha terminado, Miladi. Tengo que quedarme hasta que la tierra se mueva y libere a sus muertos. Esa fue la última profecía de Meraíe, y yo me quedaré hasta que se cumpla. Aquellas palabras me dejaron helada, y aunque seguimos hablando de otras cosas, cosas agradables e inofensivas, no volví a entrar en calor hasta que me marché de allí. Capítulo 21 Cuando, en el cruce de caminos, había tomado la dirección hacia Grimsgrave Hall, me detuve a mirar hacia el pantano, y en aquel momento preciso, me pareció oír el tañido débil de la campana de Grimsbatter. Sin pensarlo, me dirigí hacia el Lago Negro, sin preocuparme del tojo espinoso ni del brezo, caminando sobre el suelo esponjoso. Julia. Detrás de mí oí la voz de Grimsbane. Estaba a pocos pasos de distancia, y antes de que yo pudiera contestar, ya estaba a mi lado. Le hice una señal para que se quedara callado, pero fue demasiado tarde. La campana dejó de tocar. ¡Demonios! Murmuré y suspiré de frustración. Después me giré hacia Grimsbane. ¿La has oído? ¿Qué? La campana. La que está debajo de las aguas de Grimsbatter. Tienes que haberla oído. ¿Qué campana? Julia, debes de haber oído el viento del pantano. Tal vez hayas confundido el sonido. Hay un pueblo bajo las aguas del lago. Y hay una campana que toca cuando va a morir una Yenby. Habrás oído la historia. Me volví de nuevo para continuar hacia Grimsbatter, pero Grimsbane me tomó del brazo y me giró hacia él. No me interesan las supersticiones locales, y no he venido caminando hasta aquí para buscar campanas imaginarias, me dijo con aspereza. Después hizo una pausa para tomar aire, y me di cuenta de que se había cansado con la caminata. Todavía se estaba recuperando del envenenamiento, y yo debía cuidar de su salud. Claro. ¿Quieres que volvamos juntos? Podemos ir despacio por etapas si quieres, le dije. Él me clavó una mirada desagradable. Ah, ¿y después me vas a acostar y a darme flan de arroz? No soy un inválido, Julia. Estoy perfectamente solo un poco cansado. Muy bien. Entonces vamos a quedarnos aquí a la intemperie, y hablemos de cómo va el mundo, dije yo con dulzura. Él frunció el ceño, pero fue directamente al grano. Quiero que sigas trabajando en el estudio. Ya tienes el catálogo, pero todavía hay que compararlo con la colección para ver si faltan piezas. Necesito el catálogo correcto cuando vaya a venderla. Me parece que no quiero ayudarte. No seas terca. La testarudez nunca es un rasgo atractivo en una mujer. Yo suspiré. Brisbane, ¿por qué tenemos que estar discutiendo siempre? Eres el hombre más arrogante que he conocido. Él se quedó verdaderamente sorprendido por aquel reproche. No sería tan arrogante si alguna vez hicieras lo que se te dice. ¿Alguna vez te he dado motivos para pensar que soy una mujer que hace lo que le dicen? Una vez, dijo él. Cuando te conocí, eras como un ratoncillo. Hiciste exactamente lo que te indiqué y yo pensé que eras la mujer más sosa del mundo. Me eché a reír, y él asintió. ¿Has cambiado? Antes me habrías fulminado por haber hecho ese comentario. Ahora soy mayor. No. No es solo por eso. ¿Te acuerdas de que cuando tú querías participar en la primera investigación, te dije que te cambiaría para siempre? Ahora ya has visto la muerte y el mal, y cómo pueden retorcer un alma y convertirla en algo irreconocible. Cuando nuestros caminos se cruzaron por primera vez, había algo infantil en ti. Me siento como si yo hubiera asesinado a aquella niña con mis propias manos, dijo finalmente, con un matiz de amargura en la voz. Yo posé la mano en su brazo. Yo no quería seguir siendo esa niña. Iba sonámbula por la vida. No era feliz. No era desgraciada. No existía. No me importaba nada, y yo tampoco me importaba. Ahora me siento viva cada momento que pasa. Me preocupo por todo, y en este momento, dije, retomando el tema que me importaba, me preocupo por Ailid y Gilda Ayenby. Él arqueó una ceja, pero yo me apresuré a seguir hablando antes de que pudiera hacerlo él. Sé que Gilda ha sido grosera y que Ailid es muy rara, y sé que te desagrada esta familia, pero te pido por favor que les devuelvas la colección. No tienen nada, no son nada. Su madre se ha marchado hoy mismo a un convento por haber hecho algo horrible, y no van a volver a verla. Me acerqué más a él y le apreté el brazo. Has tenido compasión con Lady Ayenby y le has permitido que se retirara a un convento. Solo te pido que hagas lo mismo por sus hijas. Él tenía una pequeña sonrisa en los labios y me miró la mano. ¿Quieres convencerme con estratagemas femeninas? Tengo que admitir que es un método mucho mejor que el que usas normalmente, que es gritarme como una pescadera. Yo no mordí el cebo. Me limité a mirarlo. Por favor. A él se le cortó el aliento, y una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Dios mío, estás intentando seducirme. Claro que no, dije. Solo estoy intentando captar tú. Atención. Él se inclinó rápidamente y me dio un beso fuerte, y se apartó tan repentinamente que estuve a punto de caerme hacia atrás. Creo que ya he dejado bien claro que tienes toda mi atención. Entonces pasó por delante de mí hacia casa de Rosalí. Yo todavía lo seguía con la mirada, boquiabierta, cuando se dio la vuelta, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, como un colegial. Ah, y el motivo por el que quiero que termines de catalogar la colección es que voy a dársela a Ailid y a Gilda. Seguro que quieren que la venta se haga lo más rápidamente posible. Necesitarán el dinero para amueblar la cabaña del oso. Yo no podía hablar. Seguí mirándolo con la boca abierta, mientras él me guiñaba un ojo y seguía su camino, silbando un poco de Paganini mientras se alejaba. Cuando volví a Grimsgrave Hall, colgué la capa en el perchero y fui a buscar a mi hermana. La encontré en la habitación de las doncellas agazapadas sobre Florencia, junto a Gadwin, mientras él le hablaba suavemente a la perrita. Florencia iba a parir, y ellos la habían colocado en una caja con una manta agradable, junto al fuego. El señor Puglesbord estaba en la cama, roncando y resoplando sobre la almohada de morar. Le hice una seña aportia para que se reuniera conmigo en nuestra habitación y cerrara la puerta. «Gadwin dice que ocurrirá en cualquier momento», me dijo. «Vamos a ser tías». «Bueno, supongo que tú serás abuela», se corrigió, observándome con curiosidad. Yo la miré con los ojos entrecerrados. «¿Y tú también?», respondí de manera cortante. «Oh, no lo había pensado. Entonces tengo que comprarles regalos». «Tal. ¿Ves unos collares?» «Sería maravilloso, seguro, pero ¿qué está haciendo Gadwin aquí?» «Es una falta de decoro, ¿sabes?» Ella puso los ojos en blanco. «De verdad, Julia. ¿Es que no tiene sentido de la oportunidad? Yo no sé nada de partos de perros, ¿y tú?» No admití. Todas nuestras perras tenían a los cachorros en los establos. Me imagino que los mozos se ocupaban de eso. «¿Y Gadwin se va a ocupar de esto?», dijo ella. Sabe muchísimo de animales y está un poco preocupado, porque Florencia le parece muy pequeña para parir a sus cachorros con facilidad. «Pugui es bastante regordete». Yo me quedé pasmada. Era la primera palabra de crítica que yo había oído en boca de mi hermana Portia con respecto al señor Puglesbord. Entonces oí un pequeño gemido y me encogí. «No puedo verlo. Ve y ayúdalo si necesita algo». Y Portia, le dije mientras ella se alejaba, «Dile que haga todo lo que pueda por ella». Le he tomado bastante afecto a ese pequeño horror. Portia sintió con una expresión seria mientras pasaba a la habitación contigua. Hubo varios gemidos y sonidos húmedos y al final, yo no fui capaz de aguantar el suspense. Me escapé de la habitación para ser útil en cualquier otra parte. No tenía ganas de ver a Morag, porque para empezar, temía contarle lo que había pasado con su almohada, así que bajé al estudio. Ojeé el catálogo oficial y me di cuenta de que era un documento muy completo. Redbald escribía en él, de su propio puño y letra y con gran lujo de detalles, todas las compras que había realizado. Todo estaba allí, la fecha de adquisición, el nombre del vendedor, la fecha de su llegada y las condiciones en que había arribado a Puerto. Me resultó una lectura fascinante y reconocí muchas de las anotaciones. La estatua de Thoth, el dios de la cabeza de Ibis, y juez de los muertos. Un par de jarrones de alabastro curvados como las caderas de una doncella. Pasé más páginas y examiné más anotaciones. La mayoría estaban hechas entre los años 1866 y 1885, cuando él había estado viajando, y por lo que parecía, sobre todo por Egipto. También había ido varias veces a Egipto y a Marruecos, e incluso a América, una vez. A cualquier sitio donde pudieran aparecer sus amadas antigüedades. No es de extrañar que dilapidara una fortuna, murmuré. Muchos de sus destinos habían sido tan remotos que debía de haberle costado muy caro llegar hasta allí, por no decir nada del coste de los envíos de sus adquisiciones a Inglaterra. Y durante todo aquel tiempo, también hubiera debido ocuparse del mantenimiento de Grimsgrave, aunque era evidente que había desatendido ese deber de la peor manera posible. Con sólo haber invertido un cuarto de lo que había gastado como coleccionista en la finca y en la casa, nunca habrían tenido que venderla. ¿O acaso era eso lo que Redbala Yenby había pretendido durante todo el tiempo? Había derrochado su patrimonio, y por la manera tan sistemática de hacerlo, podía parecer que su objetivo final era deshacerse de la casa de su familia. Me di un suave masaje entre las cejas. Estaba empezando a sentir dolor detrás de los ojos. Llevaba horas leyendo la escritura de Redbal con poca luz. Percibí olores deliciosos que llegaban desde la cocina, y mi estómago comenzó a emitir rugidos poco delicados. Iba a cerrar el libro cuando pasé la mirada por una anotación que no había visto antes, debido a su brevedad. Era del año 1886, poco después de que Redbal volviera a Inglaterra. 17 de febrero, han llegado los dos barriles de natrón del proveedor. Eso era todo. No se mencionaba quién era el proveedor de aquel natrón. Por los libros que había estado estudiando, sabía que el natrón era una sal natural que procedía de Wadi Natrum, de Egipto. Sólo se usaba en el proceso de momificación. Me apoyé en el respaldo de la silla, con el libro abrazado al pecho. Era impensable, pero yo lo estaba pensando. Los bebés momificados del hueco del sacerdote. Era posible, y a mí se me encogió el estómago al pensarlo. Tenía que encontrar el natrón. Aquel era el primer paso, el paso más lógico. Si el natrón seguía allí, si los dos barriles estaban llenos, yo me habría equivocado, y le daría las gracias a Dios de rodillas por ello. Brisbane entró justo cuando yo me estaba levantando de la silla. Tenía el pelo revuelto del aire del pantano, y unas ojeras cada vez más profundas. Al ver mi expresión de horror, se acercó rápidamente. ¿Qué pasa? Yo le tendí el libro. Natrón. Pidió dos barriles a un proveedor a quien no anotó aquí, hace dos años. No dije nada más. No era necesario. Brisbane observó la anotación y después respiró profundamente. Debemos buscar el natrón, dijo por fin. Si la sal está intacta, entonces, Redbal a Jemby no momificó a los bebés, dije yo. Él la sintió. Exacto. Buscaremos después de la cena, si estás bien como para hacerlo, dijo con un tono ligeramente burlón. Estoy perfectamente gracias, le dije, aunque en realidad, me sentía bastante mustia y estaba deseando acostarme. El remedio sería tomar un buen plato de sopa y unas tazas de té fuerte. Eso me restablecería. Y también un whisky solo. Entonces cada uno fue a lavarse para la cena, y yo me dirigí a la habitación de las doncellas a conocer a mis cachorros. Toqué suavemente la puerta y Gatwin abrió con aspecto de agotamiento. Tenía el pelo enmarañado en grandes mechones dorados alrededor de la cabeza, pero su expresión era de júbilo. Guión cuatro cachorrillos fuertes y sanos, me dijo. Todos han nacido vivos y ya están mamando, anunció con orgullo. ¿De veras? Pregunté con la voz un poco entrecortada. ¡Qué maravilloso! Sí, son muy feos, pero encantadores de todos modos, dijo él. Se apartó para que yo pudiera verlos. Todos estaban acurucados contra Florencia, mamando felizmente mientras ella los miraba con una expresión vagamente azorada. Eran feísimos. Habían sacado los ojos protuberantes de Pugui y su cabezota irregular, junto a la nariz larga y las patas delgadas de Florencia. No era una combinación atractiva, pero los cachorros eran graciosos, pese a todo. Portia entró en aquel momento con varios lazos de seda. He traído amarillo para las niñas y este precioso verde para el niño, anunció. Gadwin se echó a reír. Me parece que somos capaces de ver la diferencia sin lacitos, dije. Ella me hizo caso omiso y comenzó a atar un lazo a cada uno de los cachorros en el cuello. Yo me giré hacia Gadwin. Gracias por su ayuda. Se lo agradezco mucho. Puede elegir uno de los cachorros, si quiere quedarse con alguno. A él le brillaron los ojos. ¿De veras? No hay nada mejor que un perrito en una casa. Asintió hacia el más gordo de todos, un cachorro con el pelo de color negro, marrón y blanco a la vez. Me quedaré con el chico, si no le importa, me dijo, y Portia me lanzó. Una mirada sombría. Buena elección, respondí yo. Puede llevárselo en cuanto esté destetado. Portia refunfuñó un poco y entonces yo me di cuenta de lo que le molestaba. Gadwin hizo una reverencia entonces, con su pequeño gesto pícaro de respeto, y se marchó. Yo quiero quedarme con una perrita para que le haga compañía a Florencia, y tú deberías quedarte con otra para Puggy. Al instante ella se animó. No sé por cuál decidirme, anunció. Claro, Gadwin se ha llevado el más grande y el único macho, pero esta de aquí tiene unas manchas preciosas. ¿No te parece muy bonita? ¿O tal vez esta? Siguió haciendo preguntas, pero no esperaba respuestas, y yo se lo agradecí. Tenía demasiadas cuestiones que responder en aquel momento, y la más terrible de todas era si Redval Allemby había hecho algo innombrable con un par de niños en nombre de la ciencia. Capítulo 22 Aquella noche no era la más apropiada para la conversación. Gadwin hizo todo lo que pudo por hablar de cosas agradables, pero Hilda no respondió. Lo miró con los labios fruncidos y aprovechó la primera oportunidad que tuvo para escapar de la estancia. Valerius la siguió con la mirada, pensativamente, y después siguió trabajando en sus planos para el gallinero. Portia cotorreó sobre los cachorrillos y subió varias veces a verlos. Brisbane estaba igual de callado que yo, y me imaginé que los dos estábamos pensando en el ataúd del hueco de la chimenea. En cuanto el reloj dio la hora, todos nos excusamos, e incluso Gadwin pareció agradado por poder retirarse temprano. Portia y yo fuimos a ver a los cachorros, y yo tuve que escuchar a Morag durante diez minutos, quejándose por el hecho de que su habitación se hubiera convertido en una guardería de perros. La aplaqué prometiéndole que le cambiaría mi almohada por la suya, que había quedado en un estado muy desagradable. Después bajé las escaleras apresuradamente. Durante el poco tiempo que había estado en el piso superior, Brisbane había adelantado mucho. Como había poco sitio para maniobrar en el estudio, había cedido parte de su dormitorio para nuestra tarea. Había vaciado el escritorio y había puesto en él una sábana limpia y varios instrumentos. Había tijeras afiladas, cuchillas, ganchos y algo que parecía un sacacorchos doble. Ojalá no tuviéramos que utilizarlo. Para iluminar bien, había reunido todos los faroles que pudo encontrar y había avivado el fuego de la chimenea, de modo que en la habitación hacía mucho calor, por lo que abrió la ventana para que entrara aire fresco. Estaba metiendo el ataúd en su dormitorio cuando yo llegué. Lo puso cuidadosamente sobre la sábana y desapareció en el estudio un instante. Cuando volvió, llevaba un cuaderno y un lapicero en la mano. He cerrado con llave, dijo. Es mejor que no nos interrumpan. Asentí y tomé el cuaderno. Yo tomaré las notas, ¿de acuerdo? Dije alegremente. Brisbane ya se había quitado la chaqueta y el chaleco, y se había aflojado el cuello de la camisa. Dejó la corbata en la mesilla y comenzó a remangarse, dejando a la vista sus antebrazos morenos y fuertes. Me di cuenta de que lo estaba mirando embobada. Bajé la cabeza rápidamente y empecé a escribir tonterías en el cuaderno. Me has visto a menudo sin la camisa. No creía que pudieras afligirte por ver cómo me quito el chaleco, comentó él. No estoy afligida, y tienes razón. He visto demasiadas cosas de ti, repliqué sin alzar la vista. De hecho, sí me había alterado, pero no en el sentido que él creía. Mi marido nunca se había desnudado delante de mí, y cuando había visto a Brisbane sin camisa, varias veces, por cierto, había llegado junto a él cuando ya estaba desvestido. Con un esfuerzo improbó dominé mis pensamientos, y me acerqué a la ventana para sentir el aire frío. ¿Estás segura de que vas a ver bien desde ahí? Me preguntó. Sí, perfectamente mentí. Brisbane quitó la tapa del ataúd y se inclinó para inspeccionar los pequeños restos con sumo cuidado. Yo me acerqué poco a poco mientras él metía la mano bajo el primer niño. Voy a sacar el cuerpo, y tú lo sostendrás mientras yo lo miró por debajo. ¿Y por qué no lo pones en la mesa, boca abajo? Porque no quiero dañarlo más. Puede que haya pistas en el envoltorio, y me gustaría examinarlo. Vamos, extiende los brazos. Yo dejé el cuaderno en la mesa y obedecí. Él me entregó al niño y yo noté una punzada de dolor en el estómago. Entonces Brisbane se puso de rodillas para estudiar la parte inferior de la momia. ¡Oh, date prisa, Brisbane! Es horrible, murmuré. En un instante él me liberó de aquella carga y la dejó sobre la mesa. Me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Pasamos los siguientes minutos examinando el vendaje de lino, y el mechón de pelo rubio de la momia. Tengo que asegurarme, dijo por fin. El entramado de rombos de las vendas nunca lo había visto, y creo que lo ideó quien preparara a este niño para su enterramiento. Tal vez haya otras pistas y amuletos dentro del vendaje. La siguiente media hora fue una de las más macabras de mi vida. Cada capa de lino había de ser cuidadosamente desenrollada, y cada centímetro de la tela, escrutada en busca de pistas de la identidad del niño. Sabía que Brisbane y yo sospechábamos lo mismo, y deseaba con todas mis fuerzas estar equivocada. Centímetro a centímetro, capa a capa, el lino fue apartado. Liberó un par de amuletos, una imagen anudada y un animal, ambos de oro. Brisbane los puso a la luz. Es un tiet, dijo de uno de ellos. El nudo de Isis. Muy común. Dejó el segundo amuleto aparte y continuó desenvolviendo al niño. Yo apenas me atrevía a mirar ya, pero no podía demostrar mi repugnancia una segunda vez. Era muy extraño que Brisbane me invitara a participar en una investigación con tan buen talante, y no iba a hacer que se arrepintiera. Por fin, murmuró. Levantó el último pedazo de lino y lo dejó a un lado. Era un niño perfectamente formado, nacido después de una gestación completa, o casi. No tenía deformidades ni señales de violencia, salvo el daño que le había infligido la podredumbre del ataúd. El resto era grotesco, pero también tenía algo de serenidad, algo atemporal en la carita, una nobleza que yo no creía posible. La piel estaba perfectamente seca y tensa sobre sus rasgos, y le confería el aspecto de una deidad antigua que hubiera llegado de tierras lejanas. Yo no podía apartar los ojos de él. Brisbane me miró con una expresión que yo conocía bien. Esta momia no es antigua, dijo. Creo que tiene dos años, como mucho. Yo no respondí. Deseaba que estuviera equivocado, pero era consciente de que estaba en lo correcto. Sabía que era un demonio, pero no le creía capaz de hacer algo así, murmuró, con la voz entrecortada por la ira. ¿Estás seguro sobre la antigüedad de la momia? Sí. El envoltorio no tenía un patrón antiguo. Los amuletos estaban equivocados, y no hay escarabajo del corazón en el pecho de la momia. Además, mira la piel, Julia. No puede tener cuatro mil años. Apenas se ha secado. Y mira el pelo. Es de un dorado brillante. Dorado. No es un color de cabello que se asocie normalmente con los egipcios. Ya lo sé, pero preferiría que estuvieras equivocado. Ojalá yo no supiera que ese hombre fue capaz de hacer algo así. Brisbane bajó la cabeza, con las manos apoyadas en el escritorio. Tomó aire profundamente y lo exhaló, y me miró. Los hombres son capaces de hacer cualquier perversidad. Creía que ya lo sabías. Una cosa es saberlo intelectualmente, y otra es ver a un niño que ha sido asesinado para diversión de alguien, le espeté. Los dos teníamos la respiración acelerada, y estábamos enfadados y disgustados, y dispuestos a desahogarnos el uno con el otro. No lo sé, dije por fin. Creía que lo sabía. Creía que entendía el mal después de las dos primeras investigaciones. Este es un tipo de maldad que nunca me hubiera imaginado. ¿Piensas que los mató deliberadamente? No. Este niño estaba muerto antes de que comenzara el embalsamamiento. No tiene señales de violencia, y lo más probable es que muriera por causas naturales. Entonces, si no los mató él, ¿de dónde los sacó? Brisbane se encogió de hombros. Si queremos saber eso, debemos examinar al otro niño, dijo, y me miró. ¿Podrás hacerlo? Te quedaste muy pálida cuando te entregué al primero. Estoy perfectamente, respondí. Dámelo. Él se volvió para sacar la otra momia del ataúd, y yo me alegré. Si me hubiera hecho más preguntas, tal vez le hubiera contado que, cuando me había entregado el niño momificado, sólo había podido pensar que la primera vez que me ponía un bebé en los brazos era un monstruo frío, muerto, sin vida. No parecía un buen presagio para nuestra felicidad. El examen del segundo cuerpo no nos proporcionó mucha más información, salvo por un detalle interesante, parecía que los niños eran mellizos. Se parecían muchísimo, incluso después de haber pasado por el proceso de embalsamamiento. Eran un niño y una niña, pero sus rasgos eran idénticos, y tenían el mismo pelo rubio y rizado. A cada uno de ellos les faltaba un mechón, pero no sabíamos el motivo. El segundo niño había sido momificado con los mismos amuletos, y envuelto siguiendo el mismo patrón. Sin duda habían sido momificados por la misma mano, y parecía claro de quién era esa mano, porque no encontramos ni un solo grano de natrón en todo el estudio. Dimos la vuelta a todos los cuencos y miramos en cestas y barriles, pero no quedaba nada de la sal que había encargado Redbal a Genby. Cuando terminamos de ordenar el estudio, Brisbane colocó a los bebés uno junto al otro para compararlos. Los amuletos eran iguales, el nudo de Isis y un animal estilizado que yo no reconocía. ¿Qué puede ser esto? Parece ganado. Es un carnero, dijo Brisbane. Un carnero. Y eso no podría ser una pista. ¿Por qué? Creemos que Redbal fue quien momificó a estos niños. La pregunta es, ¿de dónde han salido? ¿Quiénes eran sus padres? Tal vez estos amuletos puedan darnos un punto de partida para averiguarlo. Tal vez compró los cadáveres de los niños y no quería dejarlos sin identificar, por completo, una vez terminado su espantoso experimento. Si es que fue un experimento. Lo fue. Redbal escribió varios artículos sobre el tema en varias revistas de egiptología. Estaba obsesionado y muy informado, y su nombre ya era conocido antes de que cumpliera los 20 años. Todos sus artículos versaban sobre el embalsamamiento y la momificación. Creo que comenzó con una serpiente. El último artículo que publicó era sobre un gato al que había momificado con éxito. Solo era cuestión de tiempo que lo intentara con humanos. Es repugnante. Es ciencia, dijo él. Supongamos que decidió dar un paso más en sus estudios sobre el embalsamamiento egipcio. Se trajo de Egipto los instrumentos del embalsamador, pidió Natrón, y fue lo suficientemente inteligente como para ocultar el nombre de su proveedor, incluso en su propio diario. Ya solo tenía que encontrar a los bebés. ¿Y por qué bebés? Son más pequeños, más rápidos de embalsamar. Y podía manipularlos solo. Para momificar a un hombre adulto hacen falta dos personas, como mínimo. No me refiero a que porque necesitaba más de uno. ¿Por qué dos, y no solo uno? Supongo que para hacer comparaciones. Consigue dos bebés de la misma edad y somételos al mismo procedimiento. Guárdalos durante un periodo y después desenvuélvelos para comprobar cuál ha sobrevivido intacto y averiguar el motivo. Tal vez alteró la fórmula ligeramente para cada uno de ellos. En el antiguo egipcio cada embalsamador elaboraba sus propios compuestos de resina y aromatizantes para usar con los muertos. Si Redbal estaba intentando perfeccionar el arte del embalsamamiento, le habría venido muy bien usar dos fórmulas y comparar los resultados. ¿Cierto? Pero eso no responde la pregunta de dónde consiguió los bebés. Supongamos que hizo lo que tú has sugerido, y embalsamó a los niños para llevar a cabo un experimento. Necesitaría un lugar seguro para almacenar los cuerpos durante un periodo de tiempo largo. Años, me imagino. Brisbane asintió. Al menos una década, si quería determinar con exactitud la velocidad de descomposición. Más, si es posible. ¿Y qué le habría ocurrido a Redbal si alguien hubiera encontrado los bebés antes de que hubiera terminado el experimento? Seguramente los habría desenvuelto, hubiera hecho un informe de sus resultados y los hubiera enterrado, en secreto, en cualquier otro lugar. No podía dejarlos en la chimenea para siempre. Sí, sí podía. Tú los encontraste solo por casualidad. Podían haberse quedado ahí durante años. Él murió inesperadamente. No tenía por qué pensar que no iba a poder terminar el experimento. Pero, ¿qué le habría pasado si alguien hubiera encontrado las momias y lo hubiera denunciado a las autoridades? Pregunté. Sin tener en cuenta el hecho de que el mismo Redbal Allemby era el magistrado, si alguien hubiera descubierto las momias, tal vez lo hubieran acusado de profanador de tumbas. No es un crimen tan grave, pero hubiera sido devastador para su familia. Piensa en el escándalo. Creo que los Allemby piensan que están por encima del escándalo. Sin embargo, confieso que estoy intrigado. Continúa. Redbal debía de saber que corría un riesgo teniendo a los bebés ahí. ¿Y si dejó los amuletos como pista para que los padres de los niños pudieran ser identificados y demostrar así que él no los mató realmente? ¿Crees que los padres se los entregaron voluntariamente? ¿Y de qué otro modo los consiguió? Los cuerpos de unos mellizos recién nacidos no se encuentran a un lado de la carretera, Brisbane. O se los vendió una pareja desesperada y pobre, o un sepulturero corrupto fingió que los enterraba y después se los vendió. ¿El cementerio? Exclamé. Brisbane pestañeó. Verdaderamente tienes unos procesos de razonamiento alarmantes. ¿Qué cementerio? El que hay junto a las ruinas de la capilla, dije. Si hay una lápida para estos niños, sabremos de dónde han salido. Sabremos quiénes eran sus padres y cuándo murieron. Y podremos enterrarlos. La capilla era católica, ¿crees que tendrá importancia? Brisbane se frotó la cara con las manos. Tenía los párpados pesados y las arrugas de los ojos más pronunciadas de lo normal. Julia, como de costumbre, te has adelantado. Tenemos que avanzar de un modo más ordenado. Solo sabemos que los niños fueron momificados. Podemos conjeturar que fue Redbal Allemby quien lo hizo, pero más allá de eso, no sabemos nada. Explora el cementerio si quieres, pero por el amor de Dios, ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Qué peligro va a haber en esto? En todo caso, estaríamos haciéndoles un favor a los padres de los niños si se los devolviéramos. ¿De veras? ¿Y si los padres se los vendieron de verdad a Redbal para el experimento? ¿Crees que quieren que descubramos eso? Además, esos niños tenían el pelo rubio como todos los Allemby. Y esto, añadió, tomando el amuleto en forma de animal, es un carnero. Yo respiré profundamente. Gadwin. Si el amuleto se puso ahí para indicar la identidad de los padres, un carnero lo señalaría directamente. Es pastor. Y los niños eran rubios. ¿Ves ahora lo peligroso que puede llegar a ser todo esto? No lo sabemos, Brice Banne. En este momento solo tenemos especulaciones, como tú mismo has dicho. De todos modos, no quiero que te quedes a solas con él. No es ningún peligro para mí, porque yo no lo soy para él, o por lo menos, él no lo sabe. Seré cuidadosa y discreta, pero si dejo de hablar en privado con él, levantaré sospechas. Él arqueó una ceja. Es que tienes costumbre de hablar en privado con él. Sí, algunas veces respondí con exasperación. Es parte de esta casa, para bien o para mal, y sería extraño que no lo hiciera. Brice Banne se frotó la sien. Te busca, ¿verdad? De vez en cuando. Brice Banne, ¿te encuentras bien? ¿Por qué te aprietas así la cabeza? Porque me duele, dijo él entre dientes. Tenía los ojos vidriosos, y me di cuenta de que estaba empezando a sufrir una migraña. Tumbate, le dije. Como muestra de su desorientación, obedeció sin protestar. Se sentó pesadamente y después se tendió en la cama, apartando los ojos del fuego. Yo apagué las velas y extinguí el fuego lo mejor que pude, rociándolo con agua del lavabo. La habitación estaba helada, pero había demasiado humo como para cerrar la ventana. Tomé su bata y se la eché por los hombros. Era de seda gruesa y pesaba como el manto de un rey, y yo tuve la esperanza de que le protegiera del frío. Gracias, me dijo, y terminó con un gruñido. Apretó los puños y se los puso sobre los ojos, contra el dolor. Las pocas veces que yo lo había visto sufriendo los dolores de cabeza, había sido un proceso más gradual. El dolor había aparecido en el curso de unas horas, o de unos días, incrementando el dolor y la intolerancia a la luz. Aquel le había sacudido con la fuerza de un hachazo, y me pregunté cuánto tiempo llevaba luchando contra él, o si tal vez, su reciente enfermedad lo había precipitado. Me arrodillé frente a él y le aparté las manos de los ojos. Brisbane, quiero que hagas una cosa. Él volvió a gruñir. Quiero que te rindas. Deja de luchar contra la visión. Por eso sufres tanto dolor. Solo tienes que dejar de resistirte y ver lo que ocurre. No, rugió. Intentó taparse los ojos nuevamente, pero yo le sujeté las manos. Tienes que hacerlo. Brisbane, escúchame. Sé que las visiones son espantosas. Sé que te muestran cosas que no quieres ver. Sin embargo, los dolores de cabeza son una maldición mucho peor. Tomas cosas muy malas para intentar mitigar el sufrimiento, y lo único que consigues es hacerte más daño. Ríndete a las visiones y ve lo que tengas que ver. Él volvió a tirar de las manos, pero yo seguí agarrándoselas, y me di cuenta de que ya no se resistía tanto. Me incliné hacia él para hablarle al oído. No te dejaré, susurré. Te lo prometo. Me quedaré contigo hasta que haya terminado, y no permitiré que te haga daño. Él abrió los ojos, y yo vi en ellos un tormento que nunca había visto en un rostro humano. No sabes lo que me estás pidiendo, murmuró. Sé que si no lo haces, seguirás matándote con el hachís y la absenta, y con lo que sea ese jarabe rojo que te ha dado Rosalí. Ese tipo de vida es suficiente para ti. Tiene que serlo, me dijo. Las visiones. Se interrumpió, y en un arrebato de fuerza, se zafó de mí y se puso las manos sobre los ojos. Yo me aparté y esperé. Después de un instante él se levantó con un esfuerzo tremendo, y se levantó. Tambaleándose, llegó hasta el lavabo y tomó el frasco de jarabe de amapola. Yo no intenté detenerlo. Él la destapó y bebió una gran cantidad de líquido. Al volver a la cama no me miró, y se quedó profundamente dormido nada más caer sobre el colchón. Yo me quedé sentada en el suelo de piedra durante un largo rato, observándolo mientras dormía, sereno ya, libre del dolor. La habitación se enfrió más y me levanté entumecida. Tomé la manta de su cama y lo tapé, y le aparté un rizo de la frente. Su respiración era lenta y estaba muy pálido. Parecía la efigie de la tumba de un príncipe, esculpida en mármol, perfecta, invariable. Me quedaba poco por hacer antes de marcharme de su habitación. Metí el ataúd bajo el escritorio y lo envolví con la sábana, con la esperanza de que nadie lo viera. Después, tomé el frasco de jarabe de amapola y arrojé lo que quedaba del contenido por la ventana. Avivé el fuego y cerré la puerta al salir. Capítulo 23 A la mañana siguiente salí pronto de casa, después de visitar la colección de animales salvajes que había en la habitación de las doncellas y de pedirle a Portia que vigilara a Brisbane. No tenía ganas de ser la primera persona con la que él se encontrara cuando se diera cuenta de que su provisión de jarabe de amapola se había terminado. Le dije a Portia únicamente que él se había sentido mal la noche anterior y que había tomado un somnífero, pasando por alto el hecho de que se había drogado hasta la inconsciencia. Tomé un rápido desayuno y salí al pantano con los amuletos en el bolsillo de la capa. Justo cuando llegaba al sendero del bosquecillo de frutales, oí que alguien me llamaba y me detuve. Me volví con una sonrisa forzada. «Buenos días, señorita Ailid. Se ha levantado muy temprano», dije. Se puso a caminar a mi lado y aunque yo no quería que me acompañara al cementerio, se me ocurrió que era una buena oportunidad para preguntarle discretamente sobre ciertos asuntos. «Me alegro de haberla encontrado», dijo ella. «He estado pensando que es una tontería que Lady Betiscombe y usted sigan compartiendo habitación, ahora que mamá se ha ido», dijo, y carraspeó. Después prosiguió con más fuerza. «Ahora que mamá se ha ido, el dormitorio más grande de todos está vacío. Tal vez Lady Betiscombe o usted prefieran cambiarse a esa habitación. Yo recordé el crucifijo ensangrentado y los santos llorosos, y reprimí un escalofrío. Yo estoy muy cómoda en la habitación que tengo ahora. Tal vez Portia quiera cambiarse y a mí me gustaría que se cambiara, no puedo negarlo. Ronca aunque si le dice que se lo he contado yo, yo le diré que usted es una mentirosa». Ailid sonrió. Fue una de las pocas veces que la vi feliz, y la diferencia en ella era notable. Si antes era guapa, en aquel momento se transformó en alguien de una belleza sublime. Cerró los ojos, inclinó la cara hacia el sol y respiró profundamente. «Va a ser un día precioso, Lady Julia. No lo nota. Hay una ligereza, una libertad que antes no existía. Así pues, las cosas eran tal y como yo había sospechado. No me extrañaba que Ailid hubiera sido dócil e indecisa. Al verse dominada por una mujer que había sido capaz de semejante atrocidad, seguramente su carácter se había visto contenido, atrofiado como una flor en un jardín sombrío, ahogada por las malas hierbas y ávida de rayos de sol. Ahora que se había liberado de su madre, había esperanza para Ailid a Jembi, y yo decidí ayudarla en todo lo que pudiera. «Sí, creo que va a ser un día muy bonito», respondí. Ella abrió los ojos y me miró con la cabeza ladeada. «Está enamorada de Brisbane, ¿verdad? Oh, tenga cuidado. Podía haberse torcido el tobillo. ¿La he sobresaltado mucho? No mentí. Me alisé la falda y giré el tobillo para asegurarme de que no me lo había dañado. Supongo que estoy bien. ¿Le preocupa eso?» La pregunta era muy directa, pero conseguí que mi tono de voz fuera cortés. Ella sonrió. «No, en absoluto. Fui indiscreta cuando le hablé de las intenciones de Gilda y de mi pasado con él. Espero no haberle hecho daño. Usted ha sido tan buena conmigo», dijo. Yo no respondí, y ella continuó con una expresión seria. Mamá se puso furiosa al saber que Gilda quería casarse con Brisbane. Él es un mestizo gitano, y está muy por debajo de nuestro estatus. Ella nunca habría permitido ese matrimonio, pero yo nunca me imaginé que tomaría semejantes medidas para impedirlo. Pensé en mi conversación con Lady Allemby y recordé que me había asegurado que su hija no se casaría con Brisbane, y como me había animado en aquel sentido. Sentí una aguda punzada de culpabilidad, porque mi conversación con ella pudo precipitar su ataque a Brisbane. Ailid cabeceó. «Creo que siempre he sabido que había algo raro en ella, algo distinto. Yo empujé a Gilda, ¿sabe? Pese a mi madre. Sabía que mi madre detestaba la idea, pero no me importó. Yo la cuidé durante muchos años, y ella nunca pensó en cuidar de nosotros, no lo hizo bien. No hubo matrimonios arreglados, ni viajes, ni amigos. A mí no me importaba. Yo amo el pantano, y no quiero marcharme nunca. Pero Gilda odia vivir aquí. Ella debería tener otra vida, un poco de dinero para viajar, una oportunidad para experimentar las cosas». Ailid se desmoronó y se tapó la cara con las manos. Así que yo la empujé hacia Brisbane. Pensé que mi madre terminaría por aceptarlo. Y en vez de eso, estuvo a punto de matarlo. Entonces alzó la cara, con las pestañas doradas llenas de lágrimas que brillaban como pequeñas gemas. ¿Podrá perdonarme, Lady Julia? Yo nunca hubiera pensado que era capaz de semejante monstruosidad. Solo quería que entendiera nuestro modo de pensar, y fui una tonta. «Por favor, diga que me perdona», rogó. Me tomó la mano y me la estrechó con fuerza. «Por supuesto, querida», murmuré. Me había quedado anonadada por lo apasionado de su declaración. Nadie puede saber cuáles son las consecuencias de sus acciones. La preocupación que siente por su hermana es muy loable, y dadas las circunstancias, yo habría hecho lo mismo. No tenemos por qué hablar más de ello. «Oh, es usted muy buena», exclamó. «Me siento libre como un recién nacido», añadió con una sonrisa resplandeciente, y después se tapó la boca para esconder su placer poco recatado. Estaba casi embriagada, y yo me estremecí al oírla, porque pensé en los bebés que estaban en la habitación de su hermano. Lo sabía ella, tenía algún motivo para sospechar las cosas que él era capaz de hacer. Ella había sospechado de la maldad de su madre, pero había intuido también la de su hermano. Cuando llegamos al cementerio, Ailid se detuvo a recoger narcisos y reunió un gran ramo mientras yo fingía que paseaba distraídamente entre las lápidas, buscando durante todo el tiempo en algún monumento que me proporcionara una pista sobre la identidad de los bebés. Tuve en cuenta el hecho de que quizá estuvieran incluidos en la lápida de uno de los padres, así que leí todas ellas con atención, lanzándole alguna mirada que otra a Ailid y manteniendo una actitud relajada. Llegué al final del pequeño cementerio y tuve que admitir que no había nada de interés. No se mencionaba a los niños por ningún sitio, ni en una tumba propia, ni en la de algún miembro de su familia. Eso solo me dejaba la posibilidad de encontrar algo en el cementerio del pueblo, y me dije que debía investigarlo lo antes posible. Al volverme encontré a Ailid dejando el ramo de narcisos sobre la tumba de su hermano. Se detuvo un momento con la cabeza inclinada, y después suspiró. Entonces nuestras miradas se cruzaron, y ella sonrió. Cuando regresamos a Grimsgrave Hall, encontramos un escándalo, porque Brisbane estaba mesándose los cabellos y gritándole a Portia en la cocina, mientras ella lo amenazaba con un cucharón y le devolvía los gritos. Ailid se escabulló a su habitación, y yo la envidié con toda mi alma. No me importa que se haya ido al infierno. Gritó Brisbane. Quiero que vuelva inmediatamente. No me grites, Zopenko. Respondió Portia. ¿Es que te crees que tengo el control de lo que hace mi hermana? Hacía años que no veía a Portia perder los estribos, y no me entusiasmaba enfrentarme a una rabieta de Brisbane. Pasé de puntillas por delante de la puerta de la cocina, pero no fui lo suficientemente rápida. Se volvieron a la vez y me vieron, y antes de que pudiera escapar, Brisbane se lanzó por mí. Me agarró del brazo y me llevó hacia el pasillo. Me alegro muchísimo de que la hayas encontrado, le gritó Portia. Tal vez ella pueda enseñarte buenos modales. No lo creo, gruñó Brisbane entre dientes. Me empujó por la puerta al interior del estudio y cerró de un portazo. Yo le sonreí con alegría. Buenos días, Brisbane. Tienes mucha más energía que la última vez que te vi. Más energía. Debería ponerte sobre mis rodillas y darte la azotaina de tu vida. ¿Te imaginas cómo tengo la cabeza en este momento? Yo pensé durante un instante. Bueno, no debe de dolerte muchísimo, porque de lo contrario no estarías gritando. Exacto. La tengo embotada como si estuviera llena de algodón, porque a ti se te ocurrió tirar mi único medio para controlar el dolor. Todavía me estaba agarrando el brazo con fuerza, y yo le solté los dedos y me froté. Creo que me has hecho un moretón. No lo entiendo. ¿Cómo es posible que ya no te duela, si no tienes jarabe de amapola? Porque cuando me desperté en mitad de la noche a tomar otra dosis, no tuve más remedio que hacer lo que tú me habías pedido. A mí se me cortó el aliento. La visión. La visión, repitió él. Pese a lo furioso que estaba, a mí me parecía que tenía buen aspecto. Se le habían quitado las ojeras y tenía las pupilas claras sin dilatación. Incluso tenía mejor color. Fue muy espantosa. Le pregunté aunque temía la respuesta. ¿Espantosa? Me preguntó con inmenso sarcasmo. No, no. Fue como un paseo por el parque. No entiendo cómo no había tirado antes todos los remedios y me había puesto a disfrutar de ellas. Yo me mordí el labio mientras él se desabotonaba los puños y se remangaba. ¿Ves estas marcas? Son de las agujas hipodérmicas con las que me inyectaba cocaína. ¿Quieres ver las cicatrices que tengo en la espalda, donde los doctores chinos me aplicaban cápsulas calientes para extraer los demonios? ¿O los cortes diminutos que tengo en la parte trasera de las rodillas, donde los especialistas australianos me hacían sangrías con un escalpelo? Su furia era cada vez mayor, más palpable. Yo di un paso hacia atrás, pero no tenía escapatoria. La pared estaba a mi espalda y brisbane ante mí, implacable y colérico. Me tomó la cabeza con ambas manos y acercó la cara a pocos centímetros de la mía. No era la primera vez que estábamos así, pero era la primera vez que me miraba con tanto desprecio, y yo me encogí. No te alejes, me ordenó. Tienes que afrontar las consecuencias de lo que has hecho por una vez en tu vida. ¿Creías que lo sabías todo, verdad? Creías que podías arreglarme obligándome a mirar de frente lo que soy. Yo la deé la cara, pero él me tomó la barbilla con la mano y me obligó a mirarlo a los ojos. Su voz se convirtió en un susurro áspero. ¿Y si soy un monstruo? ¿Nunca te has preguntado eso, Julia Gray? ¿Alguna vez has pensado en lo que sería capaz de hacer realmente? Yo lo miré fijamente buscando en su rostro alguna señal del hombre a quien amaba. Conocía sus rasgos también como los míos, desde la cicatriz de su pómulo a la dura curva de su mentón, y sin embargo, no encontraba nada familiar en su cara. Alcé la mano y le acaricié la mejilla con un dedo. Él se echó hacia atrás como si lo hubiera quemado, y me soltó la barbilla. Cabeceó lentamente como si acabara de salir de un sueño. No me presiones demasiado, Julia. Te has entrometido en mi vida de una manera que nunca debería haber permitido. Pero voy a terminar lo que empecé aquí, y tú no vas a volver a interferir. Entonces se dio la vuelta y me dejó allí. Yo me deslicé al suelo, porque las piernas no me sostenían. Me quedé allí sentada mucho tiempo, pensando una y otra vez en lo que me había dicho, en su frialdad, en su determinación, en el brillo glacial de sus ojos. Pero lo que más recordaba era que aunque con la mano derecha me agarraba la barbilla cruelmente y me obligaba a mirarlo mientras despotricaba contra mí, su mano izquierda se había aferrado a la mía con la desesperación de un hombre que se ahogaba. Capítulo 24 Aquella tarde, después de comer, le pedí a Portia que me acompañara al pueblo. —Encantada —respondió mi hermana—, y las dos salimos al vestíbulo a abrigarnos. —Cualquier cosa por salir de esta casa. —¿Sabes? Cuando Brisbane se enfada, se nota en el ambiente. —Sí, ya me había dado cuenta —dije yo—, y la empujé hacia la puerta. Fue quejándose de Brisbane durante todo el camino, y para mí fue un alivio, porque no requirió de mí más que algún asentimiento o un murmullo de aquiescencia. Cuando llegamos al pueblo, sedientas y con los pies doloridos, Portia se detuvo y se giró hacia mí. Acabo de darme cuenta de cómo me sentí cuando me estaba gritando —dijo, intentando, sin éxito, reprimir una sonrisa. —Me sentí como si fuera de la familia. —Muy graciosa —repliqué yo— y me dirigí hacia la pequeña iglesia del pueblo. Frente a ella había una estatua de Santa Inés con su cordero. —Lo digo en serio —insistió Portia, apresurándose para alcanzarme. Era exactamente igual que Benedict con una de sus rabietas —dijo, refiriéndose a mi hermano favorito. —¿Crees que estarán emparentados? —Un parentesco distante, por supuesto. Tal vez a través del duque de Averdour. No estaba emparentada la familia de mamá con los comins. Y los comins están emparentados con los Averdour, estoy segura. Todos los aristócratas de esta isla se han casado entre ellos, tanto que estoy segura de que tenemos parentesco con todos aquellos que estén por encima del título de baronet —dije distraídamente. —No es sano —comentó Portia. —Papá siempre dice que la endogamia será la ruina de la monarquía, y de la aristocracia también —dijo, repitiendo una de las convicciones más profundas de mi padre. Entramos por la puerta del cementerio y yo comencé a observar las lápidas. Había tumbas de trescientos años antes, aunque yo sólo tenía que mirar aquellas de hacía uno o dos años. Busqué cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre la identidad de las pequeñas momias, niños que hubieran nacido muertos, mellizos, mujeres fallecidas al dar a luz. Portia miró por encima de mi hombro. —¿Qué estamos buscando? —preguntó de repente. —Creía que sólo nos habíamos escapado para no aguantar el mal humor de Brisbane. —No exactamente. Estoy buscando unos bebés mellizos, muertos al nacer o muertos poco después del nacimiento. Sucedió hace uno, dos o tal vez tres años. —Mira a ver si encuentras algo así. Portia se encogió de hombros e hizo lo que yo le decía. Recorrimos las filas de tumbas lentamente durante casi una hora, apartando musgo de las viejas lápidas y deteniéndonos, de vez en cuando, para leer un epitafio interesante. —Nada —dijo cuando llegamos al final—. No hay ni un solo niño de menos de cuatro años. —¿Y por qué lo estamos buscando, a propósito? —Le conté rápidamente las conclusiones a las que habíamos llegado Brisbane y yo sobre el hallazgo de las momias, y que yo había pensado en extender la investigación hasta el cementerio. Ella tenía los ojos como platos cuando terminé explicándole que no creíamos que fueran momias antiguas, sino los restos macabros de un crimen reciente. Me dio un suave golpe en el hombro. Julia Canstens desde Monagrey dijo. —Yo me froté el brazo. —Eso no era necesario. —Estoy segura de que me has dejado una marca. Se cruzó de brazos y puso cara de terquedad. —No es justo, ¿sabes? La tía Hermia tiene su casa de acogida para prostitutas, papá tiene la sociedad saquesperiana, Valerius tiene sus estudios médicos, y ahora parece que tú te dedicas a desvelar misterios allá por donde vas. —Yo quiero tener una afición. —Quiero hacer algo útil. —No sé si lo que yo hago es especialmente útil, le dije. —Han estado dos veces a punto de matarme y papá ha tenido que intervenir en ambas ocasiones para que los escándalos no fueran del dominio público. —Creo que debería dejar de investigar y dedicarme a perfeccionar el francés. —El francés está pase —comentó mi hermana sin rastro de ironía. —El italiano está mucho más de moda ahí. Portia me tomó de la mano y nos dirigimos hacia la salida, charlando distraídamente. Cuando llegamos a la puerta del cementerio, nos dimos cuenta de que no estábamos solas. —Lady Betty Scombe. —Lady Julia. —exclamó Débora, la muchacha de la posada, sonriendo por encima de la valla. —Las he visto pasar desde la ventana. Le dije a mi madre que las señoras de Grimsgrave habían venido al pueblo, y nos preguntábamos si querían tomar una taza de té. A ella le encantaría conocerlas. Yo pensé en lo maravillosamente llena de chismorreos locales que estaría aquella mujer, y sonreí. —Nos encantaría —le dije. Portia sintió con cortesía y Débora salió corriendo, diciéndonos por encima del hombro que iba a preparar la merienda y que no necesitábamos darnos prisa. —¿Lo has dicho en serio? Me siseó Portia cuando Débora ya no podía oírnos. —¿De verdad quieres tomar el té con una señora a la que no conocemos? ¿Se te ocurre alguien con más probabilidad de saber quién tuvo mellizos hace dos o tres años que una mujer mayor? —Repuse yo. Portia lo entendió al instante y me miró con aprobación. —Tienes el don de la zorrería —dijo. Yo no supe con entera seguridad si era un cumplido. En la posada nos recibieron con gran hospitalidad. Débora nos guió hacia el mismo salón caldeado y acogedor en el que habíamos tomado el té a nuestra llegada al pueblo. —Aquí están las damas, mamá —dijo ella en voz alta, y nos miró con una expresión de disculpa. —Mamá es un poco dura de oído. —Lady Betiscombe, Lady Julia, mi madre, la señora Ernst. —Mamá, aquí están las señoras que van a tomar el té con nosotras —repitió con fuerza. La anciana, que estaba sentada junto al fuego, nos miró y asintió. —Guapas chicas, y lo saben —se dijo. Portia tuvo que contener la risa mientras Débora nos miraba con preocupación. —Perdónenla, por favor —susurró. La mitad de las veces no se da cuenta de lo que dice. Nos ofrecieron sillas junto a la chimenea, y formamos un semicírculo con la señora Ernst. La señora iba vestida a la moda del pueblo con un vestido largo y una cofia de mediados de siglo. Su vestido era de una tela marrón, sencilla y práctica, pero se había puesto un precioso broche de carnelian en el cuello. Era el único toque de frivolidad en aquel traje sobrio. Tenía las manos un poco hinchadas por la artritis y los ojos apagados y legañosos, pero parecía que su mirada todavía era aguda, y yo pensé que no debían de escapársele muchas cosas. —Estoy muy contenta de conocerla —le dije, alisándome la falda por las rodillas. —Earnsab es un apellido muy famoso, gracias a la señorita Bronte. —No sabía que hubiera Earnsabs en esta zona. —La señora Earnsab asintió. —Sí. —Y Heathcliff's y Eyres también. —Unas ladronzuelas, esas niñas Bronte. —¿Las conocía? —preguntó Portia. —Debora, que había estado vigilando en un segundo plano, debió de decidir que éramos de fiar, porque se fue por la bandeja del té. —Son de Haworth —dijo la señora Earnsab, como si una distancia de ocho kilómetros fuera inmensa para ella. —¿No ha ido nunca a Haworth? —le pregunté yo. —¿Y para qué iba a ir? —No hay nada en Haworth que no se pueda encontrar aquí —me respondió ella. —Tiene razón —dijo Portia. —Leser-Houlet es un pueblo muy bonito. Mi hermana y yo acabamos de estar paseando por el cementerio, admirando las lápidas. —La señora Earnsab pestañeó. —¡Qué costumbre más curiosa! —Londinenses —murmuró. —En realidad, nos criamos en el campo —la corregí yo con una sonrisa. —En Sussex. —Sasix está muy cerca de Londres —me advirtió la señora Earnsab. —Es la feria del diablo, ¿no? —Portia tosió para disimular una carcajada. —La señora Earnsab la miró con severidad, pero yo me apresuré a responder. —Sí, lo es —dije. —Parece que la sociedad es mucho más saludable en el norte. Ella asintió. —Sí. Aquí hay sensatez y respeto por la honradez. —Ciertamente —murmuró Portia. —Claro que continuó la señora Earnsab, incluso aquí hay maldad, y el demonio hará su trabajo donde encuentre las herramientas. En aquel momento se abrió la puerta y entró Débora, portando una bandeja que debía de pesar cien kilos, llena de pan, mantequilla y bizcochitos, y sándwiches, y té y platitos de mermelada. Todo parecía rico y reconfortante como si fuera una merienda infantil, y yo me habría sentido completamente encantada de no ser porque Débora interrumpió a su madre cuando ella había dado con un tema de conversación tan interesante. El cuarto de hora siguiente se fue sirviendo el té y seleccionando refinadamente bizcochos y emparedados, aunque no hubo ningún titubeo de delicadeza en la señora Earnsab. Se llenó el plato tanto como hubiera hecho cualquier joven, tomando una buena porción de todo lo que había en la bandeja. Estaba hablando de la maldad, le recordé yo con poca sutilidad, cuando hubo terminado su primer plato y lo hubo rellenado. Ella asintió. —Sí. La maldad. No entre la gente de este pueblo, que es temerosa de Dios. No, aquí hay gente respetable que sabe que el camino es trabajar y obedecer al Señor. Pero hay otros que se creen por encima de esas cosas. Portia y yo intercambiamos una mirada, pero no lo suficientemente rápido. La señora Earnsab se dio cuenta y agitó la mano. —¿Ustedes no, señoras? Me doy cuenta de que son buenas personas. Díganme, dan a los que tienen necesidad en su pueblo de Sassix. —Por supuesto —respondió Portia—. Siempre enviamos cestas en Navidad, y lo que necesitan los granjeros se les proporciona. La señora Earnsab asintió con agrado. —A usted la han criado bien, para que conozca sus deberes. Pero algunos de los que han nacido aquí no lo conocen. —¿Los Allembi? —pregunté yo. La señora Earnsab me miró y me guiñó un ojo. —Sí. Nacieron en el castillo, y allí se quedaron. Nunca pensaron en ayudar a las gentes del pueblo, salvo cuando les convenía. Bueno, tal vez estuvieran en una situación difícil, dije yo. No era cosa mía salvar la reputación de los Allembi, pero Ailid y Gilda todavía tenían que vivir entre aquella gente, por muy superiores que se creyeran. La señora Earnsab soltó una carcajada seca. —¿Difícil? —Oh, mi niña, hubo un tiempo en que los Allembi eran tan ricos como cualquier señor del país. —¿Y qué hicieron con el dinero? —Nada bueno. Los pobres de este pueblo iban sin zapatos, y no tenían carbón ni carne, mientras ellos se hacían más ricos con el trabajo de los mineros. Fue un día muy negro para la gente de aquí cuando se hundió la mina, pero muchos se preguntaron si no estaríamos mejor trabajando para otro que no fuera el viejo demonio, Sir Alfred. —¿Entonces, no era querido en el pueblo? —preguntó Portia. —Alargó la mano y se sirvió la tercera galleta de jengibre y avena. —No. Era católico y todos los domingos venía a sentarse en la iglesia de Santa Inés, pero no para adorar a Dios, sino para ver y ser visto. Quería que supiéramos que siempre nos estaba vigilando, como si fuera Dios. Parece que era un fanático religioso, comenté. La señora Ernstab se echó a reír. —¡Que Dios la bendiga, Milady! No era religioso. Era pomposo y papista, pero no tenía ninguna bondad. Era un hombre vengativo, bruto y lujurioso, y este pueblo no se entristeció cuando el diablo vino a buscarlo. —¿Lujurioso? —pregunté. Había oído hablar de la crueldad de Sir Alfred, pero aquella era la primera vez que oía hablar de algo más oscuro. —Se refiere a que ejercía el derecho de pernada con las muchachas de la zona. —Eso no lo sé —dijo la señora Ernstab, frunciendo la boca con amargura, pero sé que forzaba a las chicas que le gustaban, doncellas o casadas, y cuando había bastardos, no les daba nada. El día que lo enterraron en la capilla de los Allembi, nadie lloró en el pueblo, se lo digo yo. Yo tenía cien preguntas en los labios, pero ninguna decorosa. En aquel momento volvió a entrar Débora, seguida de otra persona. —Espero que a las señoras no les importe. Acaba de llegar mi hermana, y quería conocerlas. —Trabaja de institutriz en Manchester —añadió con orgullo. —En absoluto. —Por favor, que pase —dijo Portia. —Lady Betiscombe, Lady Julia, mi hermana, Jerusa Ernstab. Débora se apartó, y tras ella apareció una muchacha tan parecida a ella que yo tuve que pestañear. Jerusa hizo una reverencia y Débora se echó a reír al verme la cara. —Sí, señora. Jerusa y yo somos mellizas. Mellizas con el pelo dorado y los ojos azules y brillantes. Sonreí a la recién llegada. —Señorita Ernstab, estoy encantada de conocerla. Miré a la señora Ernstab. Miraba a sus preciosas hijas con orgullo, pero también había un titubeo en sus ojos cuando me miró a mí. La señora Ernstab estaba recelosa. Antes de que yo pudiera pensar en el motivo, la señorita Ernstab captó mi atención. Al contrario que su hermana y su madre, ella no vestía como a mediados de siglo. Llevaba una falda esbelta y un pequeño polisón, perfectamente de acuerdo con su posición. Su ropa era útil y pulcra, y su expresión era de inteligencia, y de una capacidad de observación que yo no había percibido en su hermana. —Señorita Ernstab, tomará el té con nosotras, por favor. Me gustaría que me contara cosas de su trabajo. Su hermana ha dicho que es institutriz. La señorita Ernstab se sentó y aceptó la taza de té con gestos económicos y discretos. No llamaría la atención de los demás, pero nada escaparía a su atención, tampoco. —Gracias, Lady Julia. —Sí, tengo un puesto en Manchester. Mi patrón tiene varias fábricas textiles allí. Y tiene casa en Londres y una finca a las afueras de Manchester, dijo la señora Ernstab. Jerusa cuida a sus dos hijas, unas buenas chicas, y la señora de la casa es generosa con ella. Le da los domingos libres y medio miércoles a la semana, y algún que otro fin de semana para que pueda venir a casa. Y le paga el billete de tren. La señorita Ernstab sonrió ligeramente. —Mis patronos son muy generosos —dijo. La señora Ernstab se inclinó hacia delante y miró a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que no había nadie más en la habitación. —La señora está mala, sí. No llegará a vieja, y entonces, ¿quién será la nueva señora? Portia murmuró. —Oh, vaya al oír aquel jugoso escándalo que se iba a producir, pero la señorita Ernstab se limitó a tomar un sorbito de té. —Eso es una bobada —mamá le dijo a su madre. —La señora Bellingham está perfectamente, y yo no tengo ganas de ocupar el puesto de una difunta. No se inmutó y yo comencé a sentir mucha simpatía por una mujer que era capaz de mantener la calma ante semejante madre. —Es su primer puesto, señorita Ernstab. —inquirió Portia. —No, señora. Llevo trabajando desde que tenía 17 años. Acepté un trabajo de profesora en un colegio, pero me di cuenta de que prefería enseñar a un número menor de alumnos. El trabajo suele ser más exigente en ese caso, pero también es más fácil evaluar el éxito de una. —Con nosotras no habría tenido ningún éxito, ¿verdad, Julia? Tuvimos una docena de institutrices y no somos capaz de hablar más que dos idiomas, ni tampoco sabemos matemáticas. —Nuestra educación fue muy descuidada —le dijo Portia. —Yo no me molesté en contradecir a mi hermana. —Los esfuerzos hechos por nuestra educación habían sido irregulares, pero efectivos. —Éramos malas en matemáticas, cierto, pero yo todavía sabía mucho latín y Portia podía hablar con facilidad sobre las ciencias. —Las Ayembi parecen jóvenes de formación muy completa —dije yo torpemente. —Me pregunto cómo se educaron. —¿Tuvieron institutrices y tutores? —Miré a la señorita Ernstab con los ojos muy abiertos, pero por el rabillo del ojo percibí que su madre nos miraba también, mientras se tiraba de la falda con los dedos. Creo que fue Sir Alfred quien se ocupó de la educación de sus hijos. Lady Ayembi enseñó a las niñas, y Sir Alfred a su hijo. —Pero no le enseñaría Egiptología —dije. —No he oído decir que a Sir Alfred le interesara el tema. —No le interesaba nada que no le hiciera ganar dinero —dijo la señora Ernstab con amargura. —Creo intervino la señorita Ernstab, seguramente para desviar la atención de su nerviosa madre, que Sir Alfred tuvo un interés pasajero por la Egiptología, algo que duró uno o dos años. Le interesaban otros temas, como las ruinas romanas, la historia de los papas, ese tipo de cosas. El interés de Sir Redbal por la Egiptología fue mucho más profundo, y continuó sus estudios independientemente. —¡Qué interesante! —dije. Advertí que la señora Ernstab se había servido otra galleta, pero no se la estaba comiendo, sino que la estaba haciendo miguitas. —¡Julia! —dijo Portia, señalando el reloj que había en la repisa de la chimenea. —Es muy tarde. Deberíamos volver a Grimsgrave. —¡Qué tonta soy! —Nos hemos quedado demasiado tiempo, pero la compañía y la merienda eran tan deliciosas que no me había dado cuenta —dije, sonriendo a la señora Ernstab. Ella me devolvió la sonrisa, pero yo me imaginé que no lamentaba que nos marcháramos. Recogimos nuestras cosas y nos despedimos, y ella no nos invitó a volver. Yo quería hablar en privado con Jerusa, pero no sabía qué excusa podía darle para que nos acompañara a Grimsgrave. Débora nos acompañó hacia la salida, parloteando todo el rato. Le dimos las gracias por su hospitalidad y, cuando llegamos a los pies de la escalera, me di cuenta de que Jerusa nos había seguido. —¿Puedo acompañarlas hasta el sendero de Grimsgrave? —preguntó, tomando su sombrero. —Por supuesto, le dije yo, inmensamente aliviada por no tener que inventarme un motivo para invitarla. Nos despedimos de Débora y comenzamos a andar por la calle principal del pueblo. Había atardecido y las tiendas ya estaban cerradas. Por las ventanas de las casas se veía la luz amarilla de las velas. —Es tarde —le dije a Portia—, pero por lo menos está saliendo la luna. Frente a nosotras, la luna aparecía baja en el horizonte, redonda y blanca como una perla. Las lápidas del cementerio de santa Inés se dibujaban contra ella como en la ilustración de un libro de cuentos de miedo para niños. —Espero que no piensen mal de mi madre —dijo la señorita Ernstab, yendo directamente al grano. —¿Y por qué íbamos a pensar mal de ella? —inquirió Portia. —Porque miente mucho —respondió Jerusa. —Finge que Débora y yo somos legítimas, pero no lo somos. Nuestro padre era Sir Alfred y somos ilegítimas, y todo el pueblo lo sabe. Yo me tropecé con un adoquín del empedrado de la calle, pero me recuperé enseguida. La señorita Ernstab me estaba mirando con una sonrisa fría. —¿Está bien, Lady Julia? —Sí, gracias —respondí. Pero le confieso que me impresiona su franqueza. La mayoría de la gente no vería fácil aceptar su ilegitimidad. Ella se encogió de hombros. —Para mí no es importante. El crimen no es mío. Es de mi madre y de Sir Alfred. ¿Por qué vamos a valer Débora y yo menos? —Sólo porque nuestros padres nos concibieran fuera del matrimonio. —Tiene unas ideas muy modernas —dijo Portia con admiración. —Es puro sentido común —replicó Jerusa. —No hay por qué achacarle a una persona los errores que han cometido otros. Mis padres cometieron doble adulterio, pero sus transgresiones no tienen nada que ver conmigo. La señora Ernstab mencionó que Sir Alfred era menos que galante en su conducta con las mujeres —dije. Tal vez el crimen de su madre sólo consistió en llamar la atención de un hombre indigno. La señorita Ernstab me miró con una expresión divertida. —Creo que no, Lady Julia. No ha visto el broche de Carnelian que llevaba mi madre. Es un regalo de amor de Sir Alfred. Se lo hizo cuando nacimos Débora y yo. Nunca se lo quita. Si la hubiera forzado, cree que todavía lo recordaría con tanta estima. No, él era un libertino, pero era muy guapo, rubio y fuerte. El hombre que nos crió, Richard de Arnsab, el padre de Amos, era un minero, de poca estatura y moreno. La familia de su madre provenía de Vales, y él se parecía a ellos. Débora y yo fuimos cucos en su nido. Seguimos caminando en silencio durante un rato, y yo me sentía asombrada por la serenidad de aquella mujer. Había nacido en unas circunstancias completamente diferentes a las mías, y sin embargo, tenía el aplomo de una duquesa. Ayudó Sir Alfred con su educación. ¿Con su mantenimiento? La señorita Arnsab se encogió de hombros. Murió un año después de que naciéramos. Nos dejó una pequeña cantidad de dinero. Débora usó su parte para ayudar a Amos a comprar la posada. Yo invertí el mío en ir a la escuela. Quería alejarme de este pueblo, de las malas lenguas, de los chismorreos a nuestras espaldas. Respiró profundamente y movió la cabeza. Siempre se me olvida lo pequeño, lo oscuro, lo cerrado que es. Y cuando vuelvo me oprime. Regresaré otra vez cuando muera mi madre y después, ya no volveré más, dijo con determinación. De repente se me ocurrió algo y me giré hacia ella. ¿Richard de Arnsab era minero? Sí. Murió en el hundimiento de la mina. Fue diez años después de que muriera Sir Alfred. Débora y yo solo teníamos once años. Fue un golpe terrible. Él siempre nos trató como si fuéramos sus hijas. Nos cantaba canciones de las colinas galesas y nos enseñó a ser orgullosas, aunque los chismosos del pueblo mencionaran nuestro nombre. Su muerte debió de ser una gran pérdida para la familia, murmuró Portia. Sí, sí lo fue. Mi madre tenía que cuidarnos, así que hizo todo lo posible por vestirnos y darnos de comer. Entró a servir en Grimsgrave Hall de Doncella. Me quedé mirándola fijamente. En la penumbra del anochecer, cada vez era más difícil leer sus expresiones. Eso sería un poco embarazoso para ella. Tener que trabajar para Lady Allembe. Oh, creo que fue el motivo por el que pudo entrar a trabajar allí. Lady Allembe es una mujer temerosa de Dios. Ella no permitiría que las hijas de su marido murieran de hambre, aunque fueran frutos del pecado. No dije nada, pero me pregunté si la señorita hernzaba la varía a Lady Allembe con tantas solturas y supiera los horrores que podía llegar a cometer. Sir Alfred debía de ser muy joven cuando murió, dijo Portia de repente. Tenía cuarenta años. No, no era muy joven, pero estaba en la flor de la vida. ¿Fue repentino? Yo no sabía qué era lo que había impulsado a Portia a hacer aquellas preguntas, pero de repente, tenía mucho interés en conocer las respuestas. Sí, bastante. Se habló mucho de ello en su día. La gente del pueblo dijo que le habían echado una maldición. ¿Una maldición? Pregunté yo con un hilo de voz. Sí. Él era el magistrado local, como corresponde al terrateniente más rico de la zona. Había mandado arrestar a una gitana para someterla a juicio, y ella lo maldijo. Murió a los quince días. La gente no habló de otra cosa durante meses. También maldijo al boticario, y él murió varios meses más tarde, de miedo, parece ser. ¿Y qué fue de la gitana? Preguntó Portia. La señorita Ernstab se encogió de hombros nuevamente. También murió, en cuanto hubo echado las maldiciones. No llegó al juicio, la pobre. Es una pena, porque seguramente la hubieran liberado. Curioso, dijo Portia. Cualquiera pensaría que con la muerte de la gitana, la maldición habría perdido su efecto. Habíamos llegado ya al camino de Grimsgrave Hall. Yo extendí la mano. Ha sido un placer, señorita Ernstab, dije yo, mientras pensaba febrilmente. Si alguna vez quiere venir a visitarnos a Grimsgrave durante nuestra estancia, nos encantaría verla de nuevo. La señorita Ernstab me estrechó la mano, pero hizo un gesto negativo. Creo que no, Lady Julia. No creo que estuviera cómoda en casa de mi padre, sabiendo que por falta de unas palabras pronunciadas en la iglesia y por una hoja de papel, no es la mía también. ¿Sabe que Lady Allemby ya no vive allí? Pregunté. Sí. Nos llevamos una sorpresa cuando se marchó en compañía de dos monjas de Irlanda. Parece que va a someterse a una cura para el reumatismo. La gente dice que una de las monjas se parecía mucho a su hija mayor, Wilfreda, que se fugó con un pintor hace muchos años. Esa no es la verdad, protesté yo. Sin embargo, la señorita Ernstab se limitó a sonreír. Esto es le ser Howlett, Lady Julia. La verdad no importa tanto como lo que la gente piensa que es la verdad. Lo entiendo perfectamente, respondí yo, e incliné la cabeza. Portia se despidió y dejamos a Jerusa Ernstab allí, a la entrada del pantano, sonriendo en la oscuridad. Capítulo 25 Portia y yo volvimos a Grimsgrave Hall, charlando durante casi toda la caminata. No puedo creer lo de la señora Ernstab, dijo Portia cuando la hija de la señora ya no podía oírnos. Tan piadosa, con tanta superioridad moral, y resulta que había tenido dos hijas ilegítimas con Sir Alfred y todo el mundo lo sabe. Creo que no habría podido evitar que todo el mundo se enterara cuando nacieron las niñas. Son altas y tienen los ojos azules, como los Allemby. Sabía que Débora tenía algo familiar, pero no me había dado cuenta de que es porque se parece mucho a Ailid. Lo que es más importante es que ahora tenemos la prueba de que en la familia Allemby nacen mellizos. Sí, mellizos rubios ocultos tras una pared en Grimsgrave Hall. No hay muchas dudas de que esos niños son Allemby. Pero la pregunta es, ¿quién fue el padre? —Gadwen o Redbald, dijo Portia. —Y yo me inclino por Gadwen. Es un hombre que tiene algo de sensual. Es robusto y siempre está ligeramente sonrosado, como si acabara de darse un revolcón por el heno con una lechera. Yo le di un empujón. No hay lecheras en Grimsgrave. Aunque entiendo lo que quieres decir. Tiene sensualidad. Y por lo que he podido saber, Redbald era un tipo de persona totalmente distinto. Estudioso o erudito más interesado en hacer experimentos que en seducir a las muchachas del pueblo. Además, no hemos oído decir nada de que tuviera hábitos libertinos. Con sólo una merienda, nos hemos enterado de que su padre sí lo era. No habríamos oído decir algo de Redbald si tuviera la costumbre de seducir a las muchachas de la zona. —Piénsalo, dije yo. Redbald embalsamando a unos niños que en realidad eran de su familia. Aunque fueran de Gadwin, serían parientes suyos. —¡Qué desagradable eres, Julia! Es horrible pensar que Redbald embalsamara a unos niños, y más si eran de su familia. Yo me detuve y la tomé del brazo. Entonces, vamos a tomar como punto de partida la hipótesis más probable. Gadwin Allembi tuvo dos niños con una chica desventurada, y se los dio a su propio primo para que experimentara con ellos. Seguimos caminando unos minutos en silencio preguntándonos lo mismo, cada una por separado. Gadwin era una persona muy agradable y nos resultaba doloroso pensar que era capaz de hacerles algo semejante a sus propios hijos. Tal vez nacieran muertos, dijo Portia. Sin una autopsia bien hecha, no hay forma de saber lo que ocurrió. Has dicho que Brisbane no piensa que murieran violentamente, y yo también quiero creerlo. Oh, Julia, es horrible pensar en la otra posibilidad. —Gadwin es un granjero, dije. Piensa en todas las veces que habrá tenido que matar a un cordero o a un ternero enfermo. Quizá lo viera como una necesidad, nada distinto a matar al más débil de la camada, si los niños no tenían posibilidades de llevar una buena vida. ¿Pero por qué no iban a tenerlas? ¿Por qué no podía casarse con la madre de los niños? Después de todo, no está tan por encima de la gente del pueblo. ¿No? Sigue siendo una Yembi. Acuérdate de cómo son, Portia. Todos ellos han sido educados con una soberbia desmesurada, no de la variedad normal, sino de la variedad de la locura. Tienen obsesiones y delirios, y creen que están por encima de todo el mundo porque su antepasado de hace miles de años era un rey sajón. ¿De verdad crees que Lady Ayembi iba a permitir que Gadwin se casara con la hija de un granjero? Creo que nunca hubiera permitido que se mezclara con la gente del pueblo. Supongo que tienes razón, dijo Portia finalmente. Pero, ¿y si la madre murió al dar a luz? Si murió, su familia también querría acallar el escándalo, como los Ayembi. ¿Y si los Ayembi le pagaron a la familia de la chica una buena suma por guardar silencio, y dijeron que ellos se desharían de los niños? Pero, ¿es posible guardar semejante secreto en un pueblo? Nosotros siempre sabíamos todo lo que ocurría en Blesinstock. Por eso no nos atrevíamos a portarnos mal en el pueblo. Papá se habría enterado antes de que hubiéramos vuelto a casa. Portia se tropezó con una piedra y soltó una palabrota. Tal vez no sea probable, admitió, pero es posible. Y no tengo más teorías. De repente mi hermana se detuvo y se volvió hacia mí con la cara muy pálida. ¿Qué has pensado de la historia que nos ha contado Jerusalén sobre Sir Alfred? Ha dicho que murió a causa de la maldición que le echó una gitana. Yo seguí caminando y mantuve la serenidad. Creo que demuestra lo que yo pienso sobre los chismorreos de pueblo. Siempre se cuentan las historias más descabelladas. Sin duda, esa en concreto ha sido adornada y contada tantas veces que ya no se parece en nada a la verdad. Portia se apresuró para seguir mi ritmo. No sé. Jerusa me ha parecido una mujer muy sensata. Ella no se creería eso si fuera un cuento. ¿Acaso ha dicho que se lo creyera? Le pregunté yo. Creía que sólo estaba repitiendo un chismorreo del pueblo. Además, sólo tenía un año cuando murió Sir Alfred, ella misma lo ha dicho. No creo que se enterara de todo eso por sí misma. Supongo que no, dijo Portia. En aquel momento llegamos a un punto elevado del terreno, desde el que abarcábamos todo el pantano, que se extendía como un mar fantasmal, blanco y plateado, ante nosotras. En la distancia se erguía Grimsgrave Hall, negra y descomunal, como un barco a la deriva sobre las olas de luz de luna. —Es horrible —dijo Portia. —Y no sé por qué. A plena luz del día es una casa bastante bonita, pero bajo esa luna. Es siniestra —combine yo— y me mentalicé para volver a entrar en ella. Lady Allemby se había ido, y el peligro para Brisbane había cesado. Sin embargo, el saber que seguramente Gadwin había hecho aquello con sus hijos me quitaba las ganas de quedarme allí. ¿Qué haría falta para que Brisbane volviera a Londres y les dejara a los fantasmas aquel lugar? ¿En qué estás pensando? Me preguntó Portia. En Brisbane. ¿Por qué se siente obligado a estar aquí? Me recuerda a algo que dijo papá una vez, cuando Belmont se estaba comportando de una manera tan difícil, justo después de que yo me quedara viuda. Dijo que Belmont iba a cumplir cuarenta años, y que esa era una edad difícil para un hombre, porque es la edad en la que mira a su vida y se da cuenta de que lo que es en ese momento es lo que será siempre. ¿Y por qué has pensado eso de Brisbane? Va a cumplir cuarenta este año, le dije yo. Tal vez quiera demostrarse algo a sí mismo. O a los demás. Hablando de Belmont, lo vi en Londres, dijo Portia. Su familia se estaba preparando para pasar una temporada de visita en la casa de campo del duque de Driftfield. Todavía no se ha hecho ningún anuncio formal entre la hija del duque y nuestro sobrino, Orlando, pero creo que el asunto está bastante avanzado. Belmont tiene la esperanza de que esta visita selle la unión. El parlamento está en periodo de sesiones, y claro, Belmont no puede acompañarlos, pero piensa venir aquí cuando pueda. Yo me quedé mirándola fijamente. Driftfield. Su residencia está en Yorkshire, en East Reading. ¿Me estás diciendo qué? Sí, querida, me dijo, dándome unos golpecitos en la mano. Belmont va a venir a Yorkshire dentro de muy poco. Y va a venir a visitarnos cuando esté por aquí. Yo solté una sarta de imprecaciones que había aprendido de mi hermano Benedict. Has conjugado esa última palabra muy mal, pero estoy de acuerdo, dijo Portia. Si te sirve de consuelo, te propongo que lo instalemos en la habitación de Lady Allemby durante su estancia. Yo compartiré habitación contigo otra vez, y él se puede pasar todas las noches despierto por miedo al crucifijo ensangrentado. No se me ocurre nadie que se lo merezca más, dije con acritud. Aquella era una nueva preocupación que yo no necesitaba. La presencia de Belmont en Grimsgrave terminaría con mis investigaciones. Belmont se rendía pronto cuando papá ejercía su influencia, pero estábamos lejos de Londres, y si Brisbane quería que yo me fuera, Belmont era muy capaz de sacarme a rastras de allí. No había esperanzas, pensé, y apresuré mis pasos mientras tomaba una bocanada de aire frío del pantano. Si quería desentrañar los misterios de Grimsgrave Hall, tendría que hacerlo yo misma, y antes de que llegara Belmont. No tenía tiempo que perder. Brisbane se había puesto irracionalmente contento cuando Portia y yo nos habíamos ido al pueblo, y se enfadó igualmente cuando volvimos. Casi tenía la esperanza de que hubierais recuperado el sentido común y hubierais vuelto a casa, comentó en tono desagradable cuando nos vio. Portia le sacó la lengua y se marchó para decirle a la señora Batters que sirviera la cena. Él se retiró a su habitación, sin duda, a enfuruñarse. Sin embargo, eso estaba bien. Yo tenía muchas cosas en las que pensar, y Brisbane siempre era una distracción. Ailid había cumplido su palabra y había trasladado las cosas de Portia al dormitorio de Lady Allemby, y yo debería haber tenido una espléndida noche de descanso. Sin embargo, tenía tantas preguntas en la cabeza que no conseguí conciliar el sueño hasta bien pasada la medianoche. Al día siguiente me dispuse a salir de casa después de desayunar, dejando al resto de los habitantes de Grimsgrave con sus ocupaciones. Portia estaba leyendo un libro sobre la India, Minna estaba haciendo un budín bajo la atenta mirada de la señora Batters y mientras Yeti fregaba la despensa. A Morag nadie podía apartarla de su sitio junto a los cachorrillos, a los que vigilaba como si fuera una gallina con sus polluelos, y Ailid estaba dedicada a remedar ropa. Yo continué con mi plan y me puse en camino hacia casa de Rosalie con una cesta en la que llevaba una empanada de jamón, gracias a los esfuerzos de Minna en la cocina. Sin embargo, antes de llegar al pantano se me ocurrió algo. La persona que mejor podía describirme el carácter de su hermano era Gilda. No Ailid, porque ella estaba muy encariñada con Sir Redval, y seguramente su amor fraternal le había impedido ver sus defectos. Lo que yo necesitaba era una visión crítica. Encontré a Gilda en el jardín, subida en las ramas de un manzano, con los pies colgando justo por encima de mi cabeza. Estoy leyendo, me dijo sin levantar la vista del libro. Déjeme en paz. Me gustaría hablar con usted, señorita Gilda. ¿Quiere bajar, o subo yo? Respondí amablemente. Ella me miró con recelo. Lo haría, ¿verdad? Preguntó. Con un suspiro cerró el libro de un golpe y se lo metió al bolsillo. Muy bien. Bajó del árbol con facilidad y se situó frente a mí con los hombros echados hacia adelante y las manos en los bolsillos. Valerius no es carpintero, pero parece que está haciendo grandes progresos con el gallinero. Creo que muy pronto estará terminado. Las gallinas están felices en el gallinero antiguo, dijo ella. Entonces, ¿por qué ha permitido que mi hermano le construya otro? Porque le estoy siguiendo la corriente. Ha sido bueno conmigo y quiere hacerlo. Yo me quedé impresionada sin poder evitarlo. Me asombra, señorita Gilda. La mayoría de la gente conoce la importancia de dar, pero pocos entienden lo importante que es dejar que los demás den. Sí, Valerius disfruta pensando que es útil. Es un defecto de mi familia, musité, pensando brevemente en la gran satisfacción que yo había sentido al resolver los pequeños misterios que me había ido encontrando. Ella entornó los ojos. No ha venido para hablar de las gallinas. ¿Qué quiere de verdad? Quiero que me hable de Redval. ¿Por qué? Porque me gustaría entender su carácter, dije. Me ha fascinado trabajar con su colección, y quisiera saber más sobre el hombre que la reunió. La señorita Gilda me miró con frialdad. Es usted una mentirosa, Lady Julia. Pero no importa. Le diré lo que quiere saber de Redval. Era egoísta y avaricioso, y era capaz de cometer cualquier fechoría. Nuestro padre era cruel y amoral, y Redval era igual que él. No tenía sentido del deber ni del decoro, y yo no lo quería. Ni siquiera me caía bien. Entonces se quedó callada, con la respiración entrecortada. Había sido un discurso muy largo para ella, y yo le concedí un momento para que se recuperara. ¿Recuerda si había algún ataúd, el ataúd de una dama egipcia, en su colección? Le pregunté por fin. Sí. Fue su primera pieza. Desenvolvió la momia sin seguir ningún método científico y la destrozó, respondió amargamente. ¿Cuándo fue la última vez que vio el ataúd? Gilda cabeceó. Hace años, antes de que se marchara a Egipto. Seguramente cuando desenvolvió la momia. Me imagino que después lo arrumbó en el estudio. Ya le he dicho que no se me permitía tocar sus cosas, me espetó con frialdad. Lo entiendo. Gracias, dije yo, y asentí con toda la cordialidad que pude. Después me dirigí hacia la puerta del jardín. ¿Por qué le importa? Me preguntó ella. Deje que los muertos descansen en paz. ¿O es que no ha oído nunca eso? Yo me volví. Sí, pero he comprobado que a menudo no pueden hacerlo. La mañana era fría y gris, y el aire corría fresco por el pantano. Seguramente aquel tiempo dejaría paso a un cielo soleado para el mediodía, o tal vez llegaran unas nubes espesas y negras. Sin embargo, yo tenía la esperanza de que no comenzara a llover, porque tenía intención de visitar a Rosalí. No obstante, fui primero a buscar a mi hermano para mantener una conversación con él. ¿Valerius? Grité por encima de su martilleo. Él se sobresaltó y dejó caer el martillo, que estuvo a punto de aplastarle el pie. Tenía la cara llena de polvo y porquería de gallina, y su aspecto era tan desaseado como el que normalmente lucía Gadwin. Quería hablar contigo y con Portia, dijo. Pensaba deciroslo al mismo tiempo, pero supongo que tendré que hacerlo por separado. Estaba muy serio e incluso solemne, y yo le tendí la mano. Val, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? Él sonrió y me tomó del brazo en un raro gesto de afecto. No quería hablar contigo sobre la señorita Gilda. Yo le di un golpecito en la mano. Excelente. Yo venía a hablarte de lo mismo. Quería hacerte una advertencia. Julia, debo pedirte que no lo hagas, porque no quiero oír una palabra en su contra. He tomado una decisión. Voy a pedirle a la señorita Gilda que se case conmigo. ¿Te has vuelto loco? Le pregunté, zafándome de su brazo. Val, no puedes hacerlo. Apenas conoces a esa muchacha. La conozco lo suficiente. Sé cómo es su carácter. Es sincera y decente. Tiene una buena cabeza y, aunque tú no te lo creas, a veces puede ser muy divertida. ¿Y esas son tus bases para el matrimonio? Es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Él enrojeció un poco. Se me ocurren motivos peores para casarse, dijo. Sus palabras se me clavaron como espinas, pero creo que fue involuntario. Yo me miré las punteras de las botas. Me parece que debo aconsejarte, decirte que el matrimonio debe basarse en razones más sólidas que las que tú aduces. ¿Y por qué no lo haces? Porque soy tonta. Sé que se supone que el decoro, la familia y los intereses comunes son los pilares de una buena unión, pero no puedo decirte algo que no me creo. Me casé para tener seguridad, y mira lo infeliz que fui. Valerius me tomó la mano. Me alegro de que lo entiendas. Yo no he dicho eso, le advertí. De hecho, pienso que no puedes elegir esposa de una manera tan desapasionada, como si estuvieras eligiendo plato en una carta. La vida es demasiado larga como para pasártela encadenado a alguien que no. Me interrumpí y aparté la mirada. De repente me sentía muy azorada. ¿Alguien que no qué? Alguien que no despierte tu pasión, dije en un arrebato de valor. Un afecto tibio o un sentimiento de caballerosidad demasiado desarrollado no son razones apropiadas para casarse. Tienes que verlo. Se volvió hacia mí con la boca abierta. ¿Caballerosidad? ¿Piensas que quiero rescatarla? Claro que quieres. ¿Qué otro motivo ibas a tener? Valerius, he visto a las bailarinas que te gustan. Conozco bien tus gustos. Si alguna vez has besado a una muchacha que no fuera delgada, morena y pechugona, me como la cesta. A con acento él se le pusieron las mejillas muy rojas. Belmont tenía razón sobre ti. Tu relación con Brisbane te ha vuelto ordinaria. No puedo creer que te hayas fijado en esas cosas, y mucho menos que hables de ellas. ¿Por qué? Porque soy una mujer. ¡Qué hipócritas sois los hombres! Belmont y tú podéis pasaros toda la noche hablando de las coristas de la ópera como si fuerais un par de vendedores de caballos, y yo soy vulgar porque quiero hablarte de algo que tú deberías saber muy bien. Por el amor de Dios, Valerius, has estudiado medicina. Si no aceptas el hecho de que las mujeres tenemos pasiones igual que tú, entonces no eres adecuado para tratarlas. Él tragó saliva. Esta conversación se ha vuelto incómoda e inútil. No veo la necesidad de continuar. Voy a pedirle a Gilda Allemby que se case conmigo. Se dio la vuelta y se alejó, ahuyentando a las gallinas a su paso. Yo salí al pantano de muy mal humor, y con la esperanza de que mi entrevista con Rosalie fuera más productiva que mis dos conversaciones anteriores. A medida que me acercaba a su casa, oí el sonido de un violín. Era una melodía gitana, rápida y animada, que me atrajó hacia la puerta. Cuando llegué a la cancela del jardín, Rosalie abrió de par en par, sonrojada y feliz, Milady, venga a conocer a mi marido. Yo le entregué la cesta de la empanada y ella me dio las gracias. Se hizo a un lado, y yo entré a la casa. Junto a la ventana había un hombre gitano de estatura media, delgado y moreno, con los ojos negros y brillantes y unos rasgos muy bonitos. En su mirada había una inteligencia aguda, e incluso un matiz de flirteo cuando pasó el arco por las cuerdas del violín una última vez para terminar la pieza. Llevaba un atuendo tradicional gitano, unos pantalones con los bajos metidos en la caña de las botas, una alegre camisa de cuadros y un pañuelo rojo atado al cuello. Llevaba un chaleco abotonado que marcaba su cintura delgada, y tenía un bigote exuberante. Al verme se quitó la gorra y me hizo una elegante reverencia. Buenos días tenga usted, Milady. Soy John de Baptiste Smith. Yo sonreí y le tendí la mano. ¿Cómo está? Soy Lady Julia Gray. Él me devolvió la sonrisa, mostrando su dentadura perfecta, blanquísima en contraste con el color oliva de su piel. Oh, la conozco, señora. Mi Rosalie me lo cuenta todo. ¿De veras? Entonces me alegro de no tener crímenes que confesar. Rosalie no se rió, pero su marido soltó una carcajada y se golpeó las rodillas. Te Rosalie, amor, dijo, y ella puso el hervidor al fuego. Deberías llevar a Roca a dar un paseo por el pantano, le dijo ella cuando terminó. Está deseando que le prestes atención. Él te estará listo cuando vuelvas. Fue algo sutil, pero tanto John de Baptiste como yo sabíamos que era una orden, no una petición. Me divirtió darme cuenta de que ella tenía tanto poder en su relación, pero mientras John de Baptiste se quitaba el abrigo y le silbaba al perro, me di cuenta de que seguramente era porque él lo permitía. Un hombre muy singular, dije cuando se había ido. Y encantador. Sí, respondió ella. No hay muchos hombres que se conformarían con tener a una mujer a la que sólo pueden ver una o dos veces al año, continué. Rosalie se encogió de hombros. Algunos lo verían como una bendición. Nadie que les moleste continuamente, nadie que gaste su dinero, oh, no sé. Creo que John de Baptiste preferiría estar con usted, ¿no? Entonces ella se sentó pesadamente y suspiró. Fue un suspiro de rendición, y yo supe que era el momento de hacer preguntas. ¿Por qué no me dijo que fue Sir Alfred quien encarceló a Merahí e John? Sí, los Allemby y los Young tienen una larga historia. Nuestros destinos se entrelazaron hace mucho y todavía no hemos podido desenredarlos. Claro que pueden. Brisbane solo tiene que vender esta finca y usted solo tiene que marcharse con su marido. Nadie la obliga a estar aquí. Rosalie se echó a reír, pero sin alegría. Ella. Ella me obliga. Le hice un juramento y estoy encadenada hasta que lo cumpla. Me está hablando de Merahí e John. Rosalie murió hace treinta años. No le debe nada. Si tenía alguna deuda u obligación con ella, ya la ha pagado. Negó con la cabeza. Su expresión era de profunda tristeza. Usted no lo entiende. Un juramento de sangre no se puede romper, no se debe romper. Tengo que quedarme aquí hasta que se cumpla. ¿Hasta que se cumpla el qué? Pregunté con frustración. Ya estaba harta de historias enigmáticas. Fue culpa mía. ¿Qué fue culpa suya? Por el lauda no. Ella sufría muchos dolores de cabeza. Yo quería liberarla de los dolores. Se lo di por primera vez. Pero ella comenzó a tomarlo con frecuencia, con demasiada frecuencia. Y cada vez necesitaba más y más para controlar el dolor. Aquel último día, ella lo necesitaba desesperadamente y yo no se lo di. Nos peleamos y le dije que si lo necesitaba tanto, tendría que robarlo ella misma. ¡Oh! Susurré. Por fin, había entendido la carga de culpabilidad que Rosalie llevaba sobre los hombros. Abrió los ojos. No había lágrimas en ellos, pero estaban llenos de dolor, y yo me odié a mí misma por haber abierto tales heridas. La vieron y cuando le vaciaron los bolsillos, allí estaba. Abrió los manos con un gesto de desesperación, y yo le tomé una entre las mías. Rosalie, no fue culpa suya. Meraíe hizo elecciones, y no fueron acertadas. Por un momento pensé en Brisbane y en sus demonios, y me pregunté si era posible que él evitara el destino que había corrido su madre. Rosalie, ¿qué es el jarabe rojo que le dio a Brisbane? Es amapola. Ella negó con la cabeza. No. Yo no le daría jarabe de amapola. Él lo quería, pero yo sé que lo destruiría. La amapola es peligrosa. Le di una mezcla especial de lechuga y casquete con un poco de colorante de remolacha para que él creyera que era amapola. Le calma el dolor de cabeza e induce el sueño, pero no es peligroso. Yo me desplomé en la silla, debido al alivio tan intenso que sentí. Gracias a Dios, murmuré. Le tiré el jarabe que tenía en casa. Pensé que era amapola. Si tiene más, yo debería llevárselo. Él ya ha estado aquí, me dijo ella. El hervidor comenzó a sonar, y ella se levantó para preparar el té, moviéndose lentamente, como una mujer bajo el agua. Vino esta mañana a recogerlo, añadió, y me miró de reojo. Es usted entrometida, Lady Julia. Pero creo que por buenos motivos. Por supuesto, le espeté. No quiero que le ocurra nada. Ella puso el té en la tetera y vertió el agua dentro. Yo me di cuenta de que había algo más, unas cuantas flores de borraja. No dije nada, porque sabía que me hacía falta coraje. Ya le ha pasado algo, dijo Rosalie mientras se acercaba a la mesa con la tetera. Esta mañana ha tenido una visión horrible. ¿Qué visión? Ha visto a la muerte, Milady. Iba vestida de negro y se deslizaba por el pantano. Estaba esperando para recoger nuevas almas cuando haya luna llena. Rosalie habló con toda la teatralidad de su gente, impregnando cada una de las palabras de horror. Hizo una pausa para que yo sintiera miedo, y después sirvió una taza y la empujó hacia mí. Yo la bebí desafiante. Estaba hirviendo y era amarga. Entonces sus visiones son inútiles, le dije. La muerte está en todas partes. Cierto, respondió ella, mirándome con mucha más calma de la que tenía momentos antes. La muerte está en todas partes. Solo me pregunto si usted la reconocería cara a cara, terminó misteriosamente. Después sonrió con una expresión enigmática, y yo me pregunté si me caía tan bien como antes. Capítulo 26 En cuanto salí de casa de Rosalie, vi a Ión de Baptiste, que volvía de dar su paseo con Roque. Ión de Baptiste me saludó, y yo me detuve a esperarlo en el camino. Ya ha terminado el chismorreo de las mujeres. Me preguntó con una sonrisa. ¿Acaso las mujeres pueden dejar de chismorrear? Repuse yo. Roque me acarició la rodilla con la nariz, y yo me incliné para acariciarlo. Le cae bien al perro. Normalmente no le gustan los gorgios, comentó Ión de Baptiste. Roque y yo somos viejos amigos, dije. Me erguí y me sacudí la falda para quitarme los pelos del perro. Debe de estar muy contento de ver a Rosalie otra vez. Él asintió. Pues sí. Son ya demasiados años separados. Pero eso va a terminar. Quiere decir que esta vez se la va a llevar, pues sí, me dijo él, cruzándose de brazos con una demanda de confianza que yo había visto tantas veces en su sobrino. Este asunto del pantano ha terminado, o terminará muy pronto. ¿Lo sabe con certeza? Mi hermana tiene el don de la evidencia. Me dijo que las cosas van a terminar. Ah, sí. Cuando haya luna llena, supongo respondí de manera punzante. Él sonrió un poco. ¿No cree en la evidencia? Oh sí, claro que sí. He visto pruebas de su existencia demasiadas veces como para no creer en ella. Es sólo que sería más útil si fuera más específica. Ión de Baptiste se rió, pero no dijo nada. Usted conoció a Brisbane de niño, dije yo de repente al recordar que Rosalie me había contado que Ión de Baptiste intervino, muchos años antes, en una pelea entre los padres de Brisbane. Él asintió y se bajó el pañuelo para mostrarme una delgada marca blanca, la muestra de su interferencia. Yo le enseñé al chico a sentarse como un centauro sobre el caballo, y a tocar el violín como si fuera parte de su brazo, dijo con orgullo. Rosalie y yo no tuvimos hijos. El chico era como hijo mío. Debió de ser muy doloroso para usted cuando se marchó. ¿Doloroso? Señora, yo le di el dinero. Mi expresión debió de revelar todo el asombro que sentí, porque él se echó a reír a carcajadas. Nosotros no somos como los gorgios, me recordó. Un chico es un hombre cuando puede mantener a una mujer. Y Nicholas tenía ingenio. Yo sabía que podía sobrevivir, dijo, y movió la cabeza. Milady, parece que duda de lo que le digo, pero es la verdad. Nicholas era más hombre a los 10 años de lo que yo era a los 20. Cuidó de sí mismo porque se vio obligado a hacerlo. La vida de un posrat en nuestra tribu no es fácil, sobre todo si el gorgio es el padre. Nunca lo habrían aceptado por completo. Reconocí la palabra posrat. Significaba mestizo y los gitanos nunca la usaban con afecto. Quiere decir que su gente no lo consideraba como uno de los suyos. Nunca. Por eso no se facilita el matrimonio entre su gente y la mía. La vida es muy dura para los niños, y más si la madre es la gitana. El deber de las mujeres es mantener la sangre pura y no casarse con alguien que no pertenezca a su pueblo. Yo exhalé un suspiro de frustración. Y por eso castigan a los niños, cuando ellos no tienen la culpa de que su sangre esté mezclada. Así son las cosas. Yo no soy tan maniático. Si el niño nació de la hermana de mi mujer, es un gitano, así lo veo yo. Pero solo soy un hombre de mi tribu. No puedo cambiar las costumbres y tampoco quiero. Hice lo que pude por él y le ayudé a marcharse. Nunca se lo dije a Rosalie, pero créame, fue lo mejor. Supongo que sí, dije lentamente pensando en la vida que Brisbane se había labrado. Yon de Baptiste debió de intuir mis pensamientos, porque abrió los brazos. ¿Y ve lo que es ahora? Un señor Gorgio, aunque no tenga el título. Tiene sus propias tierras, y los otros Gorgios lo tratan con respeto. No es nuestra forma de actuar, pero es la de los Gorgios. Si él tiene que vivir en su mundo, debe ser mejor que ellos. Entendí lo que quería decirme, pero no había respuesta para aquella afirmación. A Brisbane, al ser mestizo, siempre lo juzgarían aplicando criterios diferentes, tanto los gitanos como los ingleses. Me pareció una fórmula para una vida increíblemente difícil y solitaria. «Mi té ya está preparado», dijo. «Me marcho». Se levantó la gorra a modo de despedida, y yo le tendí la mano. Él sonrió y me la estrechó. «Es usted una dama con muchas sorpresas», comentó con una sonrisa de picardía. «Me pregunto qué secretos conoce». «No tantos como me gustaría», le dije con sinceridad. Se rió de nuevo. «No desees saber lo que está escondido», me aconsejó. «No merece la pena ver las cosas que están escondidas en un armario». Entonces se alejó, silbándole a Rohoc para que lo siguiera. El perro me miró con tristeza y se alejó obedientemente. Mientras iban hacia la casa, oí el sonido de la campana de Grimsbatter, que tañía suavemente. Yon de Baptiste no se volvió, pero Rohoc estiró las orejas y se detuvo un momento. Después bajó la cabeza y siguió a su amo. «Al menos voy a resolver uno de los misterios de este lugar», murmuré. Me agarré las faldas y me dirigí rápidamente hacia Grimsbatter, atravesando por el pantano. El terreno era más blando allí, y el barro se me agarraba a las botas y al bajo del vestido como dedos. Tiré de los pies una y otra vez para liberarme, y avancé en zigzag en busca siempre de un camino seco, seguro. Pensé que pisando siempre en los grupos de hierbas del pantano lo haría en terreno firme, pero en cuanto puse el pie en un matojo de aulaga muy prometedor, el suelo se hundió debajo de mí y me hundí hasta las rodillas en el fango negro. «Maldición», dije. Moví las piernas, pero estaban atascadas en el barro. Oí una voz detrás de mí. «Lady Julia, ¿está bien?» Miré hacia atrás. Gadwin se dirigía hacia mí, ligero como una gacela, saltando de mata de hierba en mata de hierba, y ni siquiera tenía la respiración entrecortada. «Gadwin, gracias a Dios. Estoy atorada», le dije, mirándome las piernas. Él chasqueó la lengua y se inclinó rápidamente para remediar la situación. Me miró con la mano detenida junto a mi pierna. «¿Puedo?» Me preguntó con un gesto socarrón, y yo le di con el puño en la espalda. «Sí, guasón. Ahora no me importa el decoro. Sáqueme». Se inclinó de nuevo y me agarró con fuerza del muslo, y comenzó a tirar lenta y constantemente hasta que la pierna quedó libre con un sonido de succión repugnante. Hubo un borbotón de agua negra y el agujero se llenó de nuevo junto a mi otra pierna. «No vuelva a posar ese pie», me advirtió él. «Se volvería a hundir. Agárrese a mi espalda y mantenga el pie en alto». Yo obedecí, pero pese a mi comentario sobre el decoro, aquella era una posición muy íntima. Su espalda era ancha y cálida, y yo sentía el juego de sus músculos mientras él trabajaba con delicadeza para liberarme. Hubo otro sonido de succión, y la tierra soltó mi pierna, cubierta de fango. Gadwin se volvió y me tomó en brazos con facilidad. «Sujétese a mi cuello. La dejaré en suelo firme y comprobaremos si está herida», me dijo, mientras me llevaba en brazos con tanto cuidado como había hecho con los cachorros. No discutí con él, era agradable recibir cuidados de vez en cuando, y siempre y cuando no me habituara a ello, no veía el daño. En pocos minutos llegamos al camino. Me dejó en el suelo y pasó un rato examinándome los tobillos y las rodillas en busca de alguna lesión, palpando cuidadosamente con manos hábiles. Finalmente me bajé la falda con un gesto enérgico. «Creo que ya es suficiente», Gadwin, le dije. «Estoy perfectamente y le doy las gracias por su oportuno rescate. Podía haberme quedado ahí durante horas». «Seguramente no habría sobrevivido», replicó él con una expresión muy seria. «Algunos de los lodazales del pantano no tienen fondo, son charcos de barro que continúan para siempre hacia el centro de la tierra. Se han perdido ovejas en el pantano, y también gente, de vez en cuando». ¿No le dijo nadie que se quedara en el camino? Me pareció recordar que Ailid me había dicho algo parecido. «Tal vez». No sabía que podía ser tan peligroso. «Gracias por su ayuda. Mi inconsciencia lo ha puesto en peligro a usted también, y lo lamento». Gadwin se ruborizó de placer y azoramiento. «No ha sido nada. Conozco el pantano desde niño. Además, habría hecho todo lo que hubiera sido necesario. Quiero que piense bien de mí, Milady». Agachó la cabeza, casi vergonzosamente, y yo tosí un poco, sin saber qué decir. Fuera cual la admiración que Gadwin sentía por mí, debía de saber que no había esperanza alguna. Aunque tal vez yo pudiera sacar provecho de ella, pensé de repente. Me saqué del bolsillo algo y se lo mostré. «¿Gadwin, le suena de algo esto?». Le pregunté. Abrí la palma de la mano, y el sol hizo brillar el amuleto del carnero. Él abrió mucho los ojos y se quedó pálido. Dio un paso atrás y me miró con horror. «¿De dónde lo ha sacado?». «Creo que usted sabe de dónde lo he sacado. Y el otro también, el que es igual que éste». Gadwin negó con la cabeza, con enfado, como lo hubiera hecho un niño. «Nunca lo había visto». Yo di un paso hacia él. «Gadwin, no se le da bien mentir». «¿Lo ha visto?». «Dígame dónde». «No, no lo había visto nunca, y tengo que trabajar». «Usted ya conoce el camino de vuelta a Grimsgrave». Lo seguí con la mirada cuando él salió corriendo, avanzando por el pantano a zancadas grandes y saltos. Me guardé el amuleto con exasperación. Había manejado muy mal la situación. No se me había pasado por la cabeza que pudiera quedarse horrorizado al ver el amuleto. Creía que iba a sorprenderlo tanto que se le iba a escapar la verdad. No había contado con su absoluto terror. Me dirigí hacia Grimsgrave, decidida a encontrar por fin las respuestas. Brisbane, como era de esperar, estaba ausente cuando yo llegué a la casa. Tampoco había ni rastro de Gadwin, y fui a mi habitación a descansar un poco. Grim graznó al verme desde su jaula, pero yo no supe si me saludaba o me regañaba. Abrí una puertecita de la jaula y le animé a que saliera, pero él se limitó a mirarme con sus ojos redondos y brillantes como cuentas. Buenos días, Grim, le dije educadamente, pero él continuó mirándome por encima del hombro, ignorándome con la frialdad de un caballero. Por lo tanto, era una regañina. Muy bien, enfurruñate si quieres. Yo voy a pensar. Me recliné sobre la cama con la esperanza de que un momento de silencio y meditación me ayudara a encajar las piezas del rompecabezas. Sin embargo, no conseguí ningún adelanto y después de un cuarto de hora, me rendí y tomé los diarios de viaje de Redbal a Genby para leerlos. Se había marchado a Egipto poco después de que la mina se hubiera agotado y de intentar desenvolver sin éxito la momia. Pensé que quizá hubiera mencionado sus experimentos en el primer diario y lo abrí. Sin embargo, no había nada interesante aparte de sus hábitos de alimentación y sus comidas, descritos en un tono pedante y aburrido. Tomé el siguiente diario y el tercero, pero eran igualmente decepcionantes, aunque más detallados. Sus viajes lo habían llevado a las Américas, a otras partes de África y de Europa, y a seguir el rastro de sus nuevas compras relacionadas con la egiptología. Parecía que había conocido a gente variada e interesante, pero no que se hubiera hecho amigo de nadie. Hablaba con superioridad del resto de la gente. Debía de ser el peor tipo de viajero, un inglés que se creía el señor de todo lo que veía, y que miraba a los demás con desprecio. Sin embargo, a medida que continuaba leyendo los diarios, me di cuenta de que había un cambio. Redval mencionaba frecuentemente los problemas de dinero. Además, su madre le pedía fondos para Grimsgrave, y él se molestaba por tener que mantener una casa en la que ya no vivía. Sus gastos se vieron reducidos y finalmente, para su indignación, se vio obligado a aceptar un puesto en la partida de una expedición si quería volver a Egipto en la temporada de 1884 a 1885. La expedición Evandale murmuré mientras pasaba la mirada por la interminable descripción de todo lo relacionado con el equipamiento del grupo. Había listas de provisiones, quejas innumerables de los alojamientos y de los desaires a su dignidad. Pasé la gran mayoría de aquellas páginas, unas doce, y encontré la primera cosa interesante, unos cuantos dibujos, no muy buenos, pero perfectamente reconocibles. Uno era el carnero de Osiris, y el otro el tiet de Isis. Bajo ellos había unas palabras garabateadas siete días. Algo se me despertó en la memoria, pero lejanamente. Volví la página y leí cómo Redval despotricaba sobre los demás miembros de la expedición, llamando tonto a Lorde Vandale y nombrando a su gran enemigo, el conde de Roselende. Lo conozco desde que éramos niños, y aunque podría informar a Lorde Vandale de que ha aceptado el empleo con una identidad falsa, no he dicho nada. He visto sus ojos negros clavados en mí, y sé que sabe que lo he reconocido. Lo tengo en mi poder, y él se pregunta si voy a perjudicarlo. Es un idiota. A mí no me importa lo que le suceda. Es menos que la tierra que piso con los zapatos. Las venganzas mezquinas no me van a distraer de mi verdadero objetivo, esta temporada haré grandes descubrimientos y restauraré mi fortuna y el apellido a Genby. Me incorporé mientras leía aquellas palabras. Redval a Genby casi nunca le prestaba atención a quienes se cruzaban en su camino. El hecho de que hubiera encontrado a un enemigo en Egipto era muy interesante. Aquella fue la temporada de su desgracia, la última que había pasado en Egipto antes de volver a Inglaterra y morir de forma prematura. Se había equivocado al menospreciar a su enemigo. Fuera quien fuera, Redval lo había evaluado erróneamente. Pasé la página para seguir leyendo, pero no había nada escrito. Había una fotografía pegada, emborronada y sucia, pero todavía clara. Era una instantánea de grupo de la Expedición Evandale durante aquel año de la desgracia de Redval. Lo vi al instante en los últimos lugares del grupo, alto y rubio, con un mohín en los labios, seguramente de irritación por no estar sentado junto a Lorde Vandale en primera fila. Lorde Vandale tenía los pies apoyados sobre un león disecado, y su expresión era bonachona. Claramente él no era enemigo de Redval, no tenía temperamento para ello, y su semblante era como el de un niño, franco, sin malicia. Era evidente que estaba encantado por haber financiado la Expedición, y había reunido a sus empleados a su alrededor como un padre indulgente. Estudié cuidadosamente las demás caras, pero ninguna me resultaba familiar, salvo una. El hombre que estaba junto a Redval a Jenby. Era musculoso y alto, quizá unos centímetros más que Redval. Tenía una espesa barba negra, y de la cintura le colgaba la cadena de un reloj, adornada con una moneda grabada con la cabeza de la gorgona. El reverso de la fotografía tenía una anotación de Redval, y le di la vuelta para confirmar algo que ya sabía. Redval a Jenby había identificado al hombre moreno que estaba a su lado como St. John Malachi Laplante, el conde de Roselende. Pero por supuesto, yo lo conocía como Nicholas Brisbane. Capítulo 27. Miré la fotografía durante mucho tiempo. Me sentía como si tuviera la cabeza llena de algodón. Sabía que Brisbane odiaba a los a Jenby. Él mismo me había contado que estuvo en Egipto haciéndose pasar por un egiptólogo. ¿Por qué yo no había relacionado antes las dos cosas? Brisbane había sido el instrumento de la caída en desgracia y destrucción de Redval a Jenby. Asqueada, cerré el diario para no ver la cara inteligente y calculadora de Brisbane. Me tumbé de costado, pensando febrilmente. La enemistad entre las dos familias era antigua. Sir Alfred a Jenby había encarcelado a la madre de Brisbane, y ella había muerto en la prisión. ¿Acaso Brisbane consideraba culpables a todos los a Jenby de lo que había hecho uno de ellos? Debía de ser así, puesto que se había empeñado en que Lord Salisbury comprara Grimsgrave Hall para él, cuando podía haber adquirido otra media docena de propiedades mejores. Sin embargo, siendo dueño y señor de Grimsgrave tendría a las mujeres a Jenby a su merced, dependerían de él como Meraíe Young había dependido de la clemencia de Sir Alfred a Jenby. Aquel pensamiento me revolvió el estómago, y me alegré de no haber cenado. Recordé todos los momentos que había pasado con Brisbane desde que había llegado a Grimsgrave, todas las miradas de angustia que me había lanzado, todas las veces que me había pedido que volviera a Londres. No quería que fuera testigo de aquello en lo que se había convertido, ni que supiera que él era capaz de cometer semejante monstruosidad. ¿Cuántas veces me había advertido que yo no lo conocía, en realidad? Y sin embargo yo no le había creído capaz de ninguna maldad. Los poetas decían que el amor es ciego, pensé con amargura, y pese a todos sus pecados, yo lo amaba. No, no es posible, murmuré. Él no es un monstruo. Yo conocía a Brisbane en muchas circunstancias, y aunque sabía que era lo suficientemente listo y frío como para idear un plan de venganza, también sabía que no era malo. No iba a creer, ni aunque lo oyera de sus propios labios, que iba a hacerles daño a las mujeres a Jenby por los pecados de sus parientes. Sin embargo tenía que conocer cuáles eran exactamente sus intenciones hacia Ailí Tejilda, y el único modo de terminar con aquel asunto era aclarar los misterios que había en aquella casa lúgubre. Había un legado de dolor y traición en aquel lugar, y ninguno tendríamos un futuro hasta que no saliera a la luz. Cerré la jaula de Grimm y salí de mi habitación. Llamé a la puerta de Ailid con impaciencia, y ella me indicó que pasara, con la misma serenidad de siempre. Estaba sentada en el suelo, arreglando las muñecas de su casa de juguete. Me acerqué a ella y me agaché a su lado, y la sobresalté. Ailid quería hablar sobre Redval y Brisbane. Me quedé sin habla al ver los muñecos que tenía en las manos. Eran un par de bebés bien abrigados, con el pelo rubio, idéntico a los de los bebés del estudio. Eran suyos, dije. Los bebés eran suyos. Ella no me miró. Continuó jugando con sus muñecos, acariciándoles el pelo rubio. Sí. Me los quitaron justo después de nacer. Ni siquiera los tuve en brazos. Los puso en unas cunitas en la habitación infantil que había preparado con tanto amor. Yo sentí horror y una profunda tristeza por ella. Había tenido dos niños a quienes ni siquiera le permitieron abrazar. Pensé en Lady Ailid y en su orgullo y en Redval y sus experimentos horribles. ¿Nacieron muertos? Le pregunté en voz baja, con cuidado. Ella negó con la cabeza y se le soltó el pelo de la trenza. Era la primera vez que la veía así, y parecía más joven, y muy vulnerable. No. Estaban vivos cuando me los quitaron. Los oí llorar. ¿Quién se los quitó? Le pregunté aunque ya supiera la respuesta. Entonces ella levantó la cabeza y me miró con los ojos llenos de ira. Ella me los quitó. Gadwin lo sabe. Él estaba allí. Agachó de nuevo la cabeza y siguió ordenando la habitación de la casa de muñecas. Yo no lo entendía bien. Era Gadwin el villano, después de todo. Había engendrado dos hijos ilegítimos y sin duda, presionado por Lady Allemby, se los había entregado a Redval para que los escondiera detrás de una pared para siempre, para que enterrara sus secretos y su vergüenza con los cuerpos. No era de extrañar que se hubiera comportado de una manera tan extraña cuando le mostré el amuleto del carnero. Debió de ser como ver los fantasmas de sus hijos. Me pregunté lo que sería de Ailid si se supiera la verdad. Sabía que Brisbane no le haría daño deliberadamente, pero no sabía si iba a estar dispuesto a ayudarla. Tal vez la enemistad entre las dos familias fuera demasiado exacerbada como para eso. No sería yo quien tendría que salvarla, si podía. Le rodeé los hombros con el brazo y me di cuenta de que había adelgazado. Estaba en los huesos. Se me salió el colgante del cuello del vestido y ella clavó su mirada en él, observó como oscilaba de un lado a otro, como un niño somnoliento que estuviera mirando la llama de una vela. —¿Es Medusa, no? —me preguntó y rozó la moneda con el dedo. Yo me guardé el colgante y le sonreí con paciencia. —Ailid, ¿no le gustaría descansar una temporada? —Tal vez pudiéramos hacer un viaje, ir a la costa. —Tengo ganas de conocer Bitby. Sería muy divertido que me acompañara. —Con Gilda y con Portia, claro. Podríamos decírselo y formar un grupo, no le apetece. Ailid negó con la cabeza. —No hay dinero para esas cosas, dijo con tristeza. —No hay nada de dinero. —Oh, no se preocupe por eso. —Yo lo organizaré todo y será mi invitada. —¿Le gustaría conocer la costa? —asintió lentamente. —Pero alguien tendrá que cuidar de las gallinas de Gilda. —Le dirá que encuentre a alguien para que le cuide las gallinas, ¿verdad? —Tenía la mirada perdida. —Yo la llevé hacia la cama, por supuesto. Ahora, túmbese un poco y descanse, y yo lo arreglaré todo, ¿de acuerdo? —Duerma bien, y si quiere, nos iremos mañana por la mañana. Yo le diré a Minna que haga su equipaje. —Usted no tendrá que hacer nada. Se subió a la cama y se tumbó sobre la colcha. Se le cerraron los ojos, pero de repente los abrió de nuevo y me tendió la mano. —Es usted tan buena, Lady Julia —murmuró. —No es nada —dije yo. Ahora descanse y no se preocupe más. Asintió y se acurrucó de costado. En una mano tenía agarrados los dos muñequitos de pelo dorado. Me dirigí apresuradamente hacia el gallinero. Gilda les estaba echando agua fresca a las gallinas, que cacareaban con irritación a sus pies. —¡Oh, callaos, monstruos asquerosos! —¿Es que no veis que os estoy haciendo un favor? —murmuró ella. —Señorita Gilda, me gustaría hablar un momento con usted —le dije yo. Ella me miró, pero no interrumpió sus tareas. Si es acerca de la proposición que me ha hecho Valerius, no es de su incumbencia. Yo me alisé la falda. Pese a su impertinencia, estoy de acuerdo. Yo ya le he dicho a Valerius lo que pienso, por lo tanto, lo que él decida hacer en adelante es cosa suya. Se hirguió y me miró con desdén. No es una aprobación muy entusiasta, que digamos. —¿Y qué quería? —Usted apenas me ha dirigido una palabra agradable desde que llegué, y me dejó bien clara su intención de casarse con otro hombre. Naturalmente me preocupa que la señorita con la que quiere casarse mi hermano esté motivada solo por un interés mercenario. —¿Mercenario? —Ella lanzó el cubo al suelo. —Eso tiene gracia. Val me ha hablado de su pasado. —Dígame, ¿se hubiera casado usted con Edward Grey si él no hubiera tenido dinero? —Claro que no —respondí. Me casé con Edward porque éramos amigos, y porque quería tener una familia propia, y porque estaba harta de ser una solterona y un hazmerreír. Si él no hubiera tenido dinero nuestros caminos nunca se habrían cruzado. Entonces me movía en círculos muy exclusivos —expliqué, en tono de disculpa. —Bueno, al menos es usted sincera —respondió Gilda. —Se debe ser sincero cuando se habla de cosas como esta —repliqué. —Y con sinceridad no quiero que se case con mi hermano porque pienso que no va a hacerlo feliz, y creo que él a usted tampoco. Sus intenciones son muy buenas, pero él está insatisfecho porque no tiene una ocupación apropiada en la vida. Hasta que esté en paz consigo mismo, no será un buen marido. Esa es mi opinión. Ya he hablado con Val y he hablado con usted, y no diré nada más sobre este tema. Si se casan, la aceptaré como a una hermana. Ella volvió a fruncir los labios con una expresión poco atractiva. —Bueno, no me crea si no quiere. —No me importa. Me preocupa más Ailid. Gilda abrió unos ojos como platos, pero apartó su mirada de la mía. —¿Por qué? —Creo que está muy frágil en este momento —dije. No sabía si Gilda estaba al corriente de la horrible experiencia por la que había pasado su hermana, y no era cosa mía revelárselo. Debía conducirme con precaución. Ha estado muy deprimida desde que murió su hermano. Creo que la marcha de su madre la ha desmoralizado, y detecto en ella síntomas de melancolía. Le he propuesto una cura a orillas del mar. Me gustaría que usted viniera con nosotras como invitada, por supuesto. Ella recogió el cubo del suelo. —Eso es muy amable por su parte —dijo, de mala gana—, pero creo que es mejor que Ailid se quede aquí. —Gilda, no estoy de acuerdo. Su hermana está cambiada. Parece una niña. Necesita cuidados. Gilda me miró fijamente. —¿Cuidados? Ailid es la persona más capaz de cuidar de sí misma que yo conozco. Ni siquiera el demonio podría con ella. Yo pestañee. —No lo entiende. No puedo revelarle nada, pero sí puedo decirle que su hermana sufrió una tragedia al morir su hermano, y los recientes sucesos en su familia no han ayudado a su recuperación. Necesita una cura de reposo. Gilda apretó los puños. —La única cura que necesita mi hermana es la horca. Cerró la boca como si quisiera tragarse aquellas palabras. Yo me acerqué a ella. —¿Qué quiere decir? Bajó la cabeza, pero yo la agarré por los hombros y le di un vapuleo. —¿Qué quiere decir? Pregunté de nuevo. Gilda se apartó de mí. Ella fue la que intentó asesinar a Brisbane y no mi madre. Ella le puso las setas en el plato. Tomó un hongo venenoso del bosque, lo cortó y lo mezcló con las setas que mamá puso en conserva el año pasado. —¿Por qué? —Susurré. Gilda negó con la cabeza. —Ya he hablado demasiado. Pero usted debe irse. —Márchese de aquí y llévese a Brisbane, me dijo, y un sollozo le quebró la voz. —Sé que no puedo casarme con Valerius. Usted no querrá que su hermano empariente con una asesina. —Yo la conozco, siempre he sabido cómo es. A mí no me hará daño, pero odia a Brisbane. —Y a usted también. —Le ruego que se marche. Yo me apreté las sienes. No puedo creerlo. Creía que era vulnerable. Gilda volvió a sollozar y, para mi sorpresa, me permitió que la abrazara. Lloró como una niña, con grandes jadeos de emoción que me partieron el alma. Bajo su apariencia brusca había muchos sentimientos en carne viva, y era como sujetar a una recién nacida. La abracé hasta que se calmó. Se apartó de mí repentinamente, secándose las lágrimas con la manga del vestido. —Lo siento —dijo por fin—. No sé lo que me ha pasado. Normalmente no lloro. Me imagino que no da rienda suelta a sus emociones muy a menudo. —No a menos que sea la ira —dijo ella. —Así es mucho más fácil. Estoy muy cansada. Cansada de estar aquí año tras año, mientras mi vida va quedando atrás completamente vacía. No tengo educación, ni profesión, ni familia, ni hogar. No tengo nada que demuestre que he pasado por este mundo. Cuando muera, sólo quedará una lápida, e incluso eso se desmoronará con el tiempo. No había lástima en su tono de voz, tan sólo resignación, y me di cuenta de que Valerius y ella compartían precisamente la misma aflicción. Ambos deseaban encajar con todas sus fuerzas en un mundo que se negaba a concedérselo. Tal vez fueran más adecuados el uno para el otro de lo que yo pensaba. Sin embargo aquel no era el momento de preocuparse de sus perspectivas sentimentales. Yo necesitaba hablar con Brisbane cuanto antes. —Iré a buscar a Brisbane —le dije. —Él sabrá cómo podemos solucionar —me interrumpí porque vi algo por el rabillo del ojo, pero después continué —debe de estar en el pantano. —Voy a buscarlo. —Vaya a cerrar la puerta antes de que se escapen las gallinas —dije. La puerta del muro de piedra que daba al camino del pantano estaba oscilando, lentamente empujada por el viento. Hilda palideció. —Ya la había cerrado. —Alguien nos ha estado escuchando —dijo, y me miró con espanto. Ailid susurró. —Julia, lo va a matar. Quiere hacerlo y ahora que sabe que yo se lo he contado a usted, no cejará hasta que lo consiga —añadió— y se aferró a mi brazo. Valerius ha salido a dar un paseo por el pantano. Si él intenta impedírselo. No le di tiempo para terminar. Había salido hacia el pantano antes de que ella dejara de hablar. Me siguió urgiéndome para que me diera más prisa. Echamos a correr las dos y maldije las ballenas del corsé, que se me clavaban en los costados. Sin embargo, cada minuto contaba y Hilda y yo atravesamos el pantano a la carrera, teniendo mucho cuidado con los charcos de lodo, mientras las faldas se nos enganchaban en los arbustos de espino. Ella dirigió la carga, volando, como si fuera una atalanta moderna. De vez en cuando, mientras corríamos, yo miraba hacia la cima de Thorncrack, pero no veía a nadie. Me pareció ver un movimiento una sola vez, pero podía ser un efecto de la luz. Las nubes se cernían sobre el pantano de un modo que los oriundos de Yorkshire llamarían borrascoso. Se estaba levantando niebla, y yo lo agradecí, porque velaba la cima del peñasco y también ocultaba nuestra llegada. Ascendimos por la ladera tan rápido como pudimos, con la esperanza de que aquella neblina amortiguara el sonido de nuestros movimientos. Comenzó a llover y las piedras del camino se pusieron resbaladizas. Nos caímos más de una vez. Hilda tenía las manos ensangrentadas y yo me hice un corte profundo sobre la mejilla, pero no nos detuvimos ni aminoramos el paso. Seguimos avanzando, apartándonos la sangre y la lluvia de la cara. Trepamos con las manos y las rodillas en algunos puntos, aferrándonos a aquella ascensión empinada por pura fuerza de voluntad. Yo tuve que contener un grito en una ocasión, al apoyar la mano en el suelo y sentir una cara. Era Valerius, estaba inconsciente y mortalmente pálido, sangrando profusamente por una herida que tenía en la sien. Había una piedra afilada a su lado, con el borde ensangrentado. Quédese con él, le dije a Hilda. Véndele la herida y apriete con fuerza. No protestó. Se arrodilló rápidamente mientras yo continuaba, rezando algo incoherente y desesperado. Mi hermano estaba en manos de Dios y de Hilda, y yo no podía hacer nada más por él. Miré hacia arriba, hacia el camino, con la lluvia resbalándome por la cara. Todavía tenía que superar el último risco, y lo hice, mentalizándome para lo que iba a encontrar. Fue increíble. Ailid estaba al borde del peñasco con la capa sacudida por el viento, sollozando y con el pelo salvajemente revuelto, como el de una menade. Tenía una daga en la mano. Era la cuchilla de obsidiana de un embalsamador egipcio, que había tomado de la colección de su hermano. Brisbane estaba a unos diez pasos de ella, con la espalda apoyada contra la roca y la mano alzada frente a sí, como si fuera a empujarla. Tenía un corte en la frente y sangraba mucho, y yo me di cuenta de que Ailid debía de haberle asestado un golpe con aquella cuchilla. —Eres un monstruo —gritó ella. —Mereces morir por lo que has hecho —continuó y se alejó de él. Se quedó temblando al borde del precipicio. —No te acerques —Brisbane avanzó hacia ella, sigiloso como un león, y extendió la mano. —Quiero verte morir —Ailid le dijo con una voz que yo nunca le había oído antes, fría y autoritaria. Había subestimado el odio que sentía por los Allembi. Allí ante mí tenía la prueba Ailid pidiéndole a Brisbane que le perdonara la vida, y Brisbane preparándose para matarla. En aquel momento salté desde detrás de una roca. Brisbane volvió la cara hacia mí, y me miró fijamente. No dijo nada, pero yo lo entendí perfectamente. En una fracción de segundo elegí. Me lancé hacia Ailid y la atrapé entre los brazos, y caímos sobre un saliente de un fuerte golpe. Rodamos y Ailid quedó sobre mí, y apretó la punta del cuchillo contra las ballenas de mi corsé. Se incorporó lentamente con los ojos llenos de rabia. Apartó la dada de mí y la alzó para clavármela, pero Brisbane bajó de un salto a nuestro lado. La tomó por sorpresa. Él podía moverse como un gato cuando quería, pero lo que le hizo a Ailid no fue encantador ni delicado. Fue brutal y casi más rápido de lo que podía captar el ojo humano. Él torció la muñeca hacia atrás, le rompió el hueso y la obligó a tirar la daga. Ella gritó y se habría desplomado de no ser porque él la tenía agarrada. Ailid maldijo y escupió, pero él la sujetó con fuerza mientras yo me ponía en pie, sujetándome el costado en el lugar donde ella había intentado apuñalarme. Me coloqué junto a Brisbane, mirando con cautela a Ailid, que se había quedado callada de un modo sospechoso. «¿Estás herida?» me preguntó en voz baja, sin apartar la mirada de Ailid. «Sólo es un hematoma, nada más», le dije. «Bien», respondió y se volvió hacia Ailid. «Si le hubieras hecho daño, te habría tirado yo mismo al precipicio con una sonrisa. Tal y como son las cosas, tendré un gran placer en presenciar tu ahorcamiento». Hizo una pausa y se enjugó la sangre de la cara. «Ailid a Jembi te arresto por el intento de asesinato de Valerius March», dijo. «Y por el tuyo», añadí yo, dándole un codazo en las costillas. Él hizo un gesto de dolor, y me di cuenta de que tenía una mancha roja en la camisa, que cada vez era más grande. «Fue ella quien te envenenó, y no Lady Ailid». «Sí, ya lo sabía. Por eso envié a su madre al convento». Lady Ailid estaba en peligro, tanto o más que yo. Entonces Ailid se echó a reír, gritando de alegría hacia el cielo. Sus carcajadas resonaron por el pantano y volvieron hacia nosotros. Había locura en aquella risa, y me pregunté cómo era posible que yo no hubiera notado antes aquella locura. «Estúpido, ni siquiera ahora lo entiendes, ¿verdad? Sigues siendo el gitano ignorante y sucio de siempre. Yo soy una Allembi, hija de reyes». «No estoy sujeta a tus leyes», le dijo a Brisbane, mirándolo con el desdén de una emperatriz. Entonces me miró y me sonrió, y yo supe lo que se proponía. No hubiera podido detenerla, ni aunque hubiera querido. «No tuve tiempo». Con el brazo sano empujó a Brisbane inesperadamente, y él se tambaleó hacia atrás. Entonces ella se hirguió y saltó por el precipicio. Ya no hubo más carcajadas. Solo se oyó el impacto mortal y el tañido apagado de la campana de Grimsbatter entre la lluvia suave, cuando Ailid Allembi cayó a las rocas del pantano, bajo nosotros. Capítulo 28 Fue una tarea difícil bajar a Valerius del peñasco. La herida que tenía Brisbane en el pecho era superficial, pero sangraba mucho, y yo tuve que cortarme el bajo del vestido para hacerle un vendaje. Él me entregó el cuchillo de Ailid, y a mí se me encogió el estómago al verlo, pero lo agarré por el mango y rasgué tela suficiente como para vendarle el pecho a Brisbane hasta que pudieran coserle bien la herida. Brisbane se colocó a Val al hombro con los dientes apretados para resistir el dolor que debía de estar sintiendo en las costillas. Sin embargo agarró bien a mi hermano y se puso en marcha, contra el viento y la lluvia, para llegar cuanto antes a casa de Rosalie, que era el refugio más cercano. Gilda nos siguió con los ojos enrojecidos, llenos de lágrimas sin derramar. No miró el cuerpo roto de su hermana. Sin decir nada, todos nos apresuramos hacia la casita. Yon de Baptiste salió a ayudar, y entre Brisbane y el trasladaron a Val al interior. Rosalie comenzó a moverse de un lado a otro afanosamente, recogiendo todo lo que necesitaba para curarlos a ellos y atendernos a los demás. Me senté junto al fuego, agotada y calada hasta los huesos, con un pañuelo empapado en agua de caléndula contra el corte de la mejilla. Roog se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi regazo. No debió de molestarle que le empapara la piel con las lágrimas, y le acaricié durante un rato que me parecieron horas. No podía dejar de revivir el horror de lo que había sucedido. Milady. Miré hacia arriba, y allí estaba Rosalie, tendiéndome una bata de color rojo. Ya he conseguido que la señorita Gilda se cambiara. Usted también debe quitarse esa ropa húmeda, o se enfriará. Le he hecho Poset y John de Baptista colgado una cortina. Puede cambiarse ahí detrás. Deje que le mire la mejilla. Apartó el pañuelo suavemente y miró el corte con suma atención. Después asintió. Ni siquiera se le va a hinchar. Le daré un ungüento de caléndula y tomillo, que ayudará a la cicatrización. Aplíqueselo a menudo y no le quedará cicatriz. Me ayudó a ponerme en pie, y yo vi que habían instalado a Val en su cama, con la cabeza perfectamente vendada. Estaba muy pálido y muy quieto. Se va a poner bien. Pregunté con la voz temblorosa. Sí, si Dios quiere. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Gilda estaba sentada junto a la cama, con una blusa verde oscuro y una falda azul que le había prestado Rosalie. No me miró, ni tampoco habló. No apartaba la vista de Val. Yo me giré entonces a mirar a Brisbane. Él estaba desnudo hasta la cintura, tomando algo que debía de ser muy amargo por la expresión de su cara. Su tío le estaba cosiendo habilidosamente la herida de las costillas con una aguja y un hilo muy largo. Tragué saliva, y Rosalie me dio unos golpecitos en el dorso de la mano. No hay nadie mejor para coser una herida que un fabricante de arneses gitano, me aseguró. Me hizo pasar detrás de la cortina y al ver que yo no reaccionaba, pasó conmigo y comenzó a desvestirme y a frotarme la piel con una toalla gruesa. Cuando terminó, yo había recuperado el calor por primera vez desde que había visto a Val, sin conocimiento, tirado en el suelo del peñasco. Rosalie me ayudó a ponerme la bata y me ató un nudo en la cintura. Después me limpió los cortes de las manos y de la mejilla, con cuidado de no hacerme daño, y me cepilló el pelo. Ya está lista. Ahora, tómese su poset, dijo con firmeza. Volvió a sentarme junto a la chimenea y me dio una taza humeante como la que tenía Brisbane. Era una infusión amarga, de hojas de té, hierbas y algo alcohólico. Me sentí mucho más fuerte y mejor después de bebérmela. Yon de Baptiste terminó de darle los puntos a Brisbane, y Rosalie le entregó a su sobrino un frasco de ungüento para que se pusiera en la herida. Él obedeció y ella le hizo un vendaje de lino blanco mientras Yon de Baptiste le llevaba una camisa limpia y le curaba el corte de la frente. Después Rosalie nos sirvió té y nos dio cuencos llenos de sopa. Yon de Baptiste se marchó a Grave Hall, a llevar la noticia de lo que había ocurrido. Yo no tenía ganas de comer nada, pero me tomé el té sintiéndome como si tuviera cien años. Los demás consiguieron convencer a Gilda para que tomara algo de poset, pero sólo bebió la mitad, y el resto se quedó helado en la taza. Brisbane no dijo nada, y Rosalie no hizo preguntas. Sabía que las respuestas llegarían en poco tiempo, y yo casi temía la aparición de mi hermana, porque en aquel momento tendríamos que explicar lo que había sucedido en Thorncrack. Rosalie hizo té para todo el mundo, y estaba sacando pan con mantequilla cuando llegó Yon de Baptiste con Portia, la señora Batters, Minna y Gadwin. Yo salí de mi letargo. Portia, querida, ¿por qué has traído a toda la casa? Ella se encogió de hombros. No me parecía justo dejarlos allí. Es una cuestión familiar, y Gadwin es una Yenby, dijo. Tomó un taburete, se sentó a mi lado y siguió hablando en voz baja. Parece que Gadwin y Minna tienen una relación, me dijo, levantando las cejas significativamente. Tendremos que escribir a su madre. Yo recordé a Gadwin en el camino del pantano, después de que me hubiera sacado del pozo de fango. Quiero que piense bien de mí, me había dicho. Como había malinterpretado yo su interés por mi persona. Tal vez Gadwin hubiera sido muy galante, pero no era a mí a quien quería. Quería que yo aprobara su relación con Minna. Moví la cabeza preguntándome cuántas otras cosas había malinterpretado desde que había llegado a Grimsgrave. Rosalie les dio unos taburetes bajos a Minna y a Gadwin, mientras la señora Batter se sentaba en la única silla libre ante la insistencia de Portia. Yon de Baptiste se quedó de pie un poco apartado, pero Rosalie se sentó con nosotros a la mesa. Estábamos un poco apretados en la pequeña casita, pero yo me sentí reconfortada al estar con todos ellos, y me imaginé que los demás también. El primero en hablar fue Brisbane. Miró a Gadwin y a la señora Batters. «Gadwin, señora Batters», dijo suavemente, «lamento mucho decirles que Ailita Gemby ha muerto». La señora Batters no dijo nada durante un largo instante. Después señaló con la cabeza el corte que él tenía en la frente. «¿Eso es cosa de ella?» Brisbane asintió. «Lo único que siento es que le hiciera daño antes de morir», respondió la señora Batters calmadamente. «No voy a rezar por ella. El diablo cuida de los suyos, o eso nos dicen las sagradas escrituras». Yo me quedé mirándola con asombro y Portia soltó una exclamación de sorpresa que intentó disimular tosiendo, aunque no con éxito. «Creía que era de Shakespeare», me susurró. La señora Batters se volvió hacia ella. «¿La he horrorizado, Lady Betiscombe?» «Lo siento». Sin embargo, Ailita Gemby era mala, malísima. Siempre lo fue, desde muy pequeña, y Redbal también. Era la sangre, ¿sabe? Un poco de debilidad en una familia no es preocupante, tal vez cierta tendencia a la melancolía, o el hecho de sentir demasiado amor por la bebida, esas cosas pueden superarse con un poco de sangre nueva. Pero los Allemby no se casaban con personas ajenas a la familia. Estaban empeñados en conservar el linaje más puro de todo el país, y lo pagaron caro. Continuó hablando con la mirada perdida, como si estuviera contando un cuento infantil. Yo lo vi en la madre de Sir Alfred la primera vez que vino a Grimsgrave. Entonces ya era anciana, y estaba casi inválida. Sin embargo, les tenía un odio mortal a los gatos. Siempre que aparecía uno por Grimsgrave, ella misma lo ahogaba en el estanque. Creo que de ahí sacó la idea Lady Allemby. ¿Lady Allemby? Pregunté. La sonrisa de la señora Batters era inmensamente triste. Los mellizos, querida. Los hijos de Ailid. Lady Allemby los ahogó en el estanque de la casa, justo después de que nacieran. Brisbane se quedó pálido, y Portia y yo nos miramos con espanto. Sin embargo, la expresión de Rosalie no cambió. Usted sabía que había estado embarazada, dije de repente. Le dio un té de hojas de frambuesa la primera vez que yo vine aquí. Rosalie asintió. Tuvo mellizos el año pasado. Era demasiado mayor para quedar embarazada por primera vez, y el parto le rasgó el útero. Nunca volvió a fortalecerse. Solía venir en busca de remedios. La hoja de frambuesa era calmante. Portia cabeceó. ¿Ailid tuvo mellizos ilegítimos? ¿Y su propia abuela los mató? No lo entiendo. Debían de estar mal de la cabeza. Lo estaban, dije yo suavemente, y miré a Gilda. Ella guardaba silencio con la cabeza apoyada contra el respaldo de la silla, con los ojos cerrados. Yo continué lo bastante como para permitir que Redval embalsamara a sus hijos y los momificara. Sin embargo, dejó pistas en las vendas. Un par de amuletos, el nudo de Isis y un carnero de oro, que simbolizaban a sus padres. El nudo de Isis representaba a Ailid, la diosa alta y dorada. Y el carnero representaba a Miréa Gadwen, el ovejero a quien sus primos habían tratado tan mal. Carraspeé y continué hablando, el carnero era el símbolo del dios Osiris, el marido y hermano de Isis, y representaba a Redval a Genby. Gilda emitió un gemido de incredulidad y se tapó la cara con las manos. Portia se me quedó mirando fijamente. Ailid a Genby tuvo mellizos de su propio hermano. Sí, respondí. Finalmente había recordado lo que vi junto a los pequeños bocetos del carnero y del nudo de Isis que Redval había hecho en su diario, el título de un poema de amor egipcio. Comencé a recitarlo, siete días han pasado desde que vi a mi hermana y la melancolía me ha invadido. Me siento pesado y mi cuerpo me ha abandonado. Cuando los médicos me visitan, mi corazón rechaza sus remedios. Los doctores están desconcertados porque no conocen mi enfermedad. Si me dijeran que ella está aquí, yo reviviría. Miré a mi alrededor y vi una mezcla de horror, repulsión y tristeza en todos los semblantes. Los poemas de amor egipcios a menudo usaban los términos hermano y hermana para referirse a los amantes expliqué. Sin embargo, Redval se lo tomó al pie de la letra. Debió de comenzar a seducir a Ailid incluso antes de volver de Egipto. Ella era su diosa dorada, su hermana reina, y en su opinión, la única consorte digna de él. ¡Qué locura! susurró Portia. Pero es cierto, ¿verdad, señora Butters? Tiene sentido. Siempre estaban juntos, unidos desde niños. Y el orgullo de los Ayembi, que se había convertido en locura, no les permitía casarse con alguien ajeno a la familia. Redval comenzó a estudiar egiptología, y ahí encontró un precedente muy fuerte del amor fraternal. Los dioses lo practicaban, y también los faraones. Cleopatra se casó con dos de sus hermanos. Era la forma de mantener puro un linaje, y de conservar el poder dentro de la familia. Y por eso, estos dos individuos bellísimos y enfermos se unieron y concibieron unos mellizos. Sí, es cierto, dijo Gilda, que había abierto lentamente los ojos. Se levantó y se acercó a la mesa, con movimientos rígidos como los de una anciana. Gadwin se puso en pie y ella se sentó en su silla, y él se quedó junto a la chimenea. Comenzó a hablar. Las palabras surgieron lentamente al principio, y después cada vez más rápido. Eran amantes. Yo los vi una vez juntos en la capilla que hay junto al río. Siempre habían estado muy unidos, y cuando él se marchó a Egipto, Ailid le escribía todas las semanas. No sé si fue la distancia o la enfermedad lo que cegó a Redval ante el hecho de que ella era su hermana. ¿Qué enfermedad? Preguntó Portia. La malaria. Redval se contagió de una de sus formas más virulentas, dijo Brisbane. Estaba tomando quinina, pero se administraba dosis enormes. Y no mejoró. No porque tomaba demasiado medicamento. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Él ya sufría sordera, mareos y alucinaciones. Le advertí a Lorde Vandale que no podía confiar en él en aquel estado. Lorde Vandale le mandó a sus médicos, pero Redval no aceptó sus cuidados. Ya estaba demasiado hundido en su depravación. Era un pretexto, dijo Gilda con amargura. Una excusa para hacer lo que quería. Mamá y Ailid se lo permitían todo. Yo era la única que lo veía tal y como era, como un monstruo. Pero nunca pensé que pudiera haber niños. Es tan horrible que no puedo creerlo. Entonces se quedó callada. Me pregunto si Ailid se quedaría horrorizada cuando supo que iba a tener un hijo, dije yo. No, respondió la señora Butters. Se sintió orgullosa como un demonio. Incluso pensó que su madre lo entendería y lo aceptaría. Redval y ella fueron a verla tomados de la mano. Querían irse juntos, comenzar una nueva vida y hacerse pasar por marido y mujer. Lady Allemby les convenció para que se quedaran. Les dijo que Ailid iba a necesitar cuidados después de dar a luz, y que ella era la más adecuada para dárselos de una manera discreta. Pero no lo aprobaba, ¿verdad? La señora Butters negó con la cabeza. No. Entonces fue cuando se obsesionó con la religión. Rezaba durante horas de rodillas hasta que se le hacían llagas. Cuando no podía seguir arrodillada, se tumbaba en el suelo, ante el crucifijo. Nunca lo dijo, pero yo creo que le pedía a Dios que se llevara al niño antes de que naciera. Encerró a Ailid en su habitación y le dijo a todo el mundo que tenía un enfriamiento muy malo, que no había que molestarla. Y todos los días se ponía de rodillas y le rogaba a Dios que interviniera. Ailid tuvo unos mellizos sanos preciosos. A Lady Allemby debió de parecerle que Dios se había olvidado de ella. Sin embargo, sabía lo que tenía que hacer. La señora Butters se interrumpió y se quedó mirando el fondo de su taza de té. Le quitó los bebés a Ailid, con la excusa de que había que lavarlos antes de vestirlos. Se los llevó al estanque y los ahogó, rezando por ellos durante todo el tiempo. Después volvió a llevarlos a casa y los secó y se los dio a Redval. Le dijo que algunas veces, los bebés sanos morían sin motivo. Él se volvió loco de dolor y de pena. Quería conservarlos para siempre y los momificó. Después la señora Butters señaló a Gadwin con un asentimiento. Tú lo sabías. Ailid pudo ocultar su embarazo durante mucho tiempo con faldas anchas y pasadas de moda, pero al final, tú sabías que estaba embarazada. Eres un chico listo y has visto a las ovejas preñadas, así que sabes cómo son esas cosas. Escuchabas detrás de las puertas y mirabas por las ventanas, y te diste cuenta de lo que ocurría. Fuiste a hablar con Redval, y Redval te prometió dinero para que estuvieras callado, ¿no? Y también te prometió que te dejaría la granja en su testamento. Promesa que no cumplió, dijo Gadwin, con la cara enrojecida. ¿Sabía usted lo de los niños, Gadwin? Pregunté yo. Sí. Y yo no creía que fuera posible, pero Redval me odió todavía más por haberme dado cuenta. Ese desgraciado me habría engañado. Quería quitarme la casa del jardinero, me lo dijo justo antes de morir. Habría dejado que yo me muriera de hambre, de haber sobrevivido. Minna, sin darse cuenta de que su amado acababa de confesar un motivo muy sólido para el asesinato, le dio unos golpecitos en el brazo para consolarlo. Yo me volví de repente hacia Brisbane. ¿Tú lo sabías? Me di cuenta al ver los amuletos. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté. Sin embargo, él no me respondió, y yo le dije, ella sabía que querías hacerle daño. Por eso te envenenó. No fue Lady Allemby. De un plumazo Ailid se deshacía de ti y veía como ahorcaban a su madre por el asesinato. Una manera perfecta de vengarse de vosotros dos. Pero yo no morí, dijo Brisbane suavemente. No sobreviviste y en un gesto de clemencia inesperado, no entregaste a Lady Allemby a las autoridades. La enviaste a un convento. Lo hice por su propia seguridad, respondió Brisbane. Al ver frustradas sus esperanzas, Ailid podía reaccionar de cualquier forma. Si Ailid Allemby estaba tan empeñada en ver ahorcada a su madre, lo más probable era que volviera a intentarlo. Yo tenía que sacar a Lady Allemby de Grimsgrave lo más rápidamente posible. Así, Ailid sólo tenía una víctima con la que desahogar su ira. Me quedé mirándolo sin poder dar crédito a su despreocupación. Tú bramas contra mí, pero sin duda, eres el hombre más empecinado y temerario que yo he conocido. Brisbane no mordió el cebo. Ella tenía que intentarlo, como hizo hoy en Thorncrack. Yo no me esperaba un ataque directo, y mi negligencia al no preverlo ha podido costarle la vida a Valerius. Podía haberte envenenado de nuevo. Exclamé, horrorizada. No es probable, Milady, dijo Mina, que le estaba acariciando con suavidad la mano a Godwin. El señor Brisbane me pidió que yo le preparara personalmente toda la comida con los víveres que había en un armario de la despensa, que tenía que mantener siempre cerrado con llave. No podía dejar la preparación desatendida ni un segundo, y si me veía obligada a hacerlo, debía tirar ese plato y hervir un huevo. Es difícil envenenar un huevo, dijo con inteligencia, y sonrió tímidamente. El pobre señor Brisbane ha comido muchos huevos últimamente. Brisbane sonrió con calidez. Lo has hecho muy bien, Mina, le dijo, y la muchacha se ruborizó. Yo tuve un arrebato de ira, pero me contuve. Era exasperante que él hubiera confiado en Mina y no en mí, pero dada mi inutilidad absoluta en la cocina, posiblemente había sido lo mejor. ¿Qué ocurrió hoy en Thorncrack? Preguntó Portia. Brisbane no me miró. Miró su taza y respondió con brevedad. Valerius vino a la peña a hablar conmigo sobre un asunto privado, y pensó que allí no nos oiría nadie. Fue una coincidencia que estuviera conmigo cuando apareció Ailid. Ella lo golpeó con una roca y lo dejó inconsciente. Después se abalanzó sobre mí con un cuchillo de embalsamar que había tomado de la colección de Redval. Sacó la herramienta de su bolsillo y la depositó en el centro de la mesa. La luz hizo brillar la hoja de obsidiana. La empuñadura estaba labrada con figuras de dioses encadenados en el interior de un cartucho. Parecía algo que se usaba en las artes oscuras, y yo aparté la mirada. Julia llegó justo cuando yo había desarmado a Ailid, y ella se cayó por el precipicio, dijo Brisbane. Me miró significativamente y desvió los ojos. Yo abrí la boca, pero volví a cerrarla. ¿La señorita Ailid se cayó? Preguntó la señora Butters. La señorita Ailid se cayó, le dije yo tajantemente. La vuelta a Grimsgrave bajo la lluvia fue lenta y difícil. Valerius se despertó un poco y tomó un caldo. Rosalí nos ofreció su casa para que convaleciera, pero decidimos que sería más cómodo que todos nos trasladáramos a Grimsgrave. Yon de Baptiste avisó a sus familiares del campamento gitano, y se acercaron a la casa una docena de hombres con sus caballos dispuestos a ayudar. Cuando salíamos de la casa, vi a Brisbane mientras montaba uno de los caballos con movimientos ágiles. Él se volvió hacia mí, y nuestras miradas quedaron unidas durante un instante. Después él hizo girar al caballo hacia Thorncrack y lo espoleó. Portia me preguntó, ¿a dónde va Brisbane? Alguien tiene que llevar a casa a Ailid. Me di la vuelta entonces y Yon de Baptiste entrelazó los dedos para que yo pudiera apoyar el pie en sus manos y subir al lomo del caballo. Llegamos a Grimsgrave cuando ya había oscurecido, y los gitanos, siempre supersticiosos en los asuntos relacionados con la muerte, se despidieron rápidamente, amablemente, después de que les diéramos las gracias por su bondad. Ellos se alejaron agitando las manos. Hilda y la señora Batterse entraron rápidamente para atender a Val, y Portia me acompañó a mi habitación, rodeándome con el brazo, en un gesto de cariño. Cuando llegamos al piso superior, le dio instrucciones a Morag para que me ayudara a acostarme, y ella fue a buscar una taza de leche caliente con miel. Morag se retiró y Portia me tapó con la manta. Por su expresión, supe que al día siguiente querría un relato completo de todo lo que había sucedido aquel día. Ahora duerme, Julia. Yo iré a sentarme junto a Valerius. Si hay alguna noticia, vendré. Yo quise asentir, pero el cansancio se había apoderado de mí y sentía una pesadez insoportable en la cabeza. Creo que noté sus labios en la frente. Antes de poder responderle, me quedé dormida. Capítulo 29. Me levanté un poco después, cuando los rescoldos de la chimenea se apagaban y la luna estaba en lo alto del cielo, por encima de Thorncrack. Seguía lloviendo y las gotas de agua golpeaban suavemente los cristales de la ventana. Me puse la bata y bajé silenciosamente las escaleras. La puerta de la habitación de Brisbane estaba entreabierta, y él estaba tendido en la cama, con un libro entre las manos, vestido todavía, sin haberse quitado las botas embarradas ni la camisa de su tío. «Deberías estar acostado», le dije. Él dejó el libro a un lado. «No puedo dormir», me dijo. Sobre la repisa de la chimenea había un vaso de líquido color ámbar. Él se levantó y tomó un buen trago. «¿Whisky?» «De la bodega personal de mi tío abuelo Averdour», dijo él, entregándome el vaso. Yo también tomé un buen trago, y sentí un calor asombroso hasta las yemas de los dedos de los pies. «Que Dios bendiga al duque de Averdour», dije. Le devolví el vaso, y él terminó el licor. «¿Dónde la has puesto?» Le pregunté. «La llevé a la posada. Allí es donde se llevará a cabo la investigación, así que me pareció lo más sencillo», dijo, y me miró. «Tendrás que declarar. Lo siento, pero no vamos a poder evitarlo de ninguna manera». «Bueno, estoy segura de que no será tan horrible. Diremos que se cayó, porque esa es la historia que ya hemos contado. Así no declararán que fue suicidio y podrán enterrarla en suelo sagrado. Tal vez eso le proporcione algo de consuelo a su madre». Brisbane me miró con los ojos abiertos de par en par, «Eres la mujer más singular que he conocido en la vida. Hoy te has abalanzado sobre una asesina y ahí estás, fría como una duquesa, planeando calmadamente cómo vas a cometer perjurio ante un jurado». «¿Y qué quieres que haga?» «Tú eres el que dijo que se cayó». «Si no era esa la historia que querías contar, no deberías haberlo hecho», repliqué de mal humor. «¿No lo entiendes, verdad? Has estado tan protegida del mundo que no tienes ni la más mínima idea de lo que hará contigo el jurado». «¿Conmigo?» «¿Por qué?» «Yo solo soy Julia Gray». Él soltó una carcajada seca. «Sólo Julia Gray». «Julia, has transgredido todas las convenciones de la sociedad». «Eres viuda, pero no llevas luto». «Yo soy soltero, pero te has alojado en mi casa sin acompañante». «Estabas a solas conmigo en Thorncrack cuando Ailid murió». Analiza todo eso y saca la peor conclusión posible, porque eso es lo que hará el jurado». «Tonterías». «Me doy cuenta de que tiene mal aspecto, pero cuando sepan que Valerius estaba aquí». «Valerius no estaba aquí. Estuvo ausente durante días». «Y Portia también». «Y si piensan interrogarla a ella como testigo, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que descubran su relación con Jane?» «Oh, eso no será un problema». «Jane ha dejado a Portia para casarse con un hombre a quien conoció en Londres». «Se ha marchado a la India». «Eso no importa». «Ellos dirán que es una mujer con hábitos inmorales». «¿Quieres que aparezca en los periódicos?» «No se atreverían», susurré. «Julia, no estás en el sur». «Aquí el título de tu padre no tiene influencia». «No puede venir y arreglarlo todo por ti, como hace siempre». «Yo me irrité». «Mi padre no tiene que arreglarlo siempre todo por mí, muchas gracias». «Yo tomo decisiones acertadas a menudo». Brisbane se pasó la mano por la cara, sin duda, luchando contra la fatiga y la frustración. «Aquí el apellido March no es sagrado. No puede atajar el daño que nosotros hayamos podido causar». «Sólo puedo hacerlo yo». «¿Tú? ¿Cómo?» Me miró fijamente y después habló como si hubiera elegido cada una de las palabras con un cuidado exquisito. «Para protegerte a ti y a tu hermana, tendremos que declarar una falsedad ante el jurado». «Diremos que estamos prometidos». «Yo no respondí». «Diremos que tu familia se oponía al compromiso a causa de mis orígenes y de mi trabajo». «Tu hermano y tu hermana habían venido para darle respetabilidad a nuestra relación, pese a la desaprobación de tu padre». «Les diremos que queremos casarnos cuando Grimsgrave Hall esté restaurado, pero que hay más trabajo del que pensábamos». «Habíamos fijado la fecha para la semana que viene e íbamos a casarnos en Escocia». «Diremos que Aylid nos propuso hacer una merienda campestre en Thorncrack para celebrarlo, pero que el tiempo empeoró mucho y que cuando estábamos bajando del peñasco, ella se resbaló y cayó». «Fue un trágico accidente». «¿Y Gilda?» «Gilda haría cualquier cosa por mantener oculta la verdadera razón de lo sucedido». «Yo la deé la cabeza». «¿Le tienes cariño, verdad?». «Brisbane se encogió de hombros». «Está sola e indefensa, y es tan víctima de esta familia como los pobres bebés del ataúd». «Yo reprimí la sonrisa». «Lo sabía». «Sabía que nunca le harías daño a una mujer desamparada». «Eres el hombre más virtuoso que conozco».». «Él comenzó a tartamudear». «¿Virtuoso?» «No creo que esa palabra pueda describir ningún aspecto de mi carácter». «¿Estás loca?». «No, no es verdad». «Lo digo muy en serio». «Julia», dijo él pacientemente. «En una sociedad civilizada hay ciertas normas de comportamiento. El hecho de que yo las cumpla no me convierte en un virtuoso. No me hace mejor que cualquier otro hombre». «Tonterías». «¿Qué tiene de extraordinario la virtud de un hombre a quien han educado para que sea virtuoso?». «Es su hábito desde la niñez». «Sin embargo, un hombre que ha conocido la falta de bondad y la necesidad, y que es bondadoso y caritativo con los que han sido la causa de sus infortunios, ese es un hombre virtuoso». Sacudió la cabeza con admiración. «Eres una mujer singular, Julia Gray», repitió. «Te empeñas en verme como el hombre que quieres que sea». «No, lo corregí yo». «Te veo como el hombre que quieres ser». Él apartó la mirada y tomó otro sorbo de whisky. «Gracias por decir eso». Yo fruncí los labios. «Ya». «De nada». Los dos nos quedamos en silencio durante un momento, hasta que yo carraspeé y me sequé los ojos. Después continué en un tono más enérgico. «¿Y qué hay de tus escapadas al pantano?». «No esperarás que me crea que estabas intentando hacerte granjero». «¿Qué hacías durante todas esas horas merodeando por allí, y recibiendo correspondencia secreta?». «Minas», respondió Brisbane. «Todavía hay plata y plomo bajo estas tierras, lo sé». Yo arqueé una ceja, y él esbozó un gesto de resignación. «Muy bien», dijo. «No lo sé con certeza». «Es sólo una intuición, pero también tiene lógica». «Los romanos explotaban minas por esta zona, y se pueden encontrar vestigios de los lugares donde trabajaron, si uno sabe buscarlos». Le di instrucciones a Mank y él se instaló en Howlet Magna haciéndose pasar por un profesor de visita, con un gran bigote falso, y todo. «Nos veíamos una vez a la semana en la cima de Thorncrack, o en la cabaña del oso, para hablar de nuestros descubrimientos». «Yo me quedé boquiabierta». «Eso es muy inteligente». «¿Pero por qué tanto secreto?». «No quería que se enteraran los del pueblo». «Si encontráramos una mina, la mitad de la gente tendría trabajo otra vez». «Me parecía cruel darles falsas esperanzas». «Cruel y peligroso». «Estuvieron a punto de lapidar a la Yenby que cerró las minas, acuérdate», me dijo, y sonrió. «Le diste un buen susto a Mank cuando llegaste, ¿sabes?». «Te vio por una calle del pueblo y tuvo que lanzarse en picado al interior de la mercería para que no lo reconocieras y lo echaras todo a perder». «Yo recordé al anciano de la cojera que había visto en Howlett Magna». «¿Entonces, no hay minas?». «Yo no las he encontrado», dijo él. «Y la finca tampoco tiene recursos, aparte de tres ovejas». «¿Tres ovejas?». «Gadwin y tú os habéis pasado todos los días por ahí cuidando de tres ovejas». Él sonrió con tristeza. «Yo necesitaba un motivo verosímil para salir de la casa», me dijo. «Y Gadwin no quiere que sepa que ha estado vendiendo las ovejas poco a poco, para que no lo denuncie». «Latrocinio». Brisbane se encogió de hombros. «No puedo culparlo. Yo habría hecho lo mismo en sus circunstancias. Hace tres años que no le pagan, ¿sabes?». Así que yo he fingido que creía que había más ovejas por el pantano, y que las estaba buscando. No podía decirte que Manc y yo estábamos buscando los restos de unas minas romanas. Nos sentábamos por turno sobre el peñasco, observando el pantano con un catalejo, con cuidado de que Gadwin no nos viera. Fue muy metódico y completamente inútil. También he analizado muestras de tierra, pero no he sido capaz de averiguar dónde están las vetas de metal. «Hemos estado muy cerca, pero…». «Has estado trabajando todos estos meses», dije, «y no has conseguido nada». «Sí, bueno, ya no tiene importancia, ¿no?», dijo él, como si acabara de poner en orden sus pensamientos. «No me has contestado». «¿Sobre qué?». «Sobre el plan de fingir que eres mi prometida», me respondió con exasperación. «¿Vas a hacerlo?». Yo tuve que contener un sollozo. No me parecía justo tener que hacerme pasar por su prometida, cuando podía pedírmelo seriamente, y así podríamos decirle la verdad al jurado. Tragué saliva y me alisé la falda. «¿Cómo has dejado bien claro que quieres evitar que mi reputación y la de mi hermana queden en entredicho, yo sería una caprichosa si me negara», dije. «Bien. Si pretendemos que sea creíble, no podemos decirle a nadie que es mentira. ¿Quieres decir que tengo que mentirles a Portia y a Valerius?». «Te perdonarán cuando sepan la verdad», me dijo él, sin darle importancia. «Después de todo, es por su propio bien». En aquel momento, tuve unas ganas imperiosas de lanzarle algo pesado a la cabeza. Sin embargo, me marché. Agredirlo hubiera sido un comienzo muy desafortunado para nuestro compromiso, falso o no a la mañana siguiente, me quedé en la cama para recuperarme de mis dolores físicos y para esconderme de mi hermana. En las costillas me había aparecido un hematoma espectacular de color morado, debido al golpe que me había dado Ailid con el cuchillo de obsidiana. Morag me ayudó a ponerme el único vestido que no requería corsé. Era un traje de color verde botella muy informal, más adecuado para recibir a mis amigos en casa que para aparecer en público, pero era lo mejor que podía ponerme, dadas las circunstancias. Morag me dijo que Valerius llevaba horas despierto y que se había tomado un buen plato de caldo, y que había maldecido a Portia por apretarle demasiado el vendaje cuando se lo estaba cambiando. Desafiando las convenciones, Hilda había estado sentada junto a su cama durante toda la noche, y se había retirado al amanecer para descansar un poco. Morag no me dijo nada sobre mi supuesto compromiso, así que supuse que la noticia todavía no había llegado al piso de abajo. Mi hermana, sin embargo, era otra historia. En cuanto me senté en la mesa para desayunar, apartó su plato y me sonrió con acritud. Me he enterado de que tengo que darte la enhorabuena. ¿Quieres que te compre un regalo de boda? ¿Qué te gustaría? ¿Una cesta de fruta o quizá un buen juego de cuchillos? La señora Butters nos sirvió huevos revueltos con bacón, tostadas y una tetera humeante. Yeti estaba llorando silenciosamente con la cara escondida en el delantal, en un rincón. Parecía que la noticia del compromiso de Gadwin con Minna había sido un golpe muy duro para ella. Yo tomé un mordisquito de tostada y lo saboreé antes de volverme hacia Portia. No seamos malas. Siempre pensaste que Brisbane y yo acabaríamos casándonos. Sí, pero nunca pensé que fueras tan sibilina con todo este asunto. Brisbane me ha dicho que teníais planes desde que estuvo en Belmont, justo antes de Navidad. No te enfurruñes, Portia. Se te forma una arruga muy fea en la frente, justo entre los ojos. Te pone años, dije con malicia. Al instante ella se animó. De todos modos, creo que deberías haberme lo dicho. ¿Cuándo pensáis casaros? Yo me metí otro pedacito de tostada en la boca para ganar tiempo. En realidad, no hemos hablado de ello, respondí. Yo creo que debería ser más pronto que tarde. Después de todo, ninguno de los dos sois jóvenes. Yo solo tengo treinta años. Protesté. Pero Brisbane tiene casi cuarenta. Si quiere casarse y formar una familia, tiene que empezar ya. Yo aparté el plato, desesperada por cambiar de tema. Señora Butters, qué huevos revueltos más maravillosos. Son perfectos, tan ligeros que no entiendo cómo lo consigue. La señora Butters, que estaba esperando discretamente en un segundo plano, se acercó con otro plato de tostadas. Portia tomó una y comenzó a desmenuzarla. La señora Butters me sonrió. Gracias, Lady Julia. Siempre he estado orgullosa de mis huevos revueltos. Con buen motivo, dije yo. Portia, que estaba enfrascada en sus pensamientos, se hirguió de repente. Señora Butters, ¿va a quedarse en la casa ahora que Lady Julia va a ser la señora? Yo gruñí, pero ninguna de las dos me hizo caso. Creo que Lady Julia será una señora excelente, respondió la señora Butters amablemente. Aunque tal vez ella quiera contratar a su propio personal. Yo volví a sonreír. Señora Butters, es usted la delicadeza en persona. Y no le haga caso a mi hermana. En este momento no hay nada en firme. No vamos a tomar ninguna decisión hasta que termine la investigación judicial, les dije a las dos, mirando a Portia. Portia señaló una de las sillas. Señora Butters, me encantaría que tomara una taza de té con nosotras. La señora Butters se resistió, como hubiera hecho cualquier buen sirviente, pero Portia desplegó sus poderes de persuasión y la convenció. Ella tomó una taza sencilla, no una de flores como las nuestras, y se sirvió té con azúcar. ¿Quiere una tostada? Preguntó Portia. La señora Butters negó enérgicamente con la cabeza. No podría, Milady. De veras. Portia aceptó su negativa y no la presionó más. Bueno, señora Butters, estoy muy interesada en la señorita Ailid. Hay preguntas sin contestar, ¿sabe? Y creo que usted puede darnos las respuestas. Bueno, dijo la señora Butters. Una criada ve muchas cosas. Y yo llevo mucho tiempo aquí. La sonrisa de Portia fue resplandeciente. Exacto. Y un miembro valioso del servicio es uno más de la familia. Mi hermana había exagerado un poco con aquella zalamería, pero la señora Butters sonrió y le dio un sorbito a su té. Cuando se dio cuenta de que había una cercanía poco normal entre la señorita Ailid y su hermano. Portia. Exclamé yo. ¿De veras es necesario? Portia agitó la mano. De verdad, Julia, no seas tan provinciana. La señora Butters y yo somos mujeres de mundo. ¿Podemos hablar de esas cosas sin tapujos, a que sí, señora Butters? La señora Butters se quedó pensativa. Después comenzó a hablar. Creo que siempre la hubo, incluso cuando eran niños. Siempre había algo secreto y extraño en ellos. La señorita Wilfreda era sencilla, franca. La señorita Hilda era igual, pero lista como un ajo, y siempre se estaba quejando de que no podía ir al colegio. Siempre estaba escondida en algún sitio con un libro. Sin embargo, la señorita Ailid era salvaje como el viento del pantano, y el señorito Redbal era igual. Él hacía todo lo que ella le decía. Era su esclavo. Yo incliné la cabeza hacia un lado, con curiosidad, muy a mi pesar. Quiere decir que fue Ailid quien inició la relación, y no Redbal. La señora Butters se encogió de hombros. Supongo que no lo sabremos nunca, pero no me sorprendería. Sé que ella estaba muy enamorada de él. Nunca le perdonó a Lady Allemby que lo mandara de viaje. Pero ella debía de saber que lo que hacían estaba muy mal. ¿Usted cree? La señorita Ailid pensaba que para ella las normas eran diferentes, si es que había normas. Tomaba lo que quería, y cuando había terminado con ello, lo destruía. Era de ese tipo de personas. A la señora Butters se le empañaron los ojos mientras recordaba. Adoraba la capilla en ruinas del río. Debió de ser allí donde concibieron a esos bebés. Era el lugar especial de la señorita Ailid, ¿sabe? Era como su palacio en miniatura, y a ella le gustaba pensar que era una reina entre sus ruinas. Creo que debió de ser el lugar perfecto para sus encuentros. Me estremecí. Era un monstruo. Tal vez, dijo la señora Butters, tal vez naciera con un pequeño defecto de carácter que nunca pudo arreglarse. O tal vez nació perfecta sin defectos y las manos humanas la estropearon. Su madre, murmuró Portia. Y su padre y su hermano también. Demasiada gente que atendía hasta el capricho más pequeño de la señorita Ailid. Una indulgencia así puede estropear hasta el mejor carácter. ¿Y por qué cree que Ailid quería matar a Brisbane? Preguntó mi hermana. No tiene sentido. La señora Butters volvió sus ojos hacia mí, pero yo aparté la mirada y tomé otro pedacito de tostada. Quería vengarse de su madre por la muerte de los niños. Ya hablamos de ello ayer, dije, pasando por alto el verdadero motivo, un motivo del que yo ni siquiera había hablado todavía con Brisbane. Lady Allemby era quien preparaba normalmente las conservas. Para Ailid hubiera sido muy fácil convencer a un jurado de que su madre quería asesinar a Brisbane para recuperar el control de su propiedad o alguna cosa por el estilo. Créeme, Ailid habría dado su testimonio con lágrimas de cocodrilo para sellar el destino de su madre. Me pregunto si Lady Allemby mató también a Redval, murmuró Portia. Le he preguntado a Valerius por la quinina esta mañana. Me gritó un poco porque le dolía la cabeza, pero me dijo que si Redval ya estaba tomando dosis altas de esa sustancia, habría resultado sencillo aumentar la cantidad hasta que fuera mortal. Eso es una locura, dije yo. No puedo creer que esa dama anciana y elegante fuera capaz de matar a su propio hijo. Sin embargo, mientras hablaba, me di cuenta de que si lo creía. Lady Allemby había tomado medidas drásticas cuando Ailid dio a luz a unos mellizos incestuosos e ilegítimos. ¿Qué más cosas estuvo dispuesta a hacer para evitar que el pecado y el escándalo contaminaran el ambiente de su casa? Capítulo 30 La pesquisa judicial sucedió exactamente como había descrito Brisbane. El juez y los miembros de su jurado se trasladaron a Thorncrack para inspeccionar el lugar donde había muerto Ailid Allemby. Después se retiraron a el árbol del ahorcado para ver el cuerpo y llevar a cabo los interrogatorios de los testigos. El primero en ser convocado fue Brisbane, y debió de causarles una magnífica impresión. Se había vestido de un negro impecable, pero para él, la elección no fue sólo una cuestión de duelo. El negro siempre le confería una autoridad elegante y, junto a su tez, todavía pálida bajo el color oliva, y su mirada oscura e imperiosa, lo convertía en un testigo formidable. Se movió con sumo cuidado para no ofrecer ninguna señal de que tuviera una herida en las costillas, y se condujo con la dignidad solemne de un estadista, con un asombroso parecido a Grimm. Me fijé en que había permitido que le cayera por la frente un mechón de pelo negro, que ocultaba perfectamente el pequeño corte que le había hecho Ailid Allemby. A mí no se me permitió estar presente durante su testimonio, y tuve que esperar sola en la habitación contigua, retorciendo mis guantes mientras escuchaba la vibración de las voces masculinas a través de las tablas del suelo, a mis pies. Al final, alguien llamó a la puerta, y apareció el juez en persona. Era un hombre muy mayor, con el pelo blanco y las cejas más impresionantes que yo hubiera visto nunca. Tenía una actitud educada y bondadosa, y me recordó a un sacerdote rural. Me sonrió y asintió cuando yo me levanté. Lady Julia Gray. De soltera March. Exactamente, dije. Le tendí la mano, y él la tomó entre las suyas. Ambos nos sentamos y él me observó durante un instante bajo aquellas cejas impresionantes, durante un momento tan largo, en realidad, que yo me pregunté si no se había quedado dormido. Sin embargo, al cabo de un minuto, él carraspeó y comenzó a hablar. Querida, nunca he estado de acuerdo con el hecho de interrogar a una dama, si es posible evitarlo. Por tanto, si quiere decirme a mí lo que tiene pensado declarar ante el jurado, yo les confirmaré que ha corroborado el testimonio del señor Brisbane, y no habrá necesidad de que tenga que exponerse ante los caballeros del jurado. Yo me alicé la falda, casi sin saber qué decir. No tengo miedo de cumplir con mi deber, señor. Estoy dispuesta a someterme al interrogatorio del jurado. Él negó con la cabeza, y algunos mechones de cabello blanco flotaron alrededor de sus orejas. Oh, no, a mí no me gustaría que ninguna nieta mía se viera en esa situación, y no se lo pediré a una nieta de Mercutio March. Yo me quedé mirándolo con la boca abierta, y entonces, se me dibujó una sonrisa en la cara. Conocía al abuelo. Él la sintió. Estudiamos juntos en Etón. Era todo un carácter. Debería haber sido demasiado elevado como para fijarse en alguien como yo. Él ya era conde y dirigía un gran condado. Yo estaba en Etón gracias a donaciones de caridad, y llevaba ropa de segunda mano. Sin embargo, en una ocasión, él impidió que uno de los mayores me pegara una buena tunda, y eso nunca lo olvidaré. Hizo una pausa y sonrió al recordar. Muchos años después volví a verlo en Londres. Él pasaba en su magnífico carruaje, tirado por caballos con penachos de plumas en la cabeza y atendido por lacayos uniformados, con el escudo de armas incrustado en la puerta. Yo estaba en la acera, esperando para cruzar. Nunca lo hubiera abordado, para no molestarlo, pero él me reconoció. Mandó parar a su cochero y bajó para abrazarme y llamarme amigo. Se sacó el pañuelo del bolsillo y se secó los ojos. Me llamó amigo Mercutio March, el conde. En aquel momento yo decidí que nunca dejaría pasar la ocasión de hacer algo por él o por su familia, si podía. Comprendo, dije, y posé las manos en el regazo. Bien, tengo entendido que el señor Brisbane es su prometido, si dije, con la garganta seca de repente. Entonces podemos suponer que lo que él nos ha narrado es lo que usted misma presenció, y lo que está dispuesta a declarar bajo juramento. Sí, afirmé. ¿Y no hay ninguna sombra de suicidio? Preguntó. Titubeé y él continuó, ajeno a mi pausa. Espero que no. El suicidio es un asunto feo y desesperado. A nadie le gusta dar un veredicto de suicidio. No, señor. No tengo ninguna duda sobre si Ailita Jembi se suicidó o no. Él me dedicó una sonrisa resplandeciente y me dio unas palmaditas en la mano. Muy bien. Ahora, ya solo tengo que decirles a esos caballeros que usted ha confirmado la declaración del señor Brisbane, y no habrá necesidad de que la interroguen, dijo, e hizo una pausa. Espero que no me crea muy atrevido, pero debe cuidarse ese corte que tiene en la mejilla. Sería una pena que un rostro tan precioso quedara marcado. Yo me llevé la mano a la mejilla, y pasé el índice enguantado por el recuerdo de aquel día aciago en Thorncrack. En absoluto, dije con una sonrisa. Es usted muy amable. Él se sonrojó hasta las puntas de las orejas, y a mí se me ocurrió pensar que estaba frirteando. El juez se levantó y me hizo una reverencia. Gracias, mi querida señora. Ha sido de gran ayuda. Entonces se marchó y yo me quedé sola, mirando al fuego de la chimenea y pensando en que Brisbane se había equivocado, incluso allí, en la región de Yorkshire, el apellido March podía sacarle a uno de un apuro. El jurado y el juez todavía tenían trabajo, y yo estuve esperando a Brisbane durante un rato. Minutos después de que el juez me dejara, volvieron a llamar a la puerta, y apareció Jerusa Ernsab con una bandeja de té. Yo me alegré de verla. Señorita Ernsab. Creía que ya se habría marchado a casa de sus patronos. Ella depositó la bandeja en una mesita, a mi lado, y sonrió. Me temo que mi señora tiene el hábito del chismorreo. Leyó la noticia de la muerte de la señorita Allemby en el periódico y desea que me quede en el pueblo hasta que termine la investigación, para que después pueda contarle la historia completa de primera mano. Las palabras eran correctas, pero en su tono había cierto matiz de desaprobación. Tal vez a Jerusa Ernsab no le importara hablar conmigo, pero no debía de agradarle mucho cotillear con su señora. Yo miré la bandeja del té con desconcierto. Solo hay una taza. ¿No me va a acompañar? Ella frunció los labios. No quisiera molestarla, Lady Julia. Oh, por favor, vaya a buscar otra taza y siéntese conmigo. Me encantaría que me acompañara, si a usted le apetece. Está bien. Solo tardaré un momento. Fue en busca de otra taza y volvió enseguida. Servimos el té y yo me volví hacia ella. Señorita Ernsab, le confieso que tenía otro motivo para invitarla a quedarse conmigo, aparte del placer de su compañía. No pareció que se sorprendiera mucho. Quiere información. ¿Por qué dice eso? Es usted una persona curiosa por naturaleza, Lady Julia, si me perdona el comentario. Oh, completamente, dije yo mientras tomaba un bollito de la bandeja. Y la última vez que hablamos percibí cierta frustración en usted. Creo que le habría gustado preguntarme más cosas, pero se contuvo por la presencia de Lady Betiscombe. Señorita Ernsab, es usted un lince. Adoro a mi hermana, pero hay cosas que son demasiado privadas como para compartirlas con ella. Así que sí, tiene razón. Deseo saber cosas. Entonces comenzamos a charlar, y yo le hice muchas preguntas. Ella conocía algunas de las respuestas, y otras las dedujimos juntas, reuniendo fragmentos de información que ella había oído a lo largo de los años. Creo que al final conseguimos hacernos una idea bastante aproximada de lo que había ocurrido en aquel pueblecito tantos años antes, los fantasmas que habían surgido, y cuáles continuaban habitando aquel pantano. Gracias, señorita Ernsab, dije. Me ha ayudado mucho. Si hay algo que yo pueda hacer por usted. Su mirada se agudizó, y yo sonreí. Pídamelo. Bueno, verá, tengo un poco de dinero ahorrado. Quisiera abrir una escuela para señoritas. No una escuela para que aprendan a comportarse según el papel que deben desempeñar en la sociedad, sino una escuela donde puedan aprender matemáticas y ciencias, danza y deporte. Sé que es una idea liberal, pero tal vez, si usted pudiera mencionárselo a una o dos amigas, y ellas tuvieran hijas a quienes quisieran educar. Será todo un placer. De hecho, le escribiré una carta de recomendación. Puede usarla en todos sus anuncios, tenga el valor que tenga. Ella me lo agradeció efusivamente y yo también le di las gracias por el té y por la conversación, y creo que las dos nos separamos con simpatía la una por la otra. Yo estaba esperando a solas cuando Brisbane llegó, por fin, a recogerme. Estaba exhausto y tenía la cara demacrada. ¿Lista? Me levanté al instante y recogí mis cosas. Por supuesto. Gracias a Dios, dijo fervientemente. Quiero salir de este lugar del demonio. Brisbane utilizaba un lenguaje inapropiado algunas veces, pero en aquella ocasión, en su tono de voz había una urgencia que yo no le conocía. Además, caminaba muy rápidamente y cuando llegamos al camino de Grimsgrave, me llevaba una ventaja de una docena de pasos, aproximadamente. Yo me detuve junto al muro de piedra y esperé. Después de medio minuto, él se dio cuenta de que no lo había seguido y volvió a buscarme, claramente conteniendo su mal humor. Lo siento, me dijo entre dientes. No quería agobiarte. Es que quiero volver a Grimsgrave. Muy bien, respondí yo con una sonrisa. Él me ofreció el brazo con cortesía, y yo lo tomé. Después comenzó a caminar con deliberada lentitud, para acompasar sus pasos a los míos. Yo advertí que poco a poco se relajaba. El aire fresco del pantano debió de llevarse su ansiedad y su ira. Me he sorprendido mucho al no tener que declarar, comenté. Él soltó un resoplido. Sí, sí. Parece que he subestimado el poder del apellido March. Me encogí de hombros. En realidad, es una ilusión. La gente cree que ser la hija de un conde significa algo, así que te tratan de un modo distinto. Y entonces, tú te acostumbras y esperas que siempre te traten así, y ellos piensan que es porque eres la hija de un conde, y al final es sólo porque siempre te han tratado de una manera diferente a la que tú esperabas en primer lugar. Brisbane cabeceó. Es el discurso de lógica más enrevesado que he escuchado en mi vida. No, no es cierto. Además, tú también puedes tener una lógica muy liosa. ¿Cómo por ejemplo? Me preguntó con una ceja arqueada. Como el hecho de permitir a una asesina que se quede bajo tu techo para que intente asesinarte de nuevo y poder atraparla con las manos en la masa. Se te debió de olvidar por completo que cabía la posibilidad de que tuviera éxito, le señalé con acritud. Ah, eso. Tomé precauciones, ¿sabes? No soy un completo inútil. No, pero eres temerario y más terco que cualquier miembro de mi familia. Creo que es por tus lazos familiares. Los Aberdows siempre fueron muy excéntricos. Y la familia de mi madre, añadió él. Tampoco son precisamente prudentes. Cierto, combine. Son gente especial. Me caen muy bien tus tíos. Cuéntame, Rosalie, ¿se parece mucho a tu madre? Era la primera vez que yo había mencionado a la madre de Brisbane en una conversación. Él respondió, pero sólo después de un momento y en voz baja. Sí, supongo que sí. Tenía el mismo color de piel, de ojos y de pelo, y sus gestos eran también elegantes. Pero mi madre tenía algo sobrenatural. Rosalie es sencilla y llana, aunque sea gitana. El hecho de que Brisbane describiera así a Rosalie decía mucho de lo que había vivido en su infancia. Rosalie Smith era una de las personas más exóticas que yo hubiera conocido. Meraíe Young debía de ser como salida de un mito. Caminamos en silencio durante un momento, pero de nuevo, sentí su brazo tensarse bajo el mío. Portia me preguntó por qué Ailid estaba tan empeñada en matarte, y le dije. Yo le expliqué que ella quería que ahorcaran a su madre por tu asesinato, pero esa no es la historia completa, ¿verdad? Creo que también quería castigarte por hundir a Redval. ¿Lo hiciste, no? Durante la expedición de Egipto. No te molestes en negarlo. He visto las fotografías del grupo. Estás muy guapo con bigote. Me pregunto cómo es posible que Lorde Vandale permitiera que estuvieras cerca de su hija. La pobre muchacha debía de estar perdidamente, enamorada de ti. Brisbane no dijo nada y yo continué hablando en un tono ligero. Debió de ser muy fácil causarle la ruina a Redval. ¿Le estaba robando al Lorde Vandale? ¿O estaba vendiendo antigüedades falsificadas? Ya no importa, de todos modos. Evandale comenzó a sospechar, pero había tantos miembros nuevos en su expedición que no podía saber quién era el delincuente. Te pidió que te unieras a su grupo y que desenmascararas al villano. Tú lo hiciste rápidamente. Seguro que tuviste la tentación de colocar una prueba condenatoria, pero no creo que lo hicieras. Creo que esperaste hasta que Redval se traicionó a sí mismo. Creo que las pruebas que le presentaste a Evandale eran verdaderas. Parece que me tienes en muy alta estima, dijo él suavemente. No, lo que creo es que te gusta demasiado jugar al gato y al ratón. Creo que eres completamente capaz de haber organizado las pruebas de su culpabilidad desde el principio, pero eso habría sido demasiado fácil para ti. Eres listo y hábil, y el mentiroso con la cabeza más fría que he conocido. El pobre Redval no habría tenido ni la más mínima oportunidad si hubieras forzado la cerradura de su habitación y hubieras dejado un collar o una estatuilla bajo su almohada. Sin embargo, verlo desmoronarse fue mucho más satisfactorio, ¿verdad? Pues sí, dijo él. Estuvisteis juntos durante meses, todo el largo invierno egipcio, trabajando bajo el sol ardiente y compartiendo la mesa de la comida con el resto de los miembros del grupo. Al principio él se sentía seguro porque creía que te tenía en sus manos, que estabas en desventaja. Para ti debió de ser un placer inconmensurable el verlo desintegrarse mientras comprendía lentamente la verdad, que tú habías ido a Egipto en busca de venganza. Brisbane me miró con disgusto. Tienes una imaginación muy inquieta, Julia. Redval Allemby no hizo nada por el estilo. Hasta el día en que Lorde Vandale lo expulsó de la expedición, pensaba que yo estaba en su poder. Me subestimó por completo. Yo me quedé pensando un instante. Era un hombre muy tonto, ¿no? Sí. Y ya estaba muy enfermo. Cuando fue despedido, se quedó destrozado. Sabía que era su final dentro de la comunidad de egiptología, y volvió a casa a morir, tan sencillo como eso. Dice mucho de su depravación el hecho de que antes de hacerlo pensara en hundir también a su hermana. Yo lo miré con reprobación. No es tan fácil, ¿verdad? No me creo que no aprovecharas la oportunidad de hacerle saber para qué habías ido. Se lo transmitía todos los días, dijo Brisbane con una pequeña sonrisa de satisfacción. ¿Cómo? Le pregunté. ¿No te lo imaginas? ¿Has visto la fotografía? Pensé en las imágenes que había visto, capturadas en un momento efímero, plasmadas para siempre. Negué con la cabeza. No. ¿Cómo le demostraste a Redbal tu sed de venganza? ¿Sed de venganza? Por Dios, Julia, podrías escribir historietas de miedo de la peor calidad. Yo le clavé el dedo en las costillas, y debí de hacerlo en el lado malo, porque se tropezó. Cuando se hirguió de nuevo, estaba muy pálido. Lo siento, Brisbane. Pero yo tenía razón, ¿verdad? Fuiste a Egipto a vengarte y lo conseguiste. Hoy por fin, lo he comprendido todo. Por supuesto, había oído que tu madre fue arrestada por robar un frasco de láudano, y sé que maldijo al juez, a Sir Alfred Allemby, y al boticario también. Era el señor Butters, ¿verdad? Pobre señora Butters. Me pregunto si sabe que fue tu madre quien maldijo a su marido. Claro que lo sabe, me dijo Brisbane, con los dientes un poco apretados y con la mano posada en las costillas. Me hacía tortitas cuando era pequeño. Recuérdame que le pregunte cómo eras de pequeño. Incorregible, me imagino. Completamente. Hablaba en tono de despreocupación, pero yo sabía que tenía miedo de lo que se avecinaba. Yo también. No quería abrir nuevas heridas, pero mientras aquellos recuerdos siguieran envenenándolo, no había esperanza para nosotros dos. La única manera de que pudiera mirar al futuro era dejar atrás el pasado. Yo esperaba con todo mi corazón que fuera capaz de hacerlo. He entendido lo que ocurrió por algo que me dijo Jerusa Earnsab. ¿Quién es Jerusa Earnsab? Me preguntó. La hermana de la posadera. Me contó que seguramente la acusación contra tu madre se habría desestimado, porque los testigos oculares fueron un par de niños. Ailid y Redval Allembi. Apretó la mandíbula y su preciosa boca adoptó un gesto muy desagradable. ¿Te dijo por qué? ¿Te contó que fue por culpa mía? Yo miré hacia adelante mientras continuábamos andando. Era más fácil no tener que mirarlo mientras él liberaba sus demonios. Pues lo fue, continuó. Ailid no había cumplido todavía los diez años, y ya era una gran mentirosa. Yo me mantenía apartado de ellos, de Ailid y de su hermano, pero nuestros caminos se cruzaron. Un día fui a bañarme al río, al lugar donde fluye con más calma, junto al cementerio. Ailid y Redval aparecieron y, como de costumbre, comenzaron a insultarme y a provocarme. Yo los ignoré hasta que me di cuenta de que Ailid tenía un colgante mío, que yo me había dejado entre la ropa. Me lo había regalado mi madre. Me contaba historias sobre la dama cuyo rostro estaba grabado en la moneda, una dama bella y terrible. Yo me preguntaba si la mujer de la moneda era mi madre. Era mi posesión más preciada. Y allí estaba Ailid Ayembi con ella entre los dedos, diciendo que se la iba a quedar aunque fuera una cosa fea de una basura gitana. Salí del río de un salto y la empujé, y le quité el colgante y le dije que si volvía a tocar algo mío iba a matarla. Redval intentó defenderla, pero lo empujé también y lo tiré al río. Todo podía haber quedado en una pelea de niños, pero yo le vi la cara a Ailid. No era la cara de una niña. Era la cara de un demonio. Sabía que iba a hacer algo horrible. Y cobarde de mí, recogí mis cosas y me marché. Pensaba que te habías marchado porque los gitanos no te aceptaban como a uno de los suyos. Brisbane negó con la cabeza. Son más generosos de lo que tú crees. Yo era hijo de mi madre, y ella era una mujer poderosa. Era igual que ellos, montaba a caballo y robaba carteras, y cosía arneses, como cualquier otro chico gitano. Robabas carteras. Se encogió de hombros. De vez en cuando y a gente que tenía dinero de sobra. La familia de mi madre tiene muchos recursos. No era la expresión que yo hubiera usado, pero no era de extrañar que todavía sintiera afecto por su familia materna. Y después de que te marcharas, Ailid Allembi se vengó de ti acusando a tu madre. Brisbane asintió lentamente. Yo soy el culpable de todo lo que le ocurrió. Lo menos que podía hacer era vengarla. Ahora, el círculo se ha cerrado. Caminamos en silencio durante un momento, y de repente, me di cuenta de algo. Metí la mano por el cuello del vestido y saqué el colgante que me había regalado Brisbane, la moneda con la cabeza de Medusa, la mujer bella y terrible. Volví a guardármela rápidamente. No había necesidad de preguntar. Supe con exactitud lo que yo significaba para él. Lo que había significado siempre. En aquel preciso instante Brisbane se giró hacia mí, y yo sentí un arrebato de alegría. Habíamos exorcizado el pasado. Me sentía muy ligera y muy joven. Estábamos comprometidos, al menos a ojos del mundo. Aquel era el momento, entonces, en el que todo iba a arreglarse. Acabo de acordarme de que puse la noticia de nuestro compromiso en el periódico, para darle más verosimilitud, me dijo. Sí, respondí yo, para darle ánimos. Contuve la respiración. Se me olvidó enviar la retractación. Deberían publicarla cuanto antes. Sería más creíble si tú me demandaras por romper el compromiso, pero creo que todo se olvidará mucho antes si lo dejamos así. Yo tragué saliva para disimular mi decepción. Por supuesto. Las demandas por la ruptura de un compromiso son turbias. Siempre me lo ha parecido. Brisbane se quedó inmóvil, mirándome fijamente escrutando mi rostro, y cuando volvió a hablar, no lo hizo con fingimiento. Cada una de sus palabras fue como un poema trágico. No hay dinero, Julia. Ni un penique. He invertido en Grimsgrave todo lo que tenía. Estaba convencido de que había una fortuna bajo el pantano, pero no la he encontrado. Fui un idiota, me dijo con amargura. Lo entiendo, dije yo, aunque por supuesto, no lo entendía. Era muy irónico el hecho de que la fortuna que me había dejado mi difunto marido se interpusiera en mi camino hacia la felicidad. Podría deshacerme de todo mi dinero, ¿sabes? Estoy segura de que le vendrá bien a algún asilo de gatos, o algo así. Él se rió, pero su carcajada estaba llena de desesperación. No volveré a tocarte. No es justo para ninguno de los dos. Asentí. Yo tampoco voy a besarte. Podrías hacerte ilusiones, y yo soy una viuda muy respetable. Estábamos a centímetros de distancia, pero había un mundo entre nosotros. Entonces él me agarró y me estrechó contra sí sin preocuparse de los puntos de las costillas. Yo lo abracé con todas mis fuerzas. Por el amor de Dios, no llores, me ordenó con la cara escondida en mi pelo. No, no, dije yo. Pero me siento muy frágil, así que tal vez tengas que apartar la mirada dentro de un instante. Él se retiró, y yo percibí cientos de emociones en su semblante. Parecía que estaba memorizando mi cara. Sus ojos se detenían en cada uno de mis rasgos. Finalmente me soltó. El entierro de Ailid será pasado mañana. Voy a organizarlo todo para que Portia y tú volváis a Londres al día siguiente. Voy a cerrar la casa. Me marcho de Inglaterra durante una temporada. ¿Cuánto tiempo? Hasta que me recupere de ti, dijo él. ¿Cuándo vas a volver? Nunca. Se dio la vuelta y me dejó allí. Se marchó caminando lentamente hacia el pueblo. Yo lo seguí con la mirada durante mucho tiempo, hasta que ya no pude ver su figura y su pelo negro al viento. Entonces yo también me di la vuelta y me dirigí hacia Grimsgrave Hall. Capítulo 31. Portia y yo hicimos los preparativos para volver a Londres. Yo esperaba que me hiciera cientos de preguntas entrometidas, pero después de verme la cara, me acostó directamente con un whisky caliente. A la mañana siguiente recogí las cosas de Redbal a Gemby, los diarios, las fotografías y los pequeños amuletos del ataúd de los bebés. Lo puse todo en su escritorio preguntándome si alguna vez volverían a ver la luz del día. Estuve a punto de abrir el hueco de la chimenea, pero al final dejé a los niños donde estaban, con la esperanza de que descansaran en paz. Brisbane tendría que ocuparse de que los enterraran en secreto. La señora Batters estaba muy apagada mientras preparaba el desayuno, y creo que nadie tenía muchas ganas de comer. Yo tomé un poco de revuelto e intenté no pensar. Portia le daba trocitos de jamón a Pugui, intentando convencerlo para que comiera de su mano. Pugui no quiere comer, se quejó Portia. Creo que preferiría estar arriba, con Florencia y los cachorros. Para nuestra sorpresa, Pugui había resultado ser un gran padre. Adoraba a Florencia, le ofrecía los mejores bocados de su comida y le permitía usar su cojín favorito. Gruñía cuando alguien se acercaba a su familia, y en una ocasión incluso mordió a Morag cuando ella tocó a uno de los perritos sin su permiso. «No sé cómo vamos a separarlos», dijo Portia. «Vas a volver a vivir conmigo o irás directamente a Rookeri». Yo pensé en la paz del campo en Sussex. Rookeri era una preciosa casita que mi padre me había regalado aquel año, por Navidad. Mi mayordomo Aquinas me había escrito para decirme que todo estaba en orden por fin, y que podía ocupar mi residencia en cuanto quisiera. Allí tendría toda la tranquilidad que pudiera desear. Y tal vez más. La ciudad, con todas sus diversiones, podía ser una distracción mejor en aquel momento. Sin embargo, al pensar en toda mi familia, invitándome a cenar y a salir, sentí dolor de estómago. Quería estar sola y no quería estar sola. Quería hablar de todo mi dolor y mi frustración, pero no quería hablar. En resumen, no sabía lo que quería. Me encogí de hombros y le dije a Portia, no me importa. Supongo que iré contigo una temporada. «Por favor, no seas tan entusiasta», dijo ella con mordacidad. «A mí no me emociona la perspectiva más que a ti, de veras». Yo le hubiera sacado la lengua, pero era demasiado esfuerzo. La señora Butter sacó otra tanda de tostadas, aunque apenas habíamos tocado las que había sobre la mesa. Creo que sólo quería mantenerse ocupada. «Señora Butters, ¿qué hará usted? Si el señor Brisbane cierra Grimsgrave, ¿a dónde va a ir? No se preocupe por mí, Lady Julia. El señor Brisbane se ocupará de todo. Tengo una hermana en Ledes. Él me ha dicho que organizará mi traslado hasta su casa cuando él vaya a marcharse de Grimsgrave. Tengo un poco de dinero ahorrado y estaré bien». «Me alegro de saberlo». «Al menos, alguien estará bien», dije malhumoradamente. «Y Minna», dijo Portia. «Yo arqueé una ceja». «¿Qué quieres decir?» «¿Es que no te lo ha contado todavía?» «Ella quiere quedarse aquí y casarse con Gadwen Ayenby». «Imposible», dije. «Sé que se aman, pero él no puede mantener a una esposa». «Le romperás el corazón a la muchacha», dijo Portia suavemente. «Yo suspiré». «Le he prometido a su madre que iba a cuidar de ella, Portia». «Lo he pensado detenidamente y no puedo permitir que se case con un hombre tan pobre, por mucho que lo quiera». «Si él no puede mantenerla, no puede tenerla». Portia miró a la señora Butters. «Supongo que Gadwen no tendrá un dinero ahorrado como usted, ¿verdad?» La señora Butters negó con la cabeza. «Me temo que no y yo me he encariñado mucho con esa niña. Habría sido una excelente ama de llaves. Cocina muy bien, y tiene buena cabeza para los números. ¿Y si nos llevamos a Gadwen a Londres?» Sugerí. «Podría encontrar un trabajo fijo, y cuando hubiera ahorrado lo suficiente, podría visitar a la madre de Minna y pedirle su mano». «Oh, no», dijo la señora Butters. «Eso no saldría bien. Gadwen es una yembi. Su sitio está en estos pantanos. No podría vivir en una ciudad. Creo que eso lo mataría». Entonces se llevó los platos y Portia y yo nos miramos. «Somos un par de solteronas amargadas», dije. «Pero tú tienes razón, aunque deteste decirlo», respondió ella. «No podemos dejar que se case por amor si eso significa que se va a morir de hambre». «¿Y si tuvieran hijos? ¿Cómo iban a mantenerlos? He sido una tonta por pensar que era posible. Solo quería que tuvieran un final feliz», añadió con melancolía. «¿Por qué ninguna de nosotras lo ha tenido?» Ella asintió, y las dos nos quedamos en silencio. «Entonces tendremos que darle una dote», dije. «Pondremos la mitad cada una. Di una suma, y lo preparemos todo. Lo suficiente como para comprar una granja pequeña y algo de ganado, o un negocio en el pueblo. No podemos ofrecérselo directamente», me advirtió Portia. «Ya lo sé. Sería insultante para ellos. Tendremos que disfrazarlo de herencia. Podemos pedirle a Brisbane que se la entregue a Gadwin, que le diga que fue una herencia que le dejó a Illith. Y podemos usar la misma historia para entregarle un dinero a Gilda también. No creo que Gadwin analice muy profundamente este golpe de fortuna». A Portia se le iluminaron los ojos, y entonces comenzamos a regatear. La señora Butters también participó. Las tres hablamos de las sumas y de los detalles, pero al final, quedamos en un arreglo que parecía adecuado sin ser demasiado generoso. También aclaramos la cuestión de cómo entregar el dinero. Convinimos en dárselo a Brisbane, y Portia se ofreció voluntaria para ponerle al corriente de nuestros planes mientras yo hacía el equipaje. No sé lo que se dijo ni cómo. Sólo sé que, para la hora de comer, todo estaba decidido. Minna salió volando de la cocina al oír que yo bajaba por las escaleras. Todavía tenía un cucharón en una mano, y se le derramó la salsa en las baldosas de piedra cuando me abrazó. ¡Oh, que Dios la bendiga, Milady! Sé que esto es cosa suya. La señorita Illith lo odiaba, y nunca le hubiera dejado dinero. Pero yo sé que Lady Betiscombe y usted han hecho esto entre las dos. ¿Cómo voy a poder darle las gracias? Estaba sollozando abiertamente, y yo me desenganché de ella con cuidado. Si sigues llorando, vas a aguar la salsa y a estropear la comida. Ella se secó los ojos con el delantal y sacudió la cabeza. Es que no puedo creerlo. Sabía que no íbamos a poder casarnos, porque no teníamos ni un penique entre los dos. Y cuando el señor Brisbane nos dio la noticia, fue como un milagro, como si el mundo acabara de abrirse y todo lo que siempre soñé estuviera dentro. Volvió a abrazarme con ferocidad, y después volvió a la cocina rápidamente, y yo me quedé allí pasmada. Era la hija de un conde nacida en medio de una riqueza y unos privilegios que muy poca gente podía imaginar, y sin embargo, en aquel momento, me habría cambiado alegremente por aquella pequeña doncella que tenía todo lo que yo nunca podría tener. El entierro de Ailita Yembi se celebró discretamente en el cementerio de la capilla en ruinas. No hubo cánticos ni llanto, sólo el suave repiqueteo de la lluvia sobre el ataúd. La fosa se había acabado el día anterior, y yo me di cuenta de que Brisbane y Gadwin estuvieron ausentes durante un buen rato antes del entierro. No me dijeron nada, y yo no pregunté, pero vi que la fosa era menos profunda de lo normal, y que el fondo estaba recién removido, como si hubieran enterrado algo antes de que el ataúd de Ailita descansara en él. Nadie debió de darse cuenta de nada, y yo murmuré una plegaria por las almas de los bebés muertos, y también por la de su desafortunada madre, mientras las paladas de tierra la cubrían por fin. Después de tomar un refrigerio en Grimsgrave, todo el mundo se dispersó. Portia se fue a jugar con los cachorritos, la señora Batters a descansar, y sólo Dios sabía a dónde habría ido Brisbane. Valerius, que todavía estaba débil del golpe en la cabeza, se quedó dormitando ante el fuego, y yo encontré a Gilda en la habitación que había compartido con su hermana. Había un pequeño baúl abierto bajo la ventana, que contenía algunos libros y ropa. Pese a las recientes tragedias, Gilda tenía una serenidad que le sentaba muy bien. Incluso sonrió un poco cuando me senté en una silla. Me alegro de que haya venido, me dijo. Quería contarle que me voy mañana. La señorita Earnsab me ha ofrecido un puesto en su escuela. Viviré en Manchester y voy a ayudarla a organizar el plan de estudios. Y cuando lleguen las alumnas, les enseñaré idiomas e historia antigua. A la señorita Earnsab no le preocupa mi falta de educación formal. Dice que aunque sea autodidacta, estoy bien preparada para el trabajo. Creo que es un buen arreglo, le dije yo. Así que por fin, se marcha del pantano. Asintió. Espero que Minna cuide de mis gallinas. Tal vez usted pueda tener algunas en la escuela. Podría enseñar a las chicas a cuidarlas, le sugerí. Todas las mujeres deben tener su dinero, aunque sea solo un poco de vender huevos. Entonces su sonrisa se ensanchó. Tal vez lo haga. Es muy útil. Entonces titubeó y yo me di cuenta de que se estaba preparando para lo que iba a decirme. Yo hablé primero. ¿Se lo ha dicho? No, pero le he escrito una carta muy buena. Incluso le he citado a Done. Creo que le va a gustar. Sí. Me temo que todos mis hermanos tienen debilidad por la poesía. ¿Cree que vendrá por mí? Después de un momento, respondí. Creo que no. Mis hermanos tienen debilidad por la poesía y un carácter muy dócil. Prefieren languidecer con el corazón roto que hacer algo útil al respecto. Su huida es muy afortunada, creo. Puede que a Valerius le dé por escribir sonetos, y eso sí sería una tragedia. Yo hablaba con superficialidad, pero sabía que Valerius iba a sufrir mucho con aquella decepción. Era la primera vez en su vida que intentaba representar el papel de un hombre, y yo lo sentí por él. Tenía tanta compasión, tanta ternura que dar. Su elección profesional se había frustrado por completo, y ahora tenía que soportar otra derrota. Gilda hirguió los hombros y por primera vez desde que la conocía, vi el porte orgulloso y rígido de los Allemby en ella. Sería demasiado fácil, ¿sabe? Ese es el problema. Si me casara con él, estaría segura y cómoda, y seguiría sintiéndome como si estuviera envuelta en algodón. Me da pánico ir a Manchester. Me da pánico vivir en una habitación pequeña y tener que hacerme el té con un hornillo. Me da pánico enseñar. Por eso debo hacerlo. Yo conocía muy bien la sensación de estar entre algodones. Me levanté y le tendí la mano. El miedo es lo que nos hace saber que estamos vivas, querida, le dije. Ella me estrechó la mano y me miró con la cara ladeada. En realidad, era muy guapa cuando no estaba frunciendo el ceño, y yo entendí por qué le parecía atractiva a Val. Tenía una cara interesante y que prometía un gran carácter. ¿Tiene usted miedo, Lady Julia? Me preguntó. Todos los días, dije yo, pensando en el futuro sin Brisbane. Todos los días. Después de dejar a Gilda, fui a visitar a Rosalie y a John de Baptiste para despedirme. Tenía muchas cosas que agradecerle a Rosalie, y sabía que la iba a echar muchísimo de menos. Estaba lloviendo a cántaros cuando llegué a la casita. Sus luces brillaban en la oscuridad de la tarde y transmitían una sensación tan hogareña que estuve a punto de echarme a llorar. Oh, no seas tonta, me dije. Solo estás cansada. Lo que necesitas es una buena taza de té y una buena compañía. Erguí los hombros contra el viento y continué. Estuve a punto de resbalarme sobre la piedra plana que había en el camino, y después, a punto de caerme contra la puerta a causa de una ráfaga de viento que me empujó por la espalda. Lady Julia. Exclamó Rosalie, y me hizo entrar. Al instante estaba secándome las manos y la cara con una toalla. No debería haber venido hoy. La tormenta está empeorando. Quería despedirme, expliqué con la voz ahogada por la toalla. Cuando terminó de secarme y tomó mis cosas empapadas, me di cuenta de que Rosalie no estaba sola. Esperaba ver a Ion de Baptiste, pero no a Brisbane. Él estaba junto a la ventana, mirando hacia el pantano, de espaldas a la habitación. Debía de haberme visto llegar y había tenido tiempo para controlar su reacción. No se volvió. Buenas tardes, Milady, me dijo Ion de Baptiste cordialmente. Se levantó y me ofreció su silla, junto a la chimenea. Yo alcé la mano. No, no puedo quedarme. Sólo quería despedirme. Me marcho mañana muy temprano. Brisbane siguió sin reaccionar. La postura de sus hombros no delataba nada. Estaba enfadado porque yo hubiera aparecido. O estaba destrozado por la idea de que nos separáramos para siempre. Qué lástima, dijo Ion de Baptiste. Le deseamos muy buen viaje. Rosalie fue al armario y volvió, y me puso una pequeña bolsita de seda en la mano. Era como la primera que me había dado, dura y llena de bultitos, y tenía una cinta de terciopelo. Otro amuleto. Este es para mantenerla a salvo, me dijo. Está lleno de cosas que conjuran la protección de Dios, y tiene la bendición de una poderosa Subani. ¿Usted? Pregunté mientras me lo colgaba del cuello. Ella sonrió y alzó la barbilla. Por supuesto. Entonces olvidamos toda la ceremonia. Ella me abrazó y me estrechó contra su corazón. No tema el camino que tiene por delante, querida. Sólo aquellos que caminan con valor eligen el camino correcto. Sonreí al oír sus palabras enigmáticas. Una verdadera gitana, pensé con gran afecto. Le estreché las manos a Ion de Baptiste, que me hizo una floritura. Que tenga buen viaje, Milady, me dijo. Titubeé y después tomé mis cosas empapadas. Fue difícil volver a ponérmelas, porque estaban frías y pesaban, pero lo conseguí. Le sonreí a los dos y me marché. Brisbane ni siquiera se dio la vuelta. Así podría seguir mi espalda con la mirada mientras yo me alejaba, pensé con enfado, mientras daba zancadas firmes. Salí del jardín y cerré de un portazo, y sin mirar por dónde iba. Entre mi irritación con Brisbane y la lluvia torrencial, no veía nada, y me tropecé de nuevo con la piedra del cruce. ¿Por qué nadie quita esta puñetera cosa? Pregunté y le di una patada de rabia. No sé si fue aquel gesto infantil lo que desencajó la piedra, o si el suelo estaba tan empapado que con el más ligero golpe se hubiera desmenuzado, pero eso fue lo que sucedió. En un momento dado, yo estaba en suelo firme y al siguiente caí por un socavón que se abrió en la tierra, moviendo salvajemente brazos y pies. Conseguí agarrarme a una raíz y me quedé suspendida, con los pies colgando sobre el abismo. No me atrevía a mirar hacia abajo. Grité pidiendo ayuda, y antes de que el eco de mi voz se hubiera acallado, allí estaba Brisbane. Debió de verme caer. De otro modo, no habría podido llegar tan rápidamente. Gracias a Dios, dije con un sollozo. Él se tumbó sobre el estómago sin duda, abriéndose todos los puntos de la herida de las costillas. Sin embargo, no hizo ni el menor gesto de dolor. Se giró sobre el hombro para gritar algo, y me imaginé que John de Baptiste lo estaba agarrando por los pies. Estiró el brazo izquierdo para poder alcanzarme y me agarró de la muñeca, con fuerza. No puedo aguantar más y tú no puedes levantarme con un brazo, dije yo, moviendo los pies en un vano intento de dar con un saliente de la pared en el que apoyarme. Brisbane apretó los dientes para soportar el dolor que debía de sentir en el hombro, mientras la lluvia le goteaba del pelo y seguía sujetándome con una fuerza férrea. Confía en mí, me dijo. Ya lo hago, respondí. Me di cuenta de que confiaba más en el que en cualquier otra persona. Mi vida estaba, literalmente, en sus manos, y sin embargo, yo sabía que estaría a salvo. Entonces, me soltó. Sin preámbulo, sin mediar palabra, él abrió la mano y me dejó caer. Yo me quedé demasiado asombrada como para gritar. Aterricé de golpe a metro y medio por debajo de donde había estado suspendida. Bueno, supongo que me está bien empleado por no mirar hacia abajo. Arriba hubo algo de barullo y un segundo después, Brisbane estaba descendiendo suavemente por una cuerda, con un farol en la mano. La luz creaba sombras malignas en los rasgos marcados de su cara. Podías haberme avisado, le recriminé. No quería que tuvieras tiempo de asustarte, respondió él, pero distraídamente. Estaba girando sobre sí mismo con el farol elevado para iluminar las paredes de tierra. De repente su expresión se ensombreció y me tendió el brazo libre. Julia, muévete rápidamente pero con mucho cuidado. Súbete a mi espalda y agárrate. Tenemos muy poco tiempo. ¿Para qué? Pregunté mientras me levantaba. Entonces me di cuenta de que había aterrizado en algo firme y no en barro. Brisbane, esto es madera. ¿Qué estaba haciendo debajo de la piedra del cruce? Ahora, Julia. Me ordenó y yo obedecí. Brisbane silbó y se oyó un chirrido de la cuerda mientras comenzábamos nuestro lento ascenso. Yo apreté la cara contra el cuello de su camisa. Olía a algo muy bueno, pensé vagamente. Algo cítrico, tal vez bergamota. Seguimos subiendo y por fin llegamos al borde del socavón. Ten cuidado ahora. La tierra no está firme, me dijo. Yo trepé con torpeza por encima de él y me caí al suelo. Rosalie se acercó a mí y me abrazó, arrullándome suavemente. Me parecía demasiada atención para algo que en realidad había sido tan poco importante, pero la dejé. Ión de Baptiste estaba a pocos metros, con la cuerda atada a la cintura, tirando para sacar a Brisbane a la superficie. ¿Qué hombre tan extraordinariamente fuerte es su marido? Le dije a Rosalie. Justo en aquel momento, la tierra se colapsó de nuevo. El agujero por el que yo había caído se abrió y las paredes se desmoronaron hacia el interior, con un fragor que parecía el delfín del mundo. Rosalie y yo caímos al suelo y nos agarramos a la hierba empapada hasta que terminó el temblor de tierra. Ión de Baptiste había caído de espaldas y la cuerda se había roto. Yo grité el nombre de Brisbane y me acerqué al borde del agujero todo cuanto pude. Ión de Baptiste me agarró por la cintura y tiró de mí hacia atrás. No es seguro, Milady. Si hay un modo de salir, él lo encontrará. Luché contra él, pero cuando conseguí liberarme, Brisbane estaba subiendo por el borde del precipicio, cubierto de barro negro, con una expresión de desconcierto. Oh, gracias a Dios, dije entre sollozos y me lancé hacia él. Él me abrazó durante unos instantes con fuerza. Claramente estaba demasiado aturdido por la experiencia. ¿Qué es? Pregunté. ¿En qué he aterrizado? En un ataúd, dijo él. Miró a su tía y ella me señaló. Vamos dentro a hablar. Lady Julia se va a enfriar. Brisbane se colocó ante Rosalie. Vamos a hablar aquí mismo, le dijo. Ese es el ataúd de mi madre. Rosalie miró a Ión de Baptiste, pero él se encogió de hombros. Entonces ella se giró hacia Brisbane con una expresión inescrutable. Sí. Ahí está enterrada Meraí e Ión. En un cruce de caminos. Un suicidio, dijo Brisbane. Tú me dijiste que murió en la cárcel. Y así fue. Se ahorcó con su propia combinación, explicó Rosalie con tristeza. Y la enterraron aquí con una estaca atravesándole el corazón, para que no caminara en la muerte. Brisbane se dio la vuelta para alejarse, pero Rosalie lo tomó del brazo. Por eso me quedé. Por mi propia culpa. Yo tuve parte de culpa de que mi hermana muriera, como todos. El boticario, aquellos niños horribles, Sir Alfred. Cuando Meraíe se ahorcó Sir Alfred pensó que el único modo de acabar con la maldición que ella le había echado era portarse bien conmigo. Me dejó instalarme en esta casita, e hizo que enterraran a Meraíe en este cruce para que yo pudiera vigilarla siempre. Y ahora que se ha movido la tierra, ella ha hablado por fin, dijo con los ojos brillantes. Brisbane se quedó mirándola fijamente. ¿Te has vuelto loca? Rosalie comenzó a llorar en aquel momento. Oh, a reír. Los sonidos eran muy parecidos. Oh, mi querido niño. Es que no ves lo que hay ahí. Señaló hacia el socavón, y me di cuenta de que no estaba loca. Estaba completa y maravillosamente cuerda. Es una mina. Grité y me lancé hacia el borde del agujero para mirarla. Brisbane me atrapó por la cintura para que no me acercara al abismo, y ambos miramos juntos. Yo veía vigas y puntales, que seguramente habían colocado los mismos romanos siglos antes. Y entre el barro de las paredes, también vi que la lluvia estaba limpiando unas vetas metálicas oscuras. ¿Es plomo? Pregunté con esperanza. Plata, me corrigió Brisbane. Entonces me miró, mientras una sonrisa lenta se le dibujaba en los labios. Hay una mina de plata en mis tierras. Yo me abalancé sobre él por segunda vez en pocos minutos. ¿Me pongo de rodillas? Preguntó, después de un interludio extremadamente interesante. Me di cuenta de que Rosalie y John de Baptiste se habían alejado un poco para concedernos privacidad. Todavía no se lo has pedido a papá, le recordé. Oh, Dios mío. No sé si voy a poder enfrentarme a eso. Entonces podemos fugarnos a Gretna Green, dije yo, posando los labios sobre el delicioso lugar donde su mentón se unía a su cuello. Ni hablar, dijo él rotundamente. Tu familia me colgaría del árbol más cercano. No, si vamos a hacer esto, lo haremos bien. En Belmont Abbey o en Londres. No me importa. Tú organiza lo que quieras y yo estaré allí, me dijo, mientras me apartaba el pelo empapado de la frente. Y podemos ir donde tú quieras de luna de miel, añadió, con un brillo repentino de picardía en los ojos. Incluso al final del mundo, aunque tú solo tuvieras una combinación blanca. Yo le clavé el dedo en las costillas otra vez. ¿Me oíste? Hasta la última palabra. Después de otro interludio interesantísimo, durante el cual le perdoné completamente por oír la súplica apasionada que le había hecho mientras él estaba inconsciente, al borde de la muerte, me arriesgué a hacerle otra pregunta. ¿De verdad me hubieras dejado marchar? Él me tomó las manos y se las metió en el bolsillo del abrigo. ¿Tienes frío? Deberíamos entrar. ¿Me habrías dejado? Él me miró con la cabeza ladeada, con el pelo completamente mojado y brillante. ¿Y tú? Me mordí el labio. Bueno, yo estaba pensando en hacer una cuantiosa donación al asilo de la tía Hermia, admití. ¿Cuantiosa hasta qué punto? Unos cuantos cientos de miles de libras. Lo justo para convertirme en una viuda respetable y humilde. Tal vez hubiera tenido que buscar trabajo. ¿Y qué sabes hacer? Pensé que tal vez pudiera convertirme en una buena socia de cierto detective privado que conozco, respondí, mientras le acariciaba el labio inferior con el dedo. Él me atrapó la mano y me besó la palma. De repente sentí que las rodillas me flaqueaban, y tuve que aferrarme a él con más fuerza. ¿Socia? Creo que ayudante. Lo miré con severidad. Si vamos a hacer esto, dije, repitiendo sus palabras, vamos a aclararlo bien. Somos socios. Ahora los dos tenemos mucho dinero para contribuir, y los dos tenemos talentos únicos. Creo que seríamos unos socios admirables. Siempre lo hemos sido, respondió él. Y aquella declaración tan sencilla tuvo para mí más significado que la que él hizo un momento después, una mucho más poética y mucho más privada. Brisbane acababa de terminar aquel pequeño discurso romántico con un beso experto cuando oímos que se aproximaban unos caballos. La lluvia amortiguaba el sonido de los cascos. Se acercaba un pequeño grupo y para mi asombro distinguí en él a mi hermano Belmont y a mi sobrino Orlando. Iban acompañados por un caballero y una señorita a quienes yo no conocía, Driftfield, dijo Brisbane. El duque de Driftfield se levantó el sombrero, pese a la lluvia, con una sonrisa resplandeciente. Cuando Belmont me contó que estas tierras eran de un tal Brisbane, tuve la esperanza de que fueran suyas. Le dije que siempre era bueno conocer a un hombre como usted. Brisbane se acercó y ambos se estrecharon las manos. Belmont miraba a su alrededor con incredulidad, con la boca abierta. «Hola, Manti», le dije yo con alegría. «Orlando, ¿cómo estás, cariño?» Orlando desmontó y se acercó a darme un beso pasando por alto, con suma cortesía, mi aspecto desaliñado. «Muy bien, gracias, tía Julia. ¿Puedo presentarte a mi prometida, Lady Harriet?» La joven tenía una cara agradable y una excelente posición sobre el caballo. Yo sonreí. «Lady Harriet, por favor, perdone a mi sobrino. Nunca se le han dado bien las presentaciones, pero es maravilloso al ajedrez. Yo soy su tía, Lady Julia Gray». Asintió con una gran sonrisa. «Oh, no es necesaria tanta seriedad. Preferimos el trato cercano». «¿Cómo está?» Dijo. Después se volvió hacia su padre, que estaba charlando amigablemente con Brisbane. «Papá, creo que esto servirá estupendamente. El pantano es excelente para cazar, y creo que el pueblo mejoraría mucho con un poco de trabajo. Hace falta arreglar el alcantarillado. Tenía una actitud llena de energía y parecía una buena gestora. Yo le sonreí afectuosamente a mi sobrino. Si alguien necesitaba una buena gestión, era Orlando. El chico tenía ambiciones sólidas y al final sería el conde March, una posición de gran autoridad y responsabilidad. Tenía buenas intenciones también, pero no era tan resolutivo y no se expresaba tan bien como su padre. «Para complementarlo a la perfección, nada mejor que una esposa firme, práctica y eficiente». Pero la casa comentó el duque de Driftfield, dubitativo. Lady Harriet agitó la mano. «Con un poco de trabajo podría reformarse estupendamente. Hay que levantar el ala este, por supuesto, y habría que construir un nuevo establo. Y tampoco servirá para siempre. Cuando haya que presentar a nuestros hijos en sociedad y Orlando tenga que asistir a las sesiones del Parlamento, tendremos que vivir en Londres y tal vez esta casa esté demasiado lejos. Pero para los primeros quince o veinte años, me parece que nos vendrá muy bien». Lady Harriet parecía una joven muy decidida, y yo pensé que podría sacar adelante cualquier cosa que se propusiera. «En la casa hay una excelente cocinera y un magnífico administrador para la granja», dije, mirando a Brisbane. Tenía el presentimiento de que no sería difícil convencer a la señora Butters para que se quedara en Grimsgrave, sobre todo después de que se hubieran liberado los fantasmas de entre sus muros. «Y gitanos», dijo Belmont. «Mi hermano había estado muy callado, pero no se le había escapado nada». Driftfield descartó aquella objeción. «Yo siempre les permito acampar en mis tierras». «No hacerlo da mala suerte, ¿sabes?». Saludó con cortesía a Rosalie y Aion de Baptiste, que estaban un poco apartados. Después señaló con un gesto de la cabeza el enorme socavón que había en el terreno. «¿Algún problema?». «No, en absoluto», respondió Brisbane. «En realidad es una mina. Vamos a abrirla de nuevo». «Así pues, me temo que no puedo venderles las tierras». «Discúlpeme», Lady Harriet, añadió. «Una mina es algo excelente para la población local», dijo ella. «Le proporcionará trabajo a la gente del pueblo». Claramente el duque había educado a su hija para que tuviera plena conciencia de las necesidades de aquellos que dependían de ella. «Tal vez pudiéramos hacer un contrato», prosiguió la joven. «Comprar la casa, pero sólo alquilar el pantano para cazar, si prometemos que no vamos a interferir con las operaciones de la mina», preguntó. Brisbane sonrió. «Tiene una buena cabeza para los negocios, Lady Harriet. Estoy seguro de que podremos arreglarlo». «Excelente», dijo el duque, que claramente estaba aliviado porque su hija hubiera conseguido su propósito. En aquel momento pareció que el caballero se fijaba en mí por primera vez, porque se dio cuenta del barro que yo tenía en el traje y en el pelo. «Disculpe mi aspecto, excelencia», dije, pero Drifield agitó la mano. «No se preocupe, Milady. Admiro a las mujeres atléticas que no temen mancharse un poco cuando están haciendo deporte». «Sí, yo soy muy atlética», respondí. Después fui hacia mi hermano y alcé la cara para que me diera un beso. Él me lo dio y yo le susurré al oído, «Baja a saludar a Brisbane». «Va a ser tu cuñado». Belmont abrió la boca, pero la cerró al instante. «Supongo que no voy a poder convencerte para que no se produzca ese desastre». «No». Se quedó callado durante un largo momento y después me preguntó «¿Te va a hacer feliz?». Belmont me miraba con sus enormes ojos verdes llenos de preocupación, y yo le acaricié la mejilla con una gran sonrisa. «¿Te parece que estoy feliz?». Me observó atentamente desde el vestido lleno de tierra hasta el pelo. «Enmarañado y abominable. Nunca te había visto más radiante», admitió. Me besó la cabeza y bajó de la montura. Se acercó a Brisbane y le tendió la mano. «Creo que debo darte la enhorabuena, hermano», dijo con rigidez, y yo supe lo que le había costado aquel gesto. Brisbane correspondió, y yo me situé junto a mi prometido. «Solo espero que sepas dónde te metes», dijo Belmont con un suspiro. «Estoy bien segura», respondí con acritud. Belmont arqueó una ceja. Estaba hablando con Brisbane. Cabeceando volvió hacia su caballo y el grupo se dirigió hacia Grimsgrave. Capítulo 32 Hay poco más que decir, me casé con él. Estas palabras son familiares, pero su simplicidad contiene el mundo entero. Nos casamos a mediados de verano, en la pequeña iglesia de San Bernabé, en Blessingstoke. La ceremonia la ofició el querido amigo de mi padre, el tío Fly, el vicario de la parroquia. Toda mi familia estuvo presente. Como era mi segundo matrimonio, debería haberse celebrado con discreción, pero nada que tenga que ver con los marches discreto. Mi padre sonrió entre lágrimas cuando me entregó a Brisbane, y la iglesia estaba abarrotada de familiares míos. También asistió el tío escocés de Brisbane, el duque de Averdour, que tenía casi noventa años y estaba completamente sordo. Gritó durante la ceremonia, pidiéndole a Brisbane que le explicara lo que decíamos, hasta que Brisbane le rugió. «Acabo de prometerle que pondré a su disposición todos mis bienes terrenales». «Y ahora cállate». A lo cual el duque replicó, «No sabía que tuvieras bienes terrenales». Después se quedó murmurando durante el resto de la misa. De hecho, Brisbane tenía muchos bienes terrenales. La mina se había cerrado cuando los romanos fueron expulsados del norte del país, y no volvió a abrirse hasta que el peso del ataúd de Meraíe-Yong y el agua habían hecho que la tierra se abriera. En la muerte ella le había dado a su hijo la riqueza necesaria para que viviera su vida como quisiera, y a mí me parecía una bendición desde su tumba. Brisbane la había enterrado, de manera desafiante, en el cementerio de Grimsgrave. Se había enfrentado a la autoridad de la iglesia, pero Brisbane no era de los que observaban normas que no respetaba. Rosalie le prometió que pondría flores en su tumba siempre que pasaran por allí, cada verano, porque ella volvía a los caminos con Ion de Baptiste. Yo no sabía si volvería a verlos, pero sí sabía que Rosalie iba a cumplir su promesa. El duque de Drifield organizó todo lo demás rápidamente. Pagó una suma generosa por Grimsgrave Hall y contrató a la señora Butters y a Minna, y a Gadwin también. Minna se estaba preparando para ser ama de llaves bajo la tutela de la señora Butters. La señora Butters, que podía haber ocupado ese puesto, se contentó con permanecer en la cocina, y Gadwin estaba loco de contento con el precioso rebaño de ovejas que le permitió adquirir el duque con vistas a recuperar la ganadería ovina de la zona. Cuando Portia y yo nos marchamos, ya habían empezado las obras en la casa, y el lugar tenía una luz nueva. Lo primero que había hecho Lady Harriet había sido quemar el tapiz de los Allemby, después de declarar que era feo y tenía polillas. Puede que estuviera en lo cierto. A mí me daba un poco de pena que se destruyera la historia de un linaje tan antiguo y tan noble, pero pensé que con todo el dolor y el sufrimiento que había causado aquella familia, y su lento descenso hacia la locura, tal vez fuera lo mejor. Estaba muy contenta con Lady Harriet. Aunque quedara algún fantasma en Grimsgrave, nunca podría vencer a una dama con tanto sentido común y tanto pragmatismo. La última vez que vi la casa, ella había ordenado que rellenaran de tierra el estanque para hacer un jardín. Portia se quedó con Florencia, porque Puggy no quería separarse de su pequeña familia. Yo todavía tenía a Grim, y Brisbane se quedó con Roog, que no quiso viajar con los gitanos. Se quedó tumbado en la carretera hasta que Brisbane fue a buscarlo. Yo no sabía cómo íbamos a arreglarnos para viajar con él, pero tenía unos hábitos muy delicados, y me encariñé con el perro rápidamente. La boda se organizó con mucha rapidez y muy pocos problemas. Yo me limité a dejar que mis hermanas se ocuparan de todos los detalles, y pasé todo el tiempo que pude con Brisbane. Ellas me eligieron un traje elegante y muy adecuado, de seda color lavanda, como recordatorio de un luto que no llevaba, y me pusieron una pequeña corona de capullos de flores de lavanda en el pelo. No llevé velo y para cuando terminó el baile de la celebración, las flores se habían abierto y se habían roto, y después cayeron en las manos de Brisbane como si fueran confeti. Brisbane iba vestido de negro, como siempre, la personificación de la elegancia. Pasamos la noche de bodas en mi casa, en Roqueri. Envié a Aquinas, mi mayordomo, y a Morac, a Belmont Abbey, la casa de mi padre. Cuando por fin nos quedamos a solas, observé la alianza de diamantes que llevaba en el dedo. Te dije que no necesitaba brillantes, le recriminé. Hubiera sido suficiente con un anillo de plata. «Es un anillo de plata bajo los brillantes, y tiene un grabado», respondió él. Me lo quitó del dedo y lo hizo girar hasta que la luz iluminó el interior, justo por donde él quería. Había una cadena de letras y números, H.I. 316. Otra cita de Shakespeare, muy sencilla. «¿Sabes lo que significa?», me preguntó Brisbane, mientras me sentaba. «En su regazo». Yo le rodeé el cuello con un brazo y extendí la mano para que volviera a ponerme la alianza. «Es Hamlet, por supuesto», respondí y recité, «duda que las estrellas sean de fuego, duda que el sol se mueve, duda de la verdad, que pudiera ser mentirosa, pero no dudes de que te quiero», apoyé mi frente en la suya y susurré «nunca lo he dudado, ¿sabes?». «En realidad no». Pero es una cita preciosa. Él me lanzó una mirada perversa. «Bueno, era eso o a buen fin no hay mal principio, acto y escena y, verso 221». Fruncí el ceño. Esa no la recuerdo. Él me pasó un brazo por debajo de las rodillas y se puso en pie sin esfuerzo. Consíguete un buen marido y úsalo como él te use a ti. Yo todavía me estaba riendo cuando él cerró la puerta del dormitorio con el pie. Lo que siguió fue una revelación. Resulta asombroso que una cosa tan simple pueda cambiarlo todo, pero así es. Antes de que entráramos en aquella habitación, el mundo era como siempre, pero cuando me desperté, mucho después de que hubiera amanecido, toda mi vida había cambiado. Me estiré y bostecé lánguidamente satisfecha como un gato. Desperté a Brisbane, que abrió un ojo y me sonrió somnoliento. «Con las prisas me rompiste el corsé», le dije severamente. «Era de encaje francés, ¿sabes?». Añadí, lamentando la pérdida de aquella preciosa confección violeta claro. Lo había encargado a París y había pagado una pequeña fortuna por él. «Te compraré otro». Además, eso no es nada comparado con mi queja. «Roncas», respondió él. «Yo lo golpeé con mi almohada e hice saltar por los aires una lluvia de plumas». Una de ellas se posó en su hombro y yo la soplé. «No es cierto. Debes de haber soñado con otra esposa». Él me quitó la almohada y se la puso bajo la cabeza, y no me dejó otro sitio para apoyarme que su pecho. Me acurruqué contra él, jugueteando con el vello oscuro de su estómago. Hubo otro interludio mucho más interesante que aquellos del pantano, y el sol ya brillaba en lo alto del cielo cuando concluimos nuestro intercambio de afectos. «Todavía no hemos hablado del viaje de novios», dije yo con un amplio bostezo. Brisbane arqueó una ceja. «Si era eso en lo que estabas pensando, recuérdame que me aplique con más empeño la próxima vez», dijo con aspereza. «Oh, no. Solo lo he pensado después, te lo prometo. Si te aplicas con más empeño, no creo que puedas salir de esta cama», le respondí. Él asintió. «Eso está mejor». En cuanto al viaje envié a Mank al continente para que buscara destinos adecuados. ¿Él piensa que estaría muy bien Venecia, o tal vez una villa en Grecia? Me quedé mirándolo con asombro. «Mank nos ha estado buscando una casa». «Por supuesto». «¿Acaso pensabas que iba a casarme contigo y a llevarte a rastras a cualquier sitio?» «Confío en él totalmente». «Siempre se acuerda de preguntar por cosas como las instalaciones sanitarias, por ejemplo», dijo Brisbane, arqueando las cejas significativamente. Le di una lista de sitios que había escrito hace meses para que los investigara. «No puedo creer que hayas estado pensando en esta boda, planeando este matrimonio, durante meses». Me acarició el pelo y enredó algunos mechones en sus dedos. Llevo planeándolo desde que mantuvimos la primera entrevista en el despacho de Grey House, unas semanas después de la muerte de Edward. Tú tenías los ojos muy abiertos y la lengua muy cortante, y estabas empeñada en que no podían haber asesinado a Edward. «Lo dices en broma», dije yo, acariciándole la barbilla. Él negó con la cabeza, me abrazó y me estrechó contra sí. «Me parece recordar que eres tú la que siempre me ha dicho que debo respetar el don de la evidencia». «¿Tuviste una visión sobre mí?» Él no respondió al principio y yo comencé a pellizcarlo hasta que me detuvo. «¡Ay! Ya está bien, fierecilla salvaje! Tuve una visión sobre ti, la primera vez que entré en Grey House, la noche en que murió Edward. Por eso no podía dejar de mirarte mientras él agonizaba entre nosotros en su cama. Te había visto ante mí con tu mano en la mía». No podía oír lo que decíamos, pero tuve la sensación de que te pertenecía, de que te conocía desde siempre, y de que tú me habías estado esperando. Me llevé una sorpresa muy desagradable al saber que ya estabas casada. «¿Entonces por qué fuiste tan frío conmigo? Creía que me odiabas. Odiaba lo que te estaba sucediendo. Sabía que ibas a sufrir cuando él muriera. Además, no creía que yo fuera de los que se casaban. Me quedé mirándolo y lo entendí todo. «¿Me tenías miedo?» «Terror», admitió Brisbane, sonriendo. Me besó la palma de la mano, y yo me acurruqué de nuevo contra él. «No puedo imaginármelo», le dije. «Tú tan frío, tan desdeñoso y tan distante. Yo te daba miedo y sin embargo estaba temblando ante ti, pensando que eras el hombre más inquietante que había conocido en mi vida. No puedo creer que alguna vez hayas tenido miedo de algo. Para mí era una experiencia totalmente nueva, te lo aseguro», dijo él, mientras me acariciaba la espalda. «Yo pensé en el viaje que nos había unido, a la hija del conde y al muchacho gitano de campo, y me maravillé por los caprichos del destino. Tantos giros por el camino, y si alguno hubiera tomado una senda distinta, tal vez nunca nos hubiéramos encontrado». «Cuéntame», le dije. «Cuéntame tus aventuras. Sé que has estado en China y en Egipto. Quiero saberlo todo. Hábleme primero de Oriente. Es muy exótico». Sin previo aviso, Brisbane, mi compañero y mi marido, me tumbó suavemente sobre la espalda. Después me susurró al oído, y se concentró con entusiasmo en las artes conyugales. «Pero quiero saber cosas de China», dije, y me eché a reír, porque él hizo algo muy nuevo y placentero. Se apartó para mirarme con aquellos ojos hipnotizantes, negros como el carbón. Puso un dedo sobre mis labios. Esa es una historia para otro momento. Fin y hasta aquí la narración sobre la vida sobre Lady Julia, espero que hayas pasado un buen rato con estas historias. Si ha sido así recuerda dejarme un me gusta en el vídeo. Déjame un comentario en la cajita de comentarios y te recuerdo que puedes seguirme en alguno de mis canales los cuales te dejo anotados en la cajita de descripción del vídeo. Gracias y te deseo un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!